Buenos días a todos y a todas, a los que están aquí, a los que están en sus ordenadores. Antes de empezar, procedemos a mostrar nuestra solidaridad con los afectados del COVID y procedemos a guardar un minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La aprobación sí procede. ¿Intervenciones? La damos por aprobada. Pasamos, la damos por aprobada y pasamos al punto número 2. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de los órganos unipersonales desde el día 29 de febrero de 2020 al día de la fecha. ¿Intervenciones? Don Guillermo. Don Guillermo, tiene usted la palabra. Buenos días. Gracias. Sí, respecto a este punto del Pleno, el Grupo Popular nos gustaría que el Secretario hiciera acostar en el acta a que no tomamos conocimiento, dado que no se nos han facilitado los decretos y resoluciones de los últimos tres meses, con lo cual no nos podemos dar por enterados. Me avisan, me informan que ha habido un problema informático, un revisoramiento de los correos. Lo cierto es que le ruego, si es común el que los grupos políticos no conozcamos estos decretos y resoluciones, pues que se posponga para otra sesión plenaria. Y si en nuestro caso somos los únicos que no lo hemos recibido, pues que no se nos incluya en esa toma de conocimiento de decretos y resoluciones. ¿Secretario? Sí, buenos días a todos y a todas. Yo le aclaro el tema. Tiene razón que efectivamente el enlace que dirigía a la base de datos donde estaban los decretos y las resoluciones, hubo algún problema informático. A mí me avisó ayer por la noche el concejal, don Carlos Tarife, y están intentando restablecer el enlace. Entonces, se puede dejar y el próximo pleno se dará cuenta, además de los que corresponda del último mes, de todos desde el día 28 de febrero. Secretario, por mí me gustaría aclarar si ha estado a disposición, independientemente de que lo dejemos sobre la mesa para la dación de cuentas en el siguiente pleno, si ha estado a disposición de los concejales de forma… Si falló la forma telemática, pero había otra forma y, por tanto, hemos cumplido el requisito de ponerlo a disposición de los concejales. Independientemente de que se deje la dación de cuentas para el siguiente pleno y se arrastre. Sí, perdón. Sí, ha estado a disposición lo que ha habido un problema. Los decretos y resoluciones son muchos, son varios miles, de sesión a sesión. En este caso llevamos dos meses y pico sin dar cuenta de decretos y resoluciones… Dos meses, no dos meses y pico, marzo y abril y mayo. Sin dar cuenta de los decretos y resoluciones, se hace un… se vuelcan todos a un disco virtual y se pone un enlace para que se puedan consultar. No se pueden remitir por correo, obviamente, porque tiene un peso de muchos… más de un giga en este caso y el sistema es ese. A mí me los pasa… me pasa el enlace la vicesecretaria. Se comprobó al principio, pero después efectivamente hubo algún problema y ayer por la noche me entero de que no funcionaba el enlace. Entonces… pero ha sido un problema puramente técnico, informático. No ha tenido… los decretos están pasados, están en la base y es cuestión de restablecer el enlace, que están intentándolo ahora en este momento. Es decir, dentro de diez minutos seguramente se podrá acceder de nuevo. Pero yo comprendo que no estuvieron el enlace funcionando operativo durante todo el plazo previo a la celebración de la sesión y, por lo tanto, si ustedes deciden que se vuelvan a traer para la próxima sesión, no hay problema. ¿Acordamos por unanimidad esto? Perfecto. Pues, el próximo punto… en el punto número dos del próximo pleno, daremos cuenta, entrará también este punto número dos de este pleno. Señor portavoz. Sí, por una sesión… parece que los consejales que están por videoconferencia estudiando no tienen una calidad o que no recibo a lo mejor hablar con el servicio para mejorar la calidad de la calidad del servicio. Vamos a seguir y, en el caso de que algún concejal no escuche desde su dispositivo, pide la palabra y para tomarlo en consideración, pero sí que es mi deber como presidenta del pleno que todos estén escuchando. Por tanto, podemos parar en cualquier momento si nos lo advierten pidiendo la palabra. Pasamos al expediente relativo a la ordenanza sobre publicidad exterior, aprobación inicial. Doña Matilde. Buenos días a todos y a todas. El expediente de la aprobación inicial sobre la ordenanza, que ya se discutió en la correspondiente comisión, recoge temas tan importantes y tan relevantes como la eliminación de publicidad si existe. Además, yo creo que el contenido ya lo conocemos todos y sería la aprobación inicial. Don Juan José. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Nosotros ya anunciamos en la Comisión Informativa nuestro apoyo a esta modificación de la ordenanza. Lo único que las alegaciones a las que hace mención el informe habla de alegaciones de cinco empresas, cuatro empresas que más o menos se corresponden con las más importantes del sector y la asociación de empresas de publicidad exterior, que hacen una serie de alegaciones que se desestiman, pero que no aparecen en el expediente. No sé si la señora consejera nos podía explicar cuáles eran y los motivos para desestimarlas. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Doña Matilde. Bueno. Doña Matilde, dé al micro. Esto, en todo caso, es una cuestión que correspondería clarificarla a la parte técnica. Los técnicos fueron los que entendieron que no se tenían que incluir y, por tanto, es una cuestión técnica que sin ningún problema se consultará y yo se lo comunicaré. Don Juan José. Lo ideal es que conste, aunque sean explicaciones técnicas, pero tiene que estar en el expediente, ¿no? No quedarnos al albur de saber cuáles fueron los motivos para excluirlas, ¿no? Por si no pueden remitir, lo agradeceríamos. Perfecto. Pues, antes de pasar, con el compromiso de añadir las consideraciones técnicas por las que han impedido incorporar esas alegaciones en el expediente. Pasamos a votación. Secretario, no sé cómo... Vamos a pasar a la votación. Dos segundos. Secretario, ¿don Guillermo? Sí, me informan que hay personas que están pidiendo la palabra y no se les ha dado. Bueno, el concejal Tarife hace tres minutos que ha pedido la palabra, según me está informando. Gracias, señor alcaldesa. Gracias, don Guillermo. Se la damos ahora. No obstante, vamos a hacerlo así. Cuando pida la palabra, que sea porque estuve esperando al inicio de los temas. Estamos todos aprendiendo cómo es el procedimiento. Me pidió la palabra el portavoz de Coalición Canaria e hice una espera para ver si alguien la solicitaba. ¿Cómo? Aquí se marca en el... ¿Cómo? No vi a nadie fue por el que le di la palabra al portavoz de Coalición Canaria. Yo entiendo que estamos todos aprendiendo. Simplemente la advertencia no es para que sepamos cómo vamos a tener que seguir funcionando luego. Sí, pero se enciende ahí. Sí. Señor Tarife. Señor Tarife. Señor Tarife. No sé si podría comprobar si él micro lo tiene abierto. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Me oye ahora? Ah, perdón. Gracias, don Carlos. Hola. ¿Se me oye? Sí, se le oye. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si podemos continuar ya. Sí, tiene usted la palabra. Tiene usted la palabra. No, simplemente, bueno, yo quería intervenir para agradecer el estupendo trabajo del equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo con esta ordenanza, porque además es una ordenanza muy importante para el sector de la publicidad en Santa Cruz de Tenerife. Teníamos un texto, bueno, teníamos varios textos. La publicidad exterior estaba regulada en varios textos normativos del Ayuntamiento y yo entiendo que esta aprobación inicial era muy importante y solamente quería intervenir para eso, precisamente para valorar el esfuerzo que ha hecho la Asociación de Empresas de Publicidad que de alguna manera fueron las que nos hicieron ver la necesidad de este sector en Santa Cruz y agradecer el trabajo técnico de la Gerencia de Urbanismo, alegrarnos de que esta ordenanza vaya a aprobación inicial. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Doña Matilde. Bueno, comentarles que me están confirmando que las alegaciones sí están incluidas dentro del expediente. No obstante, yo lo comprobaré, me lo está confirmando ahora la Secretaría de la Gerencia y no obstante, si no fuera así, se incluiría, pero que ya se contienen dentro del informe. ¿Vale? Don Juan José. Seguramente están en el expediente, pero no es la información que nos remitieron a nosotros. Por eso era la petición. Procedemos a la votación. ¿El secretario? La votación… Hay un sistema de votación electrónica. Yo voy a activar la votación en este momento. De todas maneras, entiendo que los miembros de cada grupo político votan en el mismo sentido que van a votar sus portavoces, lo digo con el fin de que no haya ninguna duda finalmente. Secretario, pregunta jurídica. En el caso de que los portavoces pueden fijar aquí la posición de sus concejales y en el caso de que haya una discrepancia, el concejal podría decir que va a votar cosa diferente de su portavoz, esto es posible. Si algún concejal tiene un voto discrepante respecto de su grupo, que pida la palabra y se le anota el voto discrepante. ¿Portavoces, les parece que funcionemos así a lo largo del pleno? Que ustedes fijen la posición de sus concejales y solo en el caso de que alguno de los concejales de su grupo voten diferente de ustedes, que nos lo digan y procedemos. Será más rápido, ¿les parece? Pues procedemos a votar. Si hay un concejal que vota distinto a su portavoz de su grupo, nos lo hace costar, lo mismo pide la palabra. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Damos el punto de aprobación por unanimidad y pasamos al punto número 4. Convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas del alumnado de grado y máster oficiales. Señor Zabaté. Gracias. Gracias. ¿Se me oye ahora? Ahora se le oye. Tiene usted la palabra. Perfecto. Bueno, básicamente este es un convenio de colaboración, como otros anteriores, para la práctica de alumnos de la Universidad de La Laguna. Y, bueno, insisto, no tiene muchas variaciones respecto a los que ha habido hasta ahora. Y se propone, pues, renovar dicho convenio. Gracias, señor Zabaté. ¿Perdón? Gracias. Ah, es que, vamos a ver, la sala se oye fatal. Vale. Se te oye a la alcaldesa, supongo que porque se acerca el micrófono, pero los demás tenemos verdaderas dificultades para escucharlo. Vale. Gracias, señor Zabaté. Muchas gracias, alcaldesa. ¿Hay alguna intervención? ¿En los ordenadores? ¿En los ordenadores? ¿En los ordenadores? ¿En los ordenadores? Ahí se viene. Don Juan José, ¿tiene que usted pegarse al micro? Porque ya ve que se está oyendo mal en... No lo sabe. Zabaté, quita el micro, por favor. Por aquí. Hola. Sí. Sí, solamente para congratularnos por la suscripción de este convenio que viene a dar continuidad al iniciado en el mandato anterior. Y lo que sí, instar a la posibilidad de seguir ampliando el número de titulaciones y de plazas para prácticas externas que puedan realizarlas en las instalaciones del ayuntamiento o de cualquiera de sus organismos autónomos o empresas públicas. Estoy de acuerdo. Una palabra más. Procedemos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Algún concejal vota de forma discrepante de sus portavoces? Queda aprobado por unanimidad el punto número 4. Y pasamos al punto número 5, expediente relativo a renuncia al cargo del concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz, de don Juan Ramón Lascano de la Concha. Secretario. Sí, con fecha 17 de abril presentó escrito de renuncia al cargo el concejal del Grupo Mixto, don José Ramón Lascano de la Concha. Se trata simplemente de quedar enterados de su renuncia y remitir la certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central a efectos de que expida la credencial a favor del siguiente de la lista del Partido Ciudadanos, por el que había resultado elegido el concejal, señor Lascano de la Concha. ¿Alguna intervención? ¿Don Guillermo? ¿Don Guillermo? Sí. Sí, gracias, alcaldesa. Seguro que me voy a adelantar a su intervención, por eso quería esperar a que usted la hiciera. Únicamente sumarme al agradecimiento que imagino que va a expresar el Pleno a la labor del concejal que ahora deja de pertenecer al Pleno. Probablemente me haya adelantado porque le correspondía a usted, por eso esperaba que usted tomara el turno, agradecer la labor pasada, presente y futura de Juan Ramón Lascano a este Ayuntamiento. ¿Todo con José? Sí, solamente para sumarnos al agradecimiento por los servicios prestados, aunque sea de otro grupo político, yo creo que siempre cualquiera de nosotros, desde su orientación política, intenta hacer lo mejor posible por la ciudad y en ese sentido manifestar nuestro agradecimiento por los servicios prestados a la ciudad. Don Ramón. Muy buenos días, pues en el sentido de los compañeros que me han precedido, agradecer su esfuerzo al señor Lascano y expresarle nuestros mejores deseos para su futuro. Gracias. Don José Ángel. Muchas gracias, alcaldesa. Aunque he tenido la oportunidad de hacerlo de forma telefónica hablando con el concejal, personalmente, lo hago hoy aquí también y lo hace todo mi grupo municipal. Agradecerle a don Juan Ramón la labor que ha realizado al frente de dos áreas importantísimas y fundamentales en este Ayuntamiento, como la Gerencia Municipal de Urbanismo e Infraestructura. Desearle lo mejor en sus proyectos futuros. Y, por supuesto, esta es su casa y esperamos verle pronto colaborando nuevamente con la ciudad de Santa Cruz. Bueno, pues por supuesto sumarme, porque además estamos hablando de mi compañero, ese agradecimiento al trabajo realizado en el tiempo que ha estado aquí y desearle, por supuestísimo, lo mejor que al igual que José Ángel Martín, pues también se le ha expresado con anterioridad y no únicamente a él, sino también en los distintos medios cuando se preguntaba sobre esta cuestión. Muchas gracias, don Guillermo. Por supuesto que no se me ha adelantado, está usted en el turno de portavoz y además le agradezco a todos los grupos el tono que creo que debe ser el adecuado. Porque una cosa es la crítica política y a la acción política y otra cosa es asumir que todos los que estamos y en el puesto que nos dan los ciudadanos, damos lo mejor de nosotros mismos desde nuestra visión para mejorar Santa Cruz. Y por tanto, cuando uno aparca la discrepancia en temas políticos, detrás está no solo el esfuerzo, sino las personas que somos, por tanto, agradezco el tono utilizado a todos los portavoces, se le trasladará. Si les parece, se suman, será el de la unanimidad del pleno, dándoles gracias por el esfuerzo, por las horas sin dormir y por los disgustos, intentar compensarlo de esta forma y desearles mucha suerte en sus proyectos, en este caso personales y profesionales que emprendan. Pasamos a la parte declarativa, mociones institucionales, sexto punto, moción institucional por la que se acuerdan medidas para preliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en Santa Cruz de Tenerife. Turno de portavoces. El secretario, sí, perdón. Sí, eso iba a decir, vamos a hacerlo de otra forma porque en este caso no estamos hablando de un folio que pueda leer el secretario como otras mociones institucionales. Así que si le parece, haciendo costar, vamos a, hacemos, y aquí toca, a pesar de que sea una declaración institucional, y si ustedes me lo permiten, voy a darle la palabra a los portavoces para que resalten lo que entiendan que va a ser resaltado de este acuerdo institucional que, insisto, no es un folio. ¿Don Guillermo? Sí. Sí, gracias, alcaldesa. Ciertamente no tenía pensado intervenir en este punto, de verdad que usted me da pie a hablar en nombre del Partido Popular, pues tengo que expresar el sentir del Partido Popular. Esta moción no tenía que haber venido a este pleno, tenía que haber venido al pleno de abril que no se celebró y que íbamos a debatir a mediados de mayo. Por eso, cuando nosotros pretendimos hacer un pleno monográfico sobre el COVID y que se celebrara en mayo, trabajamos en un documento conjunto que aglutinara el consenso de todo, y, al parecer, todas las fuerzas políticas para sacar a Santa Cruz de la crisis económica y social. Lo cierto es que ese pleno no se llegó a celebrar y, lógicamente, no es más dejar en saco roto ni tirar a la basura el trabajo que ya se vería hecho. Y es lo que hoy la trae aquí. Es una moción que, en la parte positiva, recoge el consenso de las fuerzas políticas. Lo creo que es muy bueno y muy positivo. Pero, en la práctica, considero que se queda un poco corta y ese es el motivo del que, aprovechando este pleno ordinario, hayamos presentado otras propuestas que también pretendemos someter a debate para ayudar a sacar a Santa Cruz de esta crisis. No obstante, por supuesto, texto trabajado ante todos, destacando la parte positiva de que ha habido un consenso en torno a un texto y vamos a votar a favor. Don Ramón. Muchas gracias. Pues sí, creo que hay que destacar el espíritu del consenso de todas las fuerzas políticas, entendiendo que hay que priorizar en la crisis económica que se está produciendo y que se avecina y que habrá que intentar que sea lo más leve posible, pero creo que ha habido un consenso en entender que los ingresos del ayuntamiento se reducen y las necesidades de nuestras vecinas y vecinos aumentan. Creo que se ha enfatizado por parte de todos los grupos la idea de que tiene que haber una respuesta en materia de política social muy importante, la está habiendo, y tiene que haber también una respuesta muy importante en materia de apoyo al tejido productivo. Creo que hemos consensuado una serie de medidas definidas con trazo grueso, lógicamente, porque ese es el mejor espacio para el consenso y, evidentemente, en plenos posteriores vamos a seguir debatiendo, proponiendo y aprobando, apoyando, en fin, dependiendo de la posición que cada grupo adopte, medidas concretas para actuar en función también de cómo evoluciona la situación, de con qué recursos vaya contando el ayuntamiento y qué necesidades se vayan manifestando. Así que, en fin, felicitar al resto de grupos, felicitarnos todos los grupos por haber dado esta muestra de entendimiento y de compromiso cívico con nuestra ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, expresar nuestra satisfacción por haber alcanzado un acuerdo para esta moción. Nos hubiera gustado que hubiera sido un pleno extraordinario para tratar las consecuencias de la crisis en Santa Cruz y las medidas que debemos emprender entre todos para salir adelante. Muchos municipios lo han hecho. Santa Cruz es el municipio que, en cifras objetivas, ha tenido el mayor impacto. Desgraciadamente, encabezamos el ranking negativo de afectados por esta pandemia y nosotros entendíamos que haber dedicado un pleno monográfico a este tema lo merecía, mucho más que cualquier otro aspecto que podamos considerar en estos momentos en la ciudad. No obstante, esa propuesta que hicimos desde el 8 de abril de un pacto por Santa Cruz orientado no solo al corto plazo, que es lo que tenemos que afrontar ahora, sino también esas medidas que nos permitan cuanto antes que Santa Cruz recupere el músculo de su actividad económica y que permita cuanto antes recuperar la normalidad, yo creo que está muy bien que la ciudadanía lo demanda, demanda que en estos momentos los distintos grupos políticos intentemos y busquemos soluciones consensuadas entre todos y este documento así lo es. Puede parecer descafeinado, yo creo que para todos los que estamos aquí, porque no incluye todas nuestras propuestas, pero en aras del consenso era importante buscar ese mínimo común múltiplo a partir del cual empezar a crecer. De ahí que nuestro grupo político también haya presentado una batería de propuestas que entendemos que vienen a ayudar para ello. Y también me gustaría destacar por último algo que hemos introducido, que propusimos en la última Junta de Portavoces y que todos hemos aceptado, en la medida en que este sea un documento, por un lado, vivo, es decir, que no se quede en esto, sino que sea revisable en el sentido de que en unos meses podamos estar hablando de nuevas medidas que incorporar desde el consenso y, por otra parte, que tampoco se quede exclusivamente en el ayuntamiento, en las fuerzas políticas que estamos aquí, sino que se abra a la sociedad chicharrera que podamos formar ese gran pacto donde incluyamos a los agentes sociales, a los agentes económicos, al movimiento ciudadano en Santa Cruz, de tal manera que tengamos realmente una herramienta muy potente para, entre todos, afrontar con éxito la salida de la crisis. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Doña Matilde. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, la moción institucional que traemos hoy aquí, sin duda, pues es la culminación del trabajo que se acordó por todos los portavoces cuando se decretó el estado de alarma. A partir de ese momento nos pusimos todos a trabajar en equipo. Yo creo que la unión ahora, en este momento, es más importante que nunca, aún si cabe. Y a lo largo de las diez juntas de portavoces que se mantuvieron durante estos dos meses de confinamiento, pues ha salido un documento que, sin duda, yo hago la misma valoración que todos los grupos políticos hoy aquí presentes. Pues muy positivo. Desde luego, estamos todos en la misma línea. Somos todos conscientes de todo el apoyo que tanto el tejido empresarial como en el ámbito social vamos a tener que hacer. Considero que es un documento realista. Comparto también, por supuesto, la opinión que acaba de decir ahora mismo don Juan José Martínez con respecto a que tiene que ser un documento vivo. Es un punto de partida real ajustado a la situación económica que también va a sufrir la institución. Y yo creo que todos también la conocemos sin perjuicio de que, evidentemente, según vaya evolucionando la crisis, pues se tendrá que ir adaptando a las nuevas situaciones y realidades que se nos den en cada momento. La verdad que me alegra muchísimo. Yo creo que es un ejemplo el que haya unanimidad en cuanto a la aprobación de esta moción institucional. Y creo que es muy importante para el municipio que ese sea el talante y la forma de trabajar. Muchísimas gracias. Don José Ángel. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo quiero destacar el momento y el calado de este documento. Este no es cualquier documento, es un documento que nos va a marcar unas líneas de adaptación a medio, corto y largo plazo en Santa Cruz. Y es la primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, que todas las fuerzas políticas, nacionalistas, progresistas, conservadores, liberales, se ponen de acuerdo en un documento este calado para sacar para adelante y salir de una crisis tan importante como la que parece que se nos puede venir encima. Por lo tanto, una de las cosas que yo creo que debemos hacer es poner en valor este documento. Porque es un documento que no todas las instituciones han podido pactar. Veamos el gobierno de Canarias las dificultades que está teniendo. Si miramos al Estado, pues muchísimos más. No son espectáculos agradables por parte de ver, por parte de nadie. Y que nosotros hoy aquí en Santa Cruz hayamos dado ejemplo de cómo fuerzas políticas, en principio ideológicamente, están separadas. Se ponen de acuerdo en un documento tan importante. Creo que es una lección que todos los que estamos aquí deberemos y debemos poner en valor. Insisto, yo que llevo ya unos cuantos buenos años en este ayuntamiento, creo que es el documento más importante que se ha aprobado por el nivel, sobre todo, de consenso. Independientemente de que en las medidas algunos se pueden sentir más o menos reflejados, algunos pueden entender más descafeinadas o más cafeinadas. Pero desde luego el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos en intentar sentirnos reflejados en este documento, creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ponernos en valor. Ahora más un documento que se cierra en tiempo récord. Empezamos a hablarlo prácticamente en las primeras semanas de mayo y es precisamente el día 25 de mayo cuando logramos cerrarlo con ese colofón, con la aportación que realizaba don Juan José Martínez de hacer una pequeña introducción donde proponemos que el documento sea vivo y abierto. Por supuesto, era la filosofía inicial del documento y es verdad que había que reflejarlo también por escrito en el mismo. Yo creo que ha llegado al pleno, que ha llegado porque no había posibilidad antes y desde luego, independientemente del marco en donde lo aprobemos, quedémonos con darle valor al documento que desde luego la tiene y mucha. Porque la unidad de las fuerzas políticas en un momento tan grave es lo que demanda la ciudadanía y no todas las instituciones pueden decirlo. Muchas gracias, don José Ángela. A mí sí me gustaría hablar para después, además de escucharles, darnos cuenta de la calidad de los grupos políticos que tienen la ciudad de Santa Cruz y a la altura que han estado ustedes de lo que se espera y demanda de nosotros, que es mirar por la ciudadanía y en todo caso, pues decir, a mí me hubiera gustado porque yo hubiera hecho, pero soy capaz de saber que en el acuerdo tengo que dejarme pelos en la gatera, si se quiere. Tengo que saber que en el acuerdo no tengo que reflejar lo que nos separa. Tal ha sido así que fíjense que la discrepancia que se ha mostrado abiertamente en este pleno es cuando se debía realizar esa aprobación o en la forma, de forma monográfica o no, o en un pleno en un mes o en otro, irrelevante en la dimensión del documento que estamos aprobando y ofreciendo a la ciudad de Santa Cruz. El cómo es desde luego menos importante que el qué en este caso y desde luego poner en valor el trabajo hecho en estos meses por la Junta de Portavoces que preside don Juan José Martínez y por todos los grupos municipales en esas reuniones de forma formal y de forma informal a lo largo de este mes de mayo y las reuniones que ustedes han tenido para poder hacer aportaciones con colectivos sociales, vecinales, sindicales y económicos. Y sin más, yo creo que un secretario que le damos por aprobada esta propuesta de resolución, felicitándonos todos de poder llegar a ese acuerdo. Pasamos a las mociones de los grupos políticos. El punto número 7 que presenta doña Dolores Espinosa Padilla, aconsejala del Grupo Unidas Podemos para promover la economía azul en Santa Cruz de Tenerife. Doña Dolores, tiene usted la palabra. Doña Dolores, puede hablar. Tiene la palabra concedida también por el ordenador. De verdad, sí. Voy a ver si tiene el micro. No, pero se debería abrir la pantalla. Esa ahí. Debería aparecer una pantalla. Vamos. Gracias. 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 Primero que nada, todos estamos teniendo un poquillo de problemas. Esto es la novedad. Canarias necesita diversificar su economía de modo que el turismo no sea su único motor. Nos lo han mostrado las consecuencias de esta pandemia del COVID-19. El turismo no puede ser el único motor y por este motivo es urgente que desde las administraciones públicas impulsemos iniciativas que nos permitan desarrollarnos en otros sectores que generen nuevos empleos. Tenemos que hacerlo sí o sí. La economía azul reconoce la importancia de los mares y de los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Definición que hace la propia Unión Europea. Según los datos del Centro Tecnológico de Ciencias Marinas en 2015, el conjunto de actividades vinculadas al mar generan las islas más de 2.700 millones de euros y da empleo a unas 60.000 personas en 165 profesiones diferentes. Dentro de la economía azul también están formando parte la desalación, la acuicultura, la biotecnología o las energías renovables marinas. En Canarias tenemos 1.500 kilómetros de costa. La Comisión Europea presentó en septiembre del 2017 un estudio sobre la explotación del potencial de las aguas de las regiones ultraperiféricas para un crecimiento azul sostenible, donde por ejemplo en biotecnología señala la producción de microalgas como la base de la futura actividad de la biotecnología azul. En Santa Cruz contamos con el Centro Oceanográfico de Canarias, que pertenece al IEO, Instituto Español de Oceanografía, institución científica puntera que estudia los recursos marinos en el archipiélago. El IVO, Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González, que está orientado a la investigación como sustancias farmacológicas activas procedentes de fuentes naturales terrestres y marinas. Y el Instituto Tecnológico de Canarias, que investiga la biotecnología azul a través del desarrollo experimental y de la investigación aplicada de nuevas tecnologías marinas para la industria de la alimentación con las microalgas, la cosmética, la agricultura y el medio ambiente en Canarias. Debemos añadir todas las investigaciones de la Universidad de La Laguna y de las Palmas de Gran Canaria. La economía azul aboga por aprovechar los recursos que nos ofrece nuestro medio más cercano, apostando por la economía local y disminuyendo los costes y contaminación que genera el transporte de recursos de zonas geográficas lejanas. Además, reiterar que en vista de las evidencias que se han demostrado con esta pandemia, necesitamos depender muchísimo menos del turismo y buscar opciones que generen empleo para nuestra población. Muchas gracias. 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 Gracias, doña Dolores. Apague yo usted el micro. Gracias. 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 Gracias por la organización de este pleno también, que está resultando un poco diferente. Y nada, nosotros desde este grupo vamos a apoyar esta moción presentada por Unidas Podemos. Nos parece una propuesta muy, muy interesante y que ya es hora de que nos empecemos a inclinar hacia esta economía, porque efectivamente, tal y como nos cuenta la moción, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y entre ellas que no solo podemos depender exclusivamente del turismo como lo conocemos a día de hoy, de turistas en hoteles y playas. Hay que apostar por otros modelos de economía y esta economía azul de la que nos habla esta emoción es una magnífica idea. Y nosotros lo tenemos aquí, aquí al lado, tenemos el mar a un paso en nuestro municipio y no lo estamos ni aprovechando ni disfrutando. Apoyamos los proyectos de investigación que presente la universidad, por supuesto, y así como a cualquier otra entidad o empresa que incentive actividades relacionadas con el mundo de la pesca, la acuicultura y la biotecnología. Tal y como nos dice doña Dolores, es creación de nuestro, es creación de puestos de trabajo, pero también puede ser innovación e investigación y, por qué no, convertir Tenerife y las islas en un referente en estas áreas. Por supuesto, apoyaremos también el desarrollo e inclusión de energías renovables marinas. Este grupo siempre va a estar, va a presentar su compromiso con el medio ambiente porque somos de los que queremos reducir al máximo la generación de residuos sin control que son los responsables del estado crítico en el que se encuentra el planeta. Y por último, para seguir con el orden expositivo de la moción, nuestra compañera concejal que presenta esta moción nos habla de las actividades náuticas vinculadas a la divulgación y disfrute sostenible de la naturaleza. En este punto, sobra decir que también estamos de acuerdo porque el mar y las actividades náuticas también generan puestos de trabajo de muchísimas maneras. Ahora bien, ayer mismo conocimos la noticia de que el único acceso al mar público con el que cuenta la ciudad se va a cerrar. A ver si el ayuntamiento hace algo al respecto, porque si no, doña Dolores, parece que aquí no se cumplirá su propósito de incentivar las actividades náuticas porque no hay acceso al mar. Nos hablan siempre de abrir la ciudad al mar y van a cerrar una instalación de deportes marinos, algo que nos parece incomprensible. Esto va a suponer que trabajadores queden despedidos, que usuarios se queden sin poder practicar los deportes marinos que les gustan y, por supuesto, nos olvidamos ya y decimos adiós a la iniciación y difusión de estos deportes. Aquí la concejala de deportes tendrá que decirnos algo al respecto también. Como dijimos al principio, el voto va a ser a favor. Gracias. Gracias, doña Alicia. Don Juan José. Muchas gracias, señora alcaldesa. La economía azul, desde luego, es una de las alternativas más importantes que cuando hablamos de diversificación del modelo económico, tocamos y más para una ciudad como Santa Cruz. Mi experiencia, asumiendo responsabilidades anteriores, me da cierto conocimiento de este sector y es por ello que le quería plantear algunas modificaciones a la señora concejala en cuanto al sentido de sus aportaciones. Este es un sector muy importante, como digo, muy importante para Santa Cruz, pero donde, sin embargo, el ayuntamiento tiene pocas competencias, más allá de la que puede ser y ya se hizo impulsar el plan especial del puerto, que es la principal herramienta que tiene para el desarrollo de todas las actividades vinculadas con la economía azul, con las energías renovables en el medio marino, con la pesca, con la agricultura, con el turismo, con la biotecnología, con la minería e incluso el aprovechamiento de recursos de nuestra naturaleza en el mar. Es un sector que tiene la mayor tasa de generación de empleo entre todos los subsectores turísticos. Por cada 100 turistas vinculados al turismo náutico se generan 7 puestos de trabajo. Es una tasa muy superior a la que tiene cualquier otro tipo de turismo y que en el conjunto del Estado viene a suponer un 0,7% del PIB, lo que genera todo ese gran paquete vinculado con la economía azul. Como digo, Santa Cruz tiene, como cualquier municipio, pocas competencias. No tenemos ninguna en la lámina de agua. Pero sí podemos impulsar la labor que hacen otras administraciones. Por ejemplo, con la reserva marítima de Anaga, donde, aunque no sea competencia municipal, sí podemos apoyar a su impulso, siempre compatibilizando el uso profesional, de la pesca profesional, con el deportivo. O también a la única cofradía de pescadores que tenemos en Santa Cruz, que ya desde el mandato pasado se nominó una subvención para apoyar en sus gastos de funcionamiento a la cofradía de pescadores de San Andrés y que creo recordar que el actual grupo de gobierno mantiene. Si no fuera así, sería una de las medidas que solicitaríamos para incorporarse. El turismo náutico. Para el turismo náutico necesitamos desarrollar profesionales para ello. Y Santa Cruz tenía hasta esta semana el único centro público con capacidad para ello, donde se formaban profesionales para la vela. Campeones que han estado paseando el nombre de Santa Cruz de Tenerife, de Canarias, en todo tipo de competiciones nacionales e internacionales. La Escuela de Salvamento y Socorrismo Acuático. Estoy hablando del SIDEMAC, donde también los IES de la Candelaria y la Laboral hacían las prácticas de distintos módulos de FP que vamos a quedarnos sin esa posibilidad en Santa Cruz. De ahí, además, público. Estamos hablando que el único acceso al mar, los únicos accesos al mar para la práctica de estos deportes van a estar en el ámbito de club, de centro, de carácter privado o en régimen de concesión. Este era el único público gestionado por el Cabildo de Tenerife. Y estamos perdiendo una herramienta fundamental para el desarrollo de esa economía azul que promueve la señora Espinoza con su moción. De ahí que le queríamos plantear una transaccional que fuera en el sentido de instar al Cabildo a evitar el cierre del SIDEMAC. Muy al contrario, mantener y ampliar las actividades que desarrolla. Como digo, es un centro público, es la única opción que tenemos para la Federación de Vela, para la Escuela de Vela, para la Escuela de Salvamento y Socorrismo, para las prácticas de varios ciclos formativos de FP, del IES, la Candelaria y de la Laboral, que nos vamos a quedar sin esa opción. La verdad que es inexplicable, inexplicable que el Cabildo haya comunicado a la dirección del centro esta semana la decisión del cierre de estas instalaciones. Por tanto, le pedimos a la señora Espinoza, y si no lo considera, será motivo de una moción de nuestro grupo político en el Cabildo, en este consistorio y donde quiera que podamos hacer para evitarlo, porque desde luego estamos perdiendo la capacidad de desarrollar economía azul, de desarrollar actividad económica, de también contribuir al ocio, al tiempo libre, al desarrollo de profesionales, al desarrollo de deportistas que, como digo, han paseado en nombre de Santa Cruz, de Tenerife y de Canarias por todo el mundo cosechando muchos éxitos. Le planteamos esa transaccional, y también en el sentido que ha redactado el texto de la moción, exige que en cuatro meses otras instituciones nos den respuesta de una serie de informes que se pretenden recabar. No es la fórmula, es decir, difícilmente no tenemos capacidad para exigir al Instituto Oceanográfico Español que en cuatro meses nos informe sobre cuestiones que además plantea que son competencia municipal. Si le parece, el enfoque sería más bien hacer un estudio con la colaboración de esas entidades, sumaría las universidades, para, en este pequeño marco de competencias que tiene cualquier ayuntamiento en materia de economía azul, ver qué posibilidades tenemos de apoyar su desarrollo. Y, desde luego, evitar que el único centro público que tenemos para el desarrollo de actividad vinculada con el turismo náutico en Santa Cruz y en la isla, incluso. No sé si la intención es trasladarlo a otro municipio. Creo que Santa Cruz tiene que oponerse frontalmente al cierre del SIDEMAT. Y, en ese sentido, le pido a su grupo político que considere la inclusión de ese punto en esta moción. Muchas gracias. Doña Ana. Doña Ana. Tiene la palabra conseguida, ¿eh? Sí. Gracias, doctor. Doña Ana. Doña Ana. Plata. anduña. Gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escuchan bien? Tiene usted la palabra, se la escucha perfectamente. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a doña Dolores por esta propuesta. Nosotros queremos hacer, desde el grupo municipal, queremos hacer una transaccional. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es muy consciente de la crucial importancia que tiene el desarrollo de la economía azul en nuestro municipio en todas sus vertientes. Es por esta razón que se ha encargado a la Sociedad de Desarrollo la contratación de un estudio integral sobre el desarrollo económico de la economía azul en el municipio, con análisis de propuestas sectoriales específicas y la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos, primero… Parece que esa fue la conexión. Como decía, en primer lugar, definir el ámbito y alcance de la economía azul en Santa Cruz y su área de influencia, con especial atención a las actividades portuarias, logísticas, de crucero, reparaciones navales, zonas franca, pesca y litorales de reserva de la biosfera de Anaga, teniendo en cuenta el régimen económico fiscal de Canarias. Como punto dos, identificar las necesidades de perfiles profesionales y laborales que se demandan en la actualidad en la economía azul, englobando los diferentes segmentos de actividad que conforman este sector, según las definiciones más actuales del mismo, analizando específicamente el litoral de la reserva de biosfera de Anaga. En punto tres, la identificación de las necesidades de recualificación y capacitación que se detectan en los empleos actuales, para poder adaptarse a las demandas actuales y futuras de la economía azul en Santa Cruz de Tenerife, en general y específicamente del litoral de la reserva de la biosfera. Identificar y cuantificar los nuevos perfiles profesionales y laborales relacionados con la economía azul, que se pueden demandar en el futuro Santa Cruz de Tenerife en general, y específicamente atendiendo tanto a las actividades que se desarrollan actualmente como a futuros yacimientos de empleo. Recopilar la oferta formativa para el empleo dirigida a la economía azul. Valorar la adecuación de la oferta formativa actual a las demandas profesionales y de capacitación especificada en la economía azul en los próximos cinco años. Generar un cuadro de indicadores que permitan monitorizar periódicamente el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Propuesta del diseño metodológico y técnico de herramientas que permitan captar de manera periódica las necesidades de profesionales y cualificaciones de las empresas, y vinculado a la base de datos de necesidades profesionales informativas durante los cinco próximos años. En noveno lugar, determinar las oportunidades de autoempleo. Y en décimo lugar, identificar los principales escoyos institucionales, administrativos, financieros y legales al desarrollo de la economía azul. En este sentido, consideramos que la propuesta de Unidas Podemos es plenamente compatible con el planteamiento del estudio y por tanto puede recogerse en los contenidos del mismo. Cuando se proceda a la licitación, que esta estará en los próximos seis meses, asegurando la mención expresa a la pesca, a la acuacultura, la biotecnología, las energías renovables marinas y las actividades náuticas vinculadas a la divulgación y disfrute sostenible de la naturaleza. En cambio, a fin de no trastornar el normal desarrollo del estudio y su entrega a la corporación como un todo, se propone que los contenidos, plazos y entregas aludidas en la moción se integren en los plazos de ejecución y debate del discurso en su conjunto. Estamos de acuerdo con lo que plantea doña Dolores, pero que esos plazos también se integren con el estudio que nosotros estamos proponiendo en la sociedad de desarrollo. ¿Me oyen bien? Doña Ana, sí, ahora sí. Después le digo exactamente lo que no se le escuchó. No se oye bien. Doña Ana, se le escucha perfectamente. Tiene usted la palabra. No debe escuchar a nadie más que usted misma. Vale, pues nada, muy bien. En este sentido lo que acabo de decir. Muchas gracias. Doña Ana, muchísimas gracias a usted. Una cosa, para que lo vaya buscando justo antes del punto número 10, no se lo escuchó unos 10 segundos antes de cuando expresaba usted el punto número 10. Luego le daré la palabra por si quiere apuntarlo para la totalidad del pleno. Doña Dolores. ¿Me oye? Sí, doña Dolores. Tiene usted la palabra. Vale, gracias. Vamos a ver. Somos islas, es verdad, que estamos rodeadas del océano y debemos usar lo que tenemos para crear empleo. El turismo es un ingreso que está muy bien, por supuesto, pero debemos poder llegar a ser autosuficientes y que no vuelva a sucedernos lo que ha pasado con esta pandemia. Referente a Coalición Canaria, no vamos a aceptar la transaccional porque nos faltan datos. A ver, porque queremos saber los motivos y qué se va a hacer. Nos parece bien que siga en Santa Cruz el Cidemar y pedimos al Cabildo explicaciones. Esperaremos a un informe del Cabildo al ayuntamiento a ver el por qué se realiza esto. ¿Qué nos están contando? Evidentemente. La población necesita ahora mismo estar más abierta. O sea, necesitamos ahora mismo… Es verdad que los plazos se han ajustado un poquito en los cuatro meses. Realmente vamos a aceptar la del Partido Socialista, que amplía un poco más el plazo, pero lo que no queremos es que… Con los plazos que nosotros hemos puesto, lo que no queremos es que se dilate esto en el tiempo, porque lo que necesita ahora mismo son crear puestos de trabajo y no esperar al año 2023 o 2024. Muchas gracias. Son crear puestos de trabajo y no esperar al año 2023 o 2024. Muchas gracias. Doña Dolores, ¿puede quitar el micro? Sí. Pasamos al segundo turno. Doña Alicia. Doña Alicia. ¿Se oye? Perfectamente, doña Alicia. ¿Usted es la que se ha conectado más rápido y se lo escucha mejor? No le he entendido, señora alcaldesa, lo que ha dicho. Se lo he entrecortado. Que se le escucha a usted perfectamente. Ah, vale. Gracias. Nada, solo quería aportar que en el convenio de la playa de Valle Seco, contiene este convenio, contiene la obligación de hacer obras en el CIDEMAT por parte del Cabildo. Así que no entendemos en absoluto la noticia que salió ayer en relación a esta instalación. Por lo tanto, pensamos que no, la idea que tiene tanto la señora Dolores como Anadelia, pues, en lo relativo a la parte deportiva y turística de Náutica, pues, que no sabemos dónde se va a poder desarrollar. Sí, efectivamente, se va a cerrar el único acceso público que existe en Santa Cruz. Gracias. Don Juan José. Pues, la verdad que nos sorprende. Yo, desde luego, nosotros no encontramos ningún motivo que pueda ser plausible para que se cierre el CIDEMAT. Para que no tengamos la única posibilidad pública en una instalación pública de acceso al mar para la práctica de deportes vinculados con la Valle. Yo no sé qué informe quieren pedir y no sé si existe algún escenario donde ustedes eso lo van a apoyar. Porque no estamos hablando del traslado, que pudiera ser una opción dentro de la rada del puerto de Santa Cruz que se buscara otra ubicación por los motivos que fuera. Estamos hablando del cierre definitivo de las instalaciones, como le han comunicado al director. Que incluso hablan de recolocar al personal marinero en otras instalaciones del Cabildo, que con ese perfil profesional va a ser muy difícil encajarlo en cuestiones que no tengan que ver con lo que venían desarrollando. Es decir, ¿hay algún supuesto donde se vaya a apoyar el cierre de una instalación pública de formación? Como digo, no solo desde el punto de vista náutico-deportivo o de la práctica de un deporte, la vela. Estamos hablando también que alumnos de dos institutos de este municipio hacen sus prácticas formativas de sus ciclos formativos de FP en estas instalaciones. ¿Se van a quedar sin alternativas o tendrán que recurrir a club privado? ¿Alternativas que no son públicas? Desde luego, viniendo de un partido político como Podemos, que parece que se le viene a la boca cuando dice la palabra público, desde luego a nosotros nos sorprende. Y desde luego anunciamos que nosotros sí estamos con el CIDEMAT. Nosotros sí estamos apoyando la economía azul, pero la real, la que está generando ahora mismo actividad vinculada con la economía azul en la ciudad. Y si no aceptan esta transaccional, nosotros vamos a traer una moción pidiendo, desde luego, instando al Cabildo a que si quiere potenciar este tipo de instalaciones en otros municipios, que lo haga. Además, yo creo que nosotros entendemos que es necesario que en el sur, en el norte de la isla, se desarrollen instalaciones equivalentes, pero no a costa, si esa es la intención, de cerrar la de Santa Cruz. Ya digo, yo no encuentro y no sé si ustedes encontrarán algún supuesto donde esa posibilidad, que Santa Cruz se quede sin ese recurso, sea viable. Les pido, por favor, que reconsideren esa cuestión. Estamos solamente instando al Cabildo a que no cierre, a que no elimine ese recurso tan importante para lo que estamos hablando, para la economía azul en el municipio. Gracias, señor portavoz. Antes de darle la palabra a doña Ana, sí quería aclarar una cuestión, porque para nosotros también fue una sorpresa. La información como ha salido, por lo menos a mí, y anoche mismo estaba pidiendo explicaciones porque no tenía conocimiento de la cuestión. Se lo digo como… y la información que usted traslada no es coincidente con la que yo tengo, independientemente de que no he visto ningún documento oficial. Por tanto, yo sí quiero, creo que aquí requiere prudencia, puesto que si fuera como usted ha dicho, yo estaría exactamente en el mismo punto que está usted. Y, sin embargo, la información que a mí me han trasladado, y no es menos cierto que ha sido vía telefónica, y por tanto estoy esperando para confirmar cuál es la versión que no estaba firmada, o entendieron los clubes, o entendieron los clubes, es que estamos hablando de una situación de seguridad de la estructura del edificio, y que como efectivamente dice doña Alicia, se está licitando en el marco del convenio de la playa Valle Seco, el arreglo de esa instalación, y por tanto no su cierre, sino el arreglo de esa instalación, y que incluso están buscando opciones alternativas para el espacio temporal que va desde el cierre hasta que se pueda reinaugurar el nuevo espacio. Esta es la información que a mí se me ha trasladado e insisto que ha sido vía telefónica. Yo creo que si fuera el cierre total, o incluso que se lo fueran llevar a otro municipio, compartiríamos la oposición y la vehemencia, y se lo aseguro, pero la información que yo tengo no es esta, que estamos hablando de un tema de estructura, y que en todo caso es para asegurar la seguridad de los deportistas, incluso buscando una opción alternativa a esta, de forma provisional, mientras no se hace el arreglo de la instalación. Esta es la información que yo tengo, don Juan José, lo digo a efecto de que usted sepa que yo ayer me enteré como usted, probablemente, y pedí explicaciones, y estas son las que me han dado. Vamos a... doña Dolores. Doña Ana, discúlpeme. Doña Ana. Gracias a doña Dolores de aceptar la transaccional, y les haré llegar a la Secretaría del Pleno esta propuesta, para que la tengan en cuenta. En cuanto termine, pues la paso por correo electrónico, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doña Ana. A mí me gustaría que usted leyera el punto número 9, o si lo tiene, que es el que usted no pudo expresar en su turno. No se le escuchó. ¿No me está escuchando ella a mí? Doña Ana, le decía que usted, el final del punto número 9, no sé si era argumental o era exactamente parte de la transaccional, debería volver a leerlo. ¿Podría volver a repetir que se le entrecortó justo al inicio? Sí, determinar las oportunidades de autoempleo, emprendimiento e inversión empresarial en el marco de la economía azul. Muchas gracias, doña Ana. Gracias, Ana. Don Juan José, usted quería... Solamente una cuestión casi de forma en el sentido de la transaccional que habíamos planteado. No sé si el Grupo Unidas Podemos aceptaría los términos que lo ha expresado la señora alcaldesa. solicitar aclaración al cabildo para ello y, en ningún caso, adelantar la posición del Ayuntamiento de Santa Cruz de rechazo al cierre definitivo de esta instalación en el municipio. Don Juan, a mí me parecería más prudente pedir explicaciones primero, antes de un pronunciamiento en pleno, porque es que no sabemos lo que ha pasado y yo sí creo que, como grupos políticos, nos podemos comprometer aquí, en todo caso, en la siguiente, incluso que no sea una moción de partido, sino que pudiéramos hacer incluso una institucional a los efectos de defender esa instalación. Esa sería mi posición, don Ramón. Muchas gracias. Yo también prefiero un criterio de cautela. Si el escenario es el que ha dibujado usted, apoyaremos la moción que traiga. Pero si el escenario es el de un cierre por reparación, un cierre con sustitución y un cierre con la vocación de recuperarlo, el escenario es otro. Entonces, claro, a nosotros es que nos falta información. Habíamos oído el dato, pero sin ningún tipo de explicación, ni el alcance, ni ninguna de las circunstancias que encima acaba de traer a colación la alcaldesa. Con lo cual, en fin, todo lo que le puedo decir es que si el escenario es el que usted dice y trae una moción con ese contenido, lo apoyaremos. Y, bueno, de hecho, también ha dicho la alcaldesa que estaríamos de acuerdo en una moción institucional, evidentemente, si se fuera a perder de manera indefinida, definitiva o sin motivo, una instalación de esas características. Gracias. ¿Procedemos a votar? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nosotros nos abstenemos al no aceptar nuestra transaccional y anunciamos la presentación de una moción en el próximo pleno en este sentido. Abstención. ¿Votos a favor? ¿Alguna discrepancia en algún grupo? Pues vamos a aprobar la moción. ¿Doña Yaisa? ¿Doña Yaisa? ¿Es a efectos de declaración de votación o a efectos de que le dé la palabra en el siguiente turno? ¿Doña Yaisa? ¿Es a efectos de que le dé la palabra en el siguiente turno? Parece que no es aclaración. ¿Doña Yaisa? ¿Es a efectos de que le dé la palabra en el siguiente turno? Disculpe, la pedí, la solicité para la moción que viene después. Perfecto, quédese ya, no se vaya. Punto número 8, moción que presenta doña Yaisa Gorrin Rodríguez, concejala del Grupo Unidas Podemos, sobre la elaboración del diagnóstico del impacto del aprendizaje a distancia motivado por el COVID-19. Doña Yaisa. ¿Doña Yaisa, tiene usted la palabra? No sé si me escuchan. Perfectamente, doña Yaisa. Disculpen, buenos días, muchas gracias. Bueno, desde Unidas Podemos decidimos presentar esta moción para poder tener acceso a la mayor cantidad de datos posibles relacionados con la experiencia que han vivido las familias con hijos e hijas en edad escolar en nuestro municipio durante esta crisis. Y con estos datos, poder plantear soluciones encaminadas a lograr igualdad de oportunidades en este modelo educativo que se nos presenta frente a la nueva normalidad que está marcando el COVID-19. Tenemos por un lado que el absentismo escolar no ha parado de aumentar en nuestra ciudad, según los datos aportados por el Consejo Escolar Municipal, y sabemos que está relacionado en muchas ocasiones con unos determinados niveles de pobreza y excursión social de la unidad familiar. Por otro, hemos visto cómo la educación a distancia se convertía en la única alternativa para poder continuar con la formación iniciada durante este curso escolar desde que se decretó el estado de alarma. Antes de que ocurriera esta crisis sanitaria, ya teníamos constancia de las dificultades que tenían multitud de familias para acceder a la información y formación digital frente a la educación presencial. Tener internet en casa y disponer de ordenador potable supone un desembolso de dinero que no todas pueden asumir. Nosotros nos hacemos preguntas como ¿qué pasa ahora con esas familias que no tienen acceso a un dispositivo electrónico o a la red? ¿Cómo pueden disponer de material didáctico y no paralizar el aprendizaje de sus hijas e hijos? ¿Qué pasa con esas niñas y niños? ¿Se van a quedar fuera del sistema educativo? Nuestros índices de desempleo y pobreza superiores a los de gran parte del país contribuyen a que ese paso necesario a la enseñanza digital sea más complejo y encuentre mayores obstáculos. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues adelantarnos y prevenir un más que probable aumento de ese absentismo a la vez que intentamos reducir el ya existente evitando así que aumente también las cifras de abandono escolar que en Canarias se situaron en el 20,8% durante el cuarto trimestre de 2019 un 3,5% por encima de la media nacional. Con la finalidad de alcanzar estos objetivos solicitamos que se elabore un plan de emergencia de abandono escolar en el municipio y que se elabore un diagnóstico de cómo ha sido el proceso de transición al modelo educativo en casa valorando tres aspectos o brechas. La brecha de acceso a la tecnología, número de ordenadores en casa conexión a internet y espacio físico propio para estudiar la brecha de uso de la tecnología qué usos y qué conocimiento tienen los pares de internet y las aplicaciones y la brecha de preparación y medios de las escuelas y el profesorado. Muchas gracias. Gracias, doña Yaisa. ¿Para el Grupo Popular? Segundo turno. ¿Usted o don Juan José? Muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad que esta es una moción que entendemos muy interesante, muy procedente en la situación en la que nos encontramos. porque se está dando una casuística no prevista en ningún caso y es la situación en la que están viviendo muchas niñas y niños en el municipio confinados por el COVID-19 y como bien pone de manifiesto con distintas limitaciones que denomina la señora Yaisa brechas, brechas también la que tiene la Consejería de Educación abierta, el Gobierno de Canarias con la situación en estos momentos de carencia de liderazgo y de capacidad de toma de decisiones en aspectos tan importantes como estos. Santa Cruz de Tenerife en los últimos años se había caracterizado o se ha caracterizado por hacer un esfuerzo muy importante en esta materia. Nos van a tener un equipo que está ahora mismo con un contrato suspendido, que no entendemos por qué. Creo que están en ERTE los cinco educadores del programa de abandono escolar, que desde luego una de las primeras cuestiones que les plantearía es que ese contrato no se suspendiera, que se reactivara lo antes posible. Seguramente no podrán trabajar en el formato presencial que tenían hasta ahora, pero habrá que reinventar de qué manera poder intervenir desde, ya digo, desde las nuevas tecnologías. Yo creo que se pueden arbitrar fórmulas para ello. Es un programa que además ha alcanzado éxitos relevantes en la memoria del año pasado. Sitúa a Santa Cruz con una tasa de abandono escolar, de absentismo, muy por debajo de la media de Canarias y muy por debajo de la media de Tenerife, con el 14,5% de tasa en el curso de 2018 y 2019. Y sobre todo, casi que lo más importante, además había que matizarlo, porque este 14,5%, el 74% tiene que ver con FP. Es decir, por tanto, no es el abandono escolar en sentido clásico de la educación obligatoria que estamos seguramente pensando todos. Pero es que además este equipo tenía una tasa de éxito muy importante, de un 57,5% de éxito en sus intervenciones. La verdad, cuando hemos empezado a ver esta moción, que como digo, nos parece muy interesante por los planteamientos que hace y muy a propósito en momentos como este, la primera sorpresa que hemos tenido es que estos trabajadores estén en un ERTE y el contrato suspendido. Es la información que nosotros hemos recibido. Si es así, nosotros le plantearíamos una transaccional para instar al grupo de gobierno lo antes posible a reactivar ese contrato. Desde luego, que se pongan a trabajar con el nuevo enfoque que la necesidad de hacerlo todo vía digital en estos momentos tenemos todos, pero que desde luego no quede esta población sin atención por parte del ayuntamiento, que como digo, tiene un programa muy bueno, con tasas de éxito muy importantes, que lo que había que hacer es reorientarlo en estos momentos para que puedan realizar su labor en el contexto de confinamiento actual. Espero tener un poco más de éxito o que podamos tener un poco más de éxito con esta transaccional que le planteamos al grupo Unidas Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Elena. Gracias. Buenos días a todos y todas. He entendido que el grupo Coalición Canaria ha presentado una transaccional, creo haber advertido, pero no he escuchado muy bien el contenido de la misma. Por lo tanto, voy a hacer la exposición relativa al texto de acuerdo a la propuesta de Unidas Podemos. En ese sentido, somos coincidentes a la hora de determinar precisamente que el impacto que ha generado la COVID-19 en nuestra ciudad nos ha supuesto también un nuevo impacto a la hora de determinar el ascentismo escolar porque este ha pasado a entenderse de otra manera, un ascentismo escolar a distancia o online. Como ayuntamiento, somos competentes a abordar la cuestión del ascentismo escolar en nuestra ciudad. Tenemos un programa específico para ello, que es el de detección, prevención y atención del ascentismo escolar en materia de educación, albergado en la concejalía, para abordar conjuntamente el fenómeno del ascentismo escolar, a la vez que este programa nos proporciona la atención necesaria a la población escolar, colaborando con su escolarización y haciendo prevalecer el derecho a la educación del alumnado residente en el municipio, su desarrollo integral y su adaptación social. En esta cuestión, en esta situación de COVID que hemos vivido y el impacto que ha generado a la educación a nivel nacional, pues desde el Servicio de Educación y Juventud hemos estado en contacto permanente con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para determinar cuáles eran las necesidades de los niños y niñas y de los chicos y chicas de nuestra ciudad, cómo podían abordarse estas en cuanto a recursos electrónicos y seguimiento de las clases a distancia, me refiero, así como con los propios centros escolares, para que nos determinaran las necesidades de forma clara que tenía el alumnado de la ciudad. Es por ello que en colaboración con la consejería, hemos recabado los datos de los centros escolares públicos de la ciudad, así como de los institutos, de las necesidades en cuanto a recursos electrónicos, se refería por alumnos. Esto ha sido trabajado directamente con las direcciones de los centros, así como con las AMPA, para poder trasladarle todos estos datos a la consejería, así como manejarlos nosotros directamente para una atención más efectiva o de carácter municipal. A su vez, en la nueva licitación del contrato de este programa de asentismo escolar, al que he hecho referencia anteriormente, pues hemos trabajado en dirigir la contratación de otra manera, introduciendo novedades como que la intervención no finalizará en el momento en que los adolescentes cumplen 16 años, sino que se mantenga mientras estén cursando la escolarización obligatoria, así como intervenir con carácter preventivo con niños y niñas de educación infantil, aunque no estén en periodo de escolarización obligatoria, pero que se tenga en conocimiento la inasistencia reiterada que en este nivel se puede producir, así como que se ha introducido la figura de un psicólogo para esta nueva contratación. A su vez, aunque las competencias de escolarización y de equidad educativa yacen en manos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, desde el Ayuntamiento pusimos en marcha el programa que hemos denominado Reparto de Tareas con el fin de poder hacer llegar a esos alumnos asentistas por no disponer de los recursos electrónicos suficientes para seguir las clases, sus tareas impresas para que pudieran entregarlas y seguir con la disposición que se está haciendo del curso. Antes de retirarle la palabra, lo que usted ha dicho es que no ha escuchado un turno de un portavoz. No, no ha escuchado bien a don Juan José. Vamos a ver. Lo voy a decir para todos. Sobre todo el que va a participar en la moción y no escucha a uno de los portavoces, tiene que decirlo en el momento y paramos. Este es un pleno, no es cualquier cosa y los portavoces y los concejales tienen que escuchar lo que se está produciendo. Y si no es así, tienen que advertir para tomar las medidas suficientes. Porque si no, no sé qué clase de debate podemos realizar en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz si no se escuchan los unos a los otros, parecería el Congreso de los Diputados. Vamos a pasar al… ¿Quién era la siguiente? Sí, pero sería después. Doña Yaisa. Doña Elena, aquí te… Doña Yaisa. Muchas gracias. Doña Yaisa. Muchas gracias. Quería pedir aclaración al equipo de gobierno sobre el tema de… Muchas gracias, doña Yaisa. …de los ERTE que está planteando el señor Juan José. Escuché a la consejala, doña Elena, hablar de una nueva licitación, pero no me quedó claro si el personal que ya había está ahora mismo en situación de ERTE. Queríamos saberlo para poder tomar un posicionamiento referente a la transaccional. Don Carlos Tarife. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? Tienes la palabra. Se me oye perfectamente, entiendo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues gracias, señora alcaldesa. Nosotros sumarnos también a la transaccional que ha comentado don Juan José. Entendemos que es una parte muy importante, pero la verdad que lo que sí tenemos que advertir, en este caso a Unidas Podemos, es que nos parece muy oportuna esta moción. Pero Unidas Podemos está ahora mismo en el gobierno de Canarias apoyando un pacto de gobierno que ha fracasado absolutamente en materia de educación. Esta semana hemos visto cómo la consejera de Educación se ha ido. Se abre aquí de la brecha digital. Unidas Podemos en Santa Cruz apoya a un grupo de gobierno que lo único que ha hecho por solucionar la brecha digital es repartir fotocopias de papel con tarea a niños en Santa Cruz. Y desde luego la moción nos parece tan oportuna que la vamos a apoyar, pero lo que nos gustaría es que no solo quedara en un papel de una moción, sino que de alguna manera, y ya con esto acabo, el grupo de gobierno municipal en Santa Cruz se tome muy en serio esto de la abstención porque los datos son ciertos. En el último año ha crecido el asentismo escolar en Santa Cruz y ese dato nos preocupa muchísimo. Muchas gracias. Vamos a votar a favor, como ya comenté al principio. Doña Elena. Elena. Si puede, por favor, el portavoz de Coalición, la portavoz de Podemos, hacerle referencia a la transaccional. Doña Elena, no la escuché, por favor. ¿Podría repetir lo que dijo? Si pueden, por favor, la representante del grupo proponente Unidas Podemos, hacer referencia a la transaccional o si la acepta o no que ha hecho el grupo Coalición Canaria y a la misma, porque estoy teniendo estos problemas de conexión. A don Carlos lo he escuchado perfectamente, pero no tengo la referencia de doña Yaiza en cuanto a la transaccional se refiere y a lo señalado con don Juan José. De todas maneras, don Carlos, decirle que el ayuntamiento no es que se haya limitado a hacer un reparto de tareas, simplemente ha sido un ingente esfuerzo de la Consejalía de Educación, los distritos de protección civil y el servicio de patrimonio del ayuntamiento de Santa Cruz por hacer llegar estas tareas, estos apuntes a los escolares de Santa Cruz que no tenían acceso a las mismas. Y tengo que recordarle que en materia de escolarización y de recursos relativos a esta, es competencia del Gobierno de Canarias. A nosotros nos gustaría llegar a todo, pero en este sentido no tenemos el instrumento jurídico para hacerlo de manera rápida, efectiva. De todas maneras, pues le invito a que colabore o a que proponga en sesiones del Consejo Escolar aproximadamente o directamente a esta concejalía, pues líneas que sí que nos faciliten este acceso, pero la manera más efectiva que encontramos para no dejar a nadie atrás fue este reparto de tareas. Doña Elena, doña Yaisa, antes de posicionarse sobre la transaccional que le propuso don Juan José, si no me equivoco, le hizo una pregunta a usted. Esa pregunta aludía a si los trabajadores estaban o no de ERTE, de una empresa en concreto, y en su caso las causas por las que eso tenía lugar, por las que se había suspendido el contrato, y si era posible o no, eso lo apuntaba don Juan José, hacerlo debía desarrollar el contrato no de forma presencial, sino de otra forma. Es Juan José el que en su intervención dice que hay personas de ERTE y que valoren la posibilidad de desarrollar esa actividad no de forma presencial, sino de forma telemática, y doña Yaisa requiere, antes de posicionarse, saber en qué situación están y por qué. Esto es lo que ha pasado, yo no la he cortado, le quedan unos segundos, y si quiere usted decir algo sobre eso, ya que parece que no escuchó. Y insisto, doña Elena, no espere, si no está escuchando, a que sea el turno, porque tendría que cortar el pleno en ese momento. Y lo mismo que vale para doña Elena, vale para cualquiera, sobre todo de los que van a intervenir. Es importante que estemos escuchando lo que se dice. Doña Elena. Doña Elena. Si les parece, aquí sí voy a pasar al siguiente, porque ha pasado que se intercambien la información, porque parece que hay documentos. Vamos al siguiente punto del orden del día y vamos a retomar, porque si no, no, pero no lo voy a hacer así, porque parece que no va a ser solo una intervención, sino van a tener que cruzarse información. Si no se ha escuchado, igual hay que darles un turno otra vez a todos, y no solo a la portavoz, a doña Elena, porque Yaisa gastó. Sí, pero doña Elena, si les parece a los portavoces, doña Yaisa no tendría turno, solo hablaría ahora a doña Elena y procederíamos a votar. Y a mí me parece que en estas circunstancias todos deben tener un turno más. Me da la sensación. De manera que vamos a que doña Yaisa hable con el documento, le escribes la transaccional, que se puedan pasar los documentos. Seguimos en el siguiente punto. A ver si doña Elena recupera y retomamos con un turno para todos los portavoces que han intervenido y no solo para doña Elena. Doña Elena, no tiene usted la palabra, por favor. ¿Podría quitar el...? Doña Elena, no tiene usted la palabra. Quítale la palabra, don Luis. Retomamos con un punto luego y pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción número 9, que presenta doña Inmaculada Fuentes Cano, concejala del Grupo Coalición Canaria PNC, para la redistribución del alumnado de los centros educativos de Anaga y expedición de tarjetas de alimento en el comercio local. Doña Inmaculada. Muchas gracias, señora alcaldesa. ¿Se me escucha? Perfectamente. La crisis sanitaria del COVID-19 ha obligado al cierre de los centros educativos y la finalización del curso escolar 2019-2020 de forma online, además de abrir un complejo debate sobre las condiciones que marcarán en el próximo curso. En este sentido, la propia ministra de Educación ha propuesto unas medidas contravertidas para garantizar la seguridad y distancia social en los centros educativos, mientras que en Canaria ha terminado por dimitir la consejera. En medio de una compleja situación sobre el futuro de esta importante actividad, entre las medidas propuestas por la ministra, figura la limitación de la presencia de alumnos hasta un máximo de 15 escolares por aula. La dificultad de llevar a cabo esta medida en los centros públicos de infantil y primaria de un territorio especialmente singular como es la zona de Anaga, nos mueve a plantear esta moción, con el fin de su traslado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es la que tiene las competencias en materia educativa. Anaga cuenta hoy con ocho centros de infantil y primaria, algunos de ellos ya con el cupo suficiente en las aulas antes del estado de alarma, mientras que otros apenas cuentan con 10 alumnos en todo el centro educativo. Por ello, se hace necesaria la redistribución de los niños y niñas que viven en la zona y están escolarizados en centros públicos para que inicien el próximo curso escolar en el colegio situado en su barrio Pueblo, si lo hubiera y si no el más próximo. Cito varios ejemplos que se están dando en algunos centros de infantil y primaria de Anaga. El Colegio José Pérez Rodríguez, en Igueste de San Andrés, cuenta con tan solo ocho niños. Se trata de un centro con buenas instalaciones y aulas preparadas para poder acoger a más alumnos. En Igueste hay niños que viven en el pueblo, pero están escolarizados en centros de otras zonas. Otros van a colegios concertados y otros asisten a colegios públicos como el de San Andrés. Con el Colegio María Isabel Salmiento, en Valleseco, ocurre una situación similar. Se trata de un centro que cuenta con aulas totalmente vacías y no se hace uso de ellas. Muchos niños y niñas del barrio están escolarizados en el Alfonso Espínola, en el barrio La Alegría, o en centros concertados ubicados en otras zonas. El fin que perseguimos con esta propuesta tiene un doble objetivo. Primero, que los niños y niñas puedan asistir a los centros educativos y cursar el próximo curso escolar 2020-2021 de manera inmediata y efectiva, sin que la limitación de 15 alumnos por aula suponga un problema. Segundo, que la organización del próximo curso tenga también una incidencia en cuanto a la creación de empleo mediante la contratación o nombramiento de nuevo personal docente y auxiliar para estos centros educativos. Además, que la realización de cualquier obra, trabajo, de mejora para adaptar o rehabilitar estos centros cuenten con las pequeñas y medianas empresas de este municipio. Al margen de este tema, hemos querido aprovechar esta moción sobranada para plantear otro asunto que preocupa en el distrito. A raíz de la crisis del COVID-19, como es la atención inmediata, urgente y eficaz, al menos mientras dure esta crisis, de personas en situación de vulnerabilidad residentes en pueblos, barrios y caserías de la zona. Son muchos los vecinos y vecinas en exclusión social, a los que se suman quienes se han quedado parados, que no están registrados por la asistencia social y residen en lugares con graves problemas de accesibilidad a la hora de salir de sus domicilios para realizar la compra. Se trata de una situación frecuente, tanto por la lejanía como por no disponer de medios propios para desplazarse, por lo que han de acudir al transporte público, sin que esto tampoco facilite la movilidad. La Ganana, Almás y Gataborno, Mafurro, Quenegro, Igueste San Andrés, Cueva Bermeja o Taodio, entre otras, son algunas de las zonas de Anaga donde los vecinos sufren mayores dificultades para desplazarse. A pesar de existir un sistema de ayudas sociales de emergencia para la alimentación, destinado al conjunto de la ciudadanía del municipio, resulta evidente que las especiales condiciones geográficas de Anaga dificultan, en el mejor de los casos, cuando no lo impiden, el acceso físico de sus vecinos y vecinas a los establecimientos de la cadena de supermercados a la que fue adjudicado el servicio. Por todos los puestos, la propuesta del Grupo Municipal de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, plantea los siguientes acuerdos. En primer lugar, instala a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a que valore la situación de la enseñanza en el distrito de Anaga, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, promoviendo acciones como, primero, la redistribución del alumnado, respetando todas las medidas de seguridad que se establezcan, con el fin de que todos los niños y niñas de Anaga puedan realizar el próximo curso escolar con la mayor normalidad posible, en el centro educativo más cercano a su hogar. La realización de un estudio ante el próximo mes de septiembre sobre la situación de los centros públicos de infantil y primaria de Anaga, donde se tengan en cuenta aspectos como el número de alumnos, capacidad del centro, situación de las instalaciones, residencia de los alumnos. Y, en segundo lugar, administrar un sistema específico para el uso de la tarjeta de alimento en comercio local dentro de la zona de Anaga, como medida provisional y de urgencia, mientras se prolongue esta situación, de manera que se facilite a los afectados el acceso a estas ayudas, al tiempo que pueda mejorar también la situación de los comercios locales para aliviar su economía. Confío en que podamos obtener el apoyo de todos los grupos para la aprobación de esta moción, ya que sobre todo en estos momentos, como estamos, se impone actuar y hacerlo desde la unidad. Muchas gracias. Gracias, doña Inmaculada. Doña Lola, doña Dolores. Doña Dolores, tiene usted aceptada la hable. Me avisan que están teniendo problemas con esta también. Doña Dolores no entra, pero tampoco doña Elena, que va a llevar también parte de esta. De manera que voy a hacer lo mismo. Voy a pasar a la siguiente. Discúlpeme, doña Inmaculada, si a usted no tiene ningún inconveniente del señor portavoz. Y retomamos luego en el siguiente punto. Si doña Rosario está preparada, que tampoco lo sé. Doña Rosario, pide usted la palabra si está preparada. Sí. Ok, perfecto. Gracias, doña Rosario. Dejamos también el 9 sobre la mesa. Punto número 10. Moción que presenta doña Rosario González Carballo, consejera del Grupo Coalición Canaria PNC, para la aplicación de medidas de protección social como consecuencia de la crisis del COVID-19. Doña Rosario, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias. Suspendemos el pleno y por tanto la conexión, por favor. Y llamo a los portavoces. Suspendemos la conexión, por favor. Por lo menos la de audio. Llamo a los portavoces. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Por favor, los concejales que están conectados, quédense, porque vamos a hacer pruebas. Quizás nos vayamos a 15 y mientras los portavoces les van a estar también llamando a ustedes. No se vayan del ordenador y vamos probablemente a seguir haciendo unas pruebas. Es evidente que así no podemos seguir de esta forma y vamos a ver qué puede estar pasando. Gracias. Y esto es lo que está pasando. Es decir, las personas que no han tenido ventanas abiertas, doña Yaisa y doña Alicia, han sido las que han entrado con facilidad. Vamos a probar todos, por favor. Si fuera un ensayo decía cierren todas sus ventanas, dejan abiertas solo esta. Y pasamos a, vamos a ir a retomar la, el punto número 8 de doña Yaisa. Con una intervención para todos, vamos a hacerlo de menor a mayor. Doña Yaisa al final o don Juan José. Creo que doña Yaisa ha aceptado la transaccional. La hemos hablado también con el Grupo Socialista. Vale, no es necesario. Ok, doña Yaisa, plantele a usted. ¿Puedo hablar, doña Yaisa? ¿Me escuchan? Sí, doña Yaisa. Vale, perfecto, gracias. Bueno, si no le importa, voy a pedirle a la concejala del área, doña Elena Mateo, que explique esta transaccional, porque ella ha mostrado interés en presentar otra. Sí quería comentar respecto a la moción, que no lo comenté antes, que existe un equipo de investigadores en la Universidad de La Laguna, que desde que empezó el tema del COVID, ha intentado elaborar el trabajo del diagnóstico que nosotros planteamos en la moción, y que incluso ya tiene material preparado. Vale, se lo digo para que lo tenga en cuenta el equipo de gobierno. Y espero a que intervenga la señora Elena, si no les importa, y después entiendo que pasaremos a las votaciones. Así lo haremos, doña Yaisa. Doña Elena. La profesionada que hemos llegado a un acuerdo por parte del proponente de la misma, del Grupo Socialista y el proponente de la moción, Grupo Unidas Podemos, es que se elabore el diagnóstico y las cuestiones señaladas en torno a la brecha digital y el asentismo escolar en la moción propuesta, pero a su vez se añada una cuestión de generar algún tipo de contratación que controle este asentismo 2.0 que se está dando ahora mismo, a la vez que dar el carácter de urgencia a la nueva licitación de cara al servicio o programa de asentismo escolar en el municipio. Gracias, doña Elena. Doña Yaisa, procedemos a votar. Doña Yaisa, procedemos a votar. Yo entiendo que sí que fue lo que dijo. Lo hacemos igual que antes, por los portavoces. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos ahora, doña Inmaculada, si usted quiere hacer un resumen del punto número 9 de su intervención. Vamos a ver, estamos retomando. Doña Inmaculada había intervenido, que ha sido la única. Y si quiere retomarla antes de dar la palabra a los otros grupos, aunque sea de forma breve, doña Inmaculada. Doña Inmaculada. Seguí, seguí, seguí con mostabón. Se le escucha, doña Inmaculada. ¿Tiene usted la palabra si quiere decir algo o se da por lo que dijo en la anterior vez? Ya, ya lo comenté que seguimos, seguímos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. El PP pasa al segundo turno. Doña Dolores. No, 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 me parece. ¿Me escucha? Perfectamente. Vale. En las circunstancias actuales de la pandemia, hay que tener en cuenta que los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Educación maneja tres escenarios posibles para el próximo curso. Uno, que haga volver al confinamiento por un rebrote o una segunda oleada al coronavirus. Dos, que se pueda volver a las aulas con las prevenciones necesarias para evitar contagios. O que haya una vacuna que permita volver a la normalidad anterior al decreto de alarma. Una de las medidas previstas es que no hayan más de 15 alumnos por clase. Entendemos que la Consejería de Educación no va a exponer a los alumnos a ningún riesgo. En cuanto a las tarjetas de alimento, estando de acuerdo con la filosofía de que se puedan utilizar en cualquier comercio y que no en una sola cadena de supermercados, entendemos que se debe habilitar ese cambio en todo el municipio. Y así lo hemos pedido. Sabemos que en Anaga es más complicado llegar al supermercado, aunque es verdad que esa cadena de supermercados está llevando las compras. El actual sistema obliga a desplazarse hasta los establecimientos de una sola cadena de alimentación, lo que obliga a hacer desplazamientos que tal vez se pudieran evitar con una tarjeta de alimentos universal, por así decir. Y ahora que precisamente se trata de no movernos más de lo necesario por la ciudad, además se favorecería la dinamización de más establecimientos en un momento en el que el sector comercial necesita reactivarse. Referente a la atención psicológica de las personas, ya el Ayuntamiento lo tiene, aunque eso creemos que le corresponde a la unidad de salud mental de la Consejería de Sanidad. Entiendo que esto corresponde a la Consejería de Educación y a los derechos fundamentales de la Constitución Española. Las tarjetas consideramos que deben ser para toda la población. Una tarjeta 5, por así decirlo, universal. Muchas gracias. Estamos en el punto número 9. Don Carlos había esperado el segundo turno. Pasamos a... el Gobierno se dividía la intervención, si no me equivoco. Doña Elena o Doña Marta. El tiempo va a estar a la mitad. Doña Elena, tiene usted la palabra. El gobierno no vamos a retener esta moción, porque no se detalla con exactitud lo que se persigue con estas medidas. Aparte de hablar de redistribución al alumnado, una competencia que tiene que ser exclusiva a la Consejería, no se señala a qué obedece. Es decir, no se le puede pedir a un alumno de San Andrés que acuda a otro centro en Gueste, por ejemplo, porque se vea que tienen menos alumnos. O sea, el reparto poblacional o lo que entendemos nosotros que persigue esta moción va mucho más allá y hace referencia a otro tipo de programas o de actuaciones a nivel municipal y supramunicipales, no solo educativas y menos en este sentido, con respecto a la libertad de la designación de los centros conforme a la población donde se vive. Aún así, también hemos pedido referencias a AMPA y centros que nos dicen que no es una cuestión trabajada con ellos y que no están conformes con el planteamiento que hace la moción. Por lo tanto, invito a Doña Inmaculada, si quiere, y a su grupo municipal que exponga esta cuestión en el Consejo Escolar, que es un consejo con alto nivel de representación y totalmente legitimado en la ciudad para ello. Gracias. Doña Marta. Muchas gracias, alcaldesa. En respecto al sistema de tarjeta para dar cobertura a la zona de Anaga, es decir, que se planteó el objetivo de dar el mejor servicio posible, para lo cual se habilitaron los supermercados de Tinosol más cercanos a la zona de Anaga, tanto desde el acceso por Santa Cruz con el hiperdino de Anaga, como desde la zona de acceso de la laguna, a través del hipermercado superdino de las canteras para la zona de Taborno, Casas de la Cumbre, etc. Así mismo, también se realiza el transporte a domicilio a toda la zona de las carboneras los sábados. Además, las pedas de alimentación durante el periodo del COVID han estado... Doña Marta, no la escuchamos, justo después de las carboneras, y han estado, por si quiere retomar la intervención, secretario. Tiene la palabra conseguida doña Marta. Mira, a ver, actualice ahora. ¿Me escuchó usted a mí? ¿Por dónde se quedó? Creo que por las pedas de alimentación... Correcto, sí, exacto. ...que son complementarias a las de alimentación para dar una mayor respuesta en casos de especial necesidad. Complementariamente, a las tarjetas de alimentos en la zona de Anaga, además, el Banco Teide dispone de una organización asociada de reparto de alimentos en San Andrés. Además de ello, tanto la policía local, el servicio de montes como protección civil, están colaborando en la entrega de tarjetas en las zonas de mayor dificultad de acceso. Por lo tanto, creemos que ha sido efectivo el tratamiento que se ha realizado en esta zona y que no debemos crear diferenciaciones de trato entre los distintos barrios o zonas del municipio. En el caso de que se cambiara, se haría, como plantea el grupo de Unidas Podemos, con una tarjeta universal y para todo el municipio, no a barrios o zonas concretas del municipio. Gracias, doña Marta. Doña Inmaculada. Doña Elena, decirle que a lo mejor no entendió la moción. Lo que se pretende es que los niños de Igueste que viven en Igueste están yendo al colegio de San Andrés, por lo cual es para que se ubiquen sus zonas, que vayan a Igueste. Y es de Valleseco, por los ejemplos que vi, que está yendo al barrio La Alegrina y que vaya a Valleseco. No le estoy diciendo lo contrario que ella está diciendo, espero que a lo mejor no entendió. Y sobre la tarjeta que habla doña Marta, le comento que el supermercado Dino más cercano es en Residencia de Aganaga. Usted dígame, la gente de Taganana, Suculum e Igueste, si no lo ve un poco en la lejanía. Yo, lo único que estamos reclamando de este grupo municipal con la presentación de esta moción es la sensibilidad. Una sensibilidad especial de este ayuntamiento con los vecinos y vecinas del distrito singular, perdón, y vecinas de un distrito singular en el conjunto del municipio como es Anano. El conocimiento que debemos tener todos los miembros de este pleno acerca de las particularidades de Aganaga deberían hacer innecesario abundar en las especiales necesidades a las que nos referimos en esta moción. Se supone que ningún concejal de esta corporación necesite que le expliquemos con más detalle cómo se configura el distrito. La dispersión de sus pueblos, barrios y cacería, o el aislamiento que sufre y la lejanía con el centro de la ciudad, o la complejidad de su red de comunicaciones, o el envejecimiento de su población. En el caso concreto de la economía y la repercusión de la crisis del COVID-19, en sus pequeños establecimientos comerciales de la hostelería y restauración, sobre todo por la ausencia de este turismo cuyo gasto en la zona da de comer a tantas familias enanadas. Creemos que no es mucho pedir que seamos sensibles con los habitantes de Aganaga y en estas circunstancias especiales, al menos en tanto se prolongue la desescalada y empiece a notarse alguna reactivación en su economía. Apelamos a la sensibilidad con la familia de esta zona singular de Santa Cruz, con sus escolares, con sus padres y madres, con los abuelos y abuelas de la zona, con sus pines y autónomos. En definitiva, con un espacio maravilloso del municipio, no solo por sus paisajes inaugurables y por ser el pulmón de Santa Cruz, sino también y sobre todo por su gente. Muchas gracias. Gracias, maculada. Señor Tarife. Gracias. La verdad que yo no termino de entender por qué el grupo de gobierno, y la verdad que no sé muy bien lo que va a votar Podemos, pero el grupo de gobierno no vota a favor de esta moción, porque, miren, si hay dificultades entre el alumnado para volver a clase, las habrá, vamos a ver qué sistema se decide por parte de la Consejería de Educación en el gobierno de Canarias, pero cualquiera de los que sea, y lo comentó antes la portavoz de Unidas Podemos en esta moción, pues tiene mucho que ver con las circunstancias sanitarias. Pero es que estas circunstancias en Anaga se van a agravar, porque la distancia marca un factor fundamental. Por lo tanto, a mí, instar a la Consejería de Educación, tal y como pone la moción, hacer un estudio sobre la situación del distrito de Anaga y cómo se va a volver a la normalidad a partir del mes de septiembre, a la nueva normalidad, en la redistribución del alumnado, creo que es oportuno, creo que es absolutamente oportuno que de alguna manera ese estudio se haga, porque Anaga no es el distrito centro, Anaga no es el distrito dofra o el distrito suroeste. Anaga es un distrito muy especial. Y la verdad que cuando votamos en contra de emociones como estas, yo entiendo muchas voces de Anaga que hablan de la distancia, que a veces parece que hay, entre el ayuntamiento y el pueblo de Anaga. Y lo segundo es que me parece bastante lógico, insisto, en un lugar donde no hay grandes superficies, donde es verdad que Asuntos Sociales llega a un acuerdo con una empresa para lo que es la distribución a través de la tarjeta de alimentos, pero esa empresa no está dentro del propio distrito de Anaga. Y claro, a mí hacer alguna excepción específica o por lo menos estudiarla, porque aquí no se habla de implantar, se habla de arbitrar. Se podría incluso poner una palabra de estudiar la posibilidad de implantar un sistema específico, porque aquí al final, también las personas que están utilizando esa tarjeta de alimentos no están utilizando la tarjeta de alimentos consumiendo en las pequeñas tiendas que sí sabemos que existen en Anaga. Por lo tanto, yo creo que esta moción es para que el grupo de gobierno, pues en su segunda intervención, se plantee, insisto, primero, que creo que ese estudio de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Educación, es altamente necesario, porque la situación que van a vivir los alumnos de Anaga es totalmente distinta a la de otro distrito de la ciudad. Y segundo, que al final estamos intentando que de alguna manera con esta moción, y creo que es la filosofía de la compañera de Coalición Canaria, pues se arbitre un sistema que permita también el consumo dentro del propio distrito. Nosotros anunciamos nuestro voto a favor y esperamos que en el segundo turno, insisto, haya una rectificación por parte del grupo de gobierno. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Doña Dolores. Gracias. Doña Dolores. Sí. Vale. Nosotros, según entendemos, ustedes lo que quieren es que le digamos a la Consejería de Educación que obligue a los padres, madres y tutores legales a matricular a sus hijos donde ustedes dicen, deciden sin tener en cuenta la libertad que tienen los progenitores de decidir donde estudian sus hijos siempre que en ese lugar se satisfagan las normas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza incumpliendo así con el artículo 27 de la Constitución Española y con el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros sí tenemos sensibilidad con la población. Las familias tienen derecho a decir dónde quieren poner a sus hijos por ejemplo, porque les viene mejor por su trabajo. Por lo cual, nosotros vamos a votar en contra. Creemos que esto corresponde a la Consejería de Educación y en base a los derechos fundamentales de la propia Constitución Española. Muchas gracias. Gracias, doña Dolores. Doña Elena. Doña Elena. Refresque, porque ni se le ve ni se le oye. Tiene la ventana abierta, ni se le ve ni se le oye. Compruebe que tiene todas las ventanas cerradas. Doña Elena. Tiene usted la palabra, doña Elena. Gracias, señora alcaldesa. Decía que precisamente don Carlos en la exposición de motivos del voto de su grupo hacía omisión a una parte importante de la moción, que es la referencia a la redistribución del alumnado que se hace. Una redistribución que no se explica, no se termina de entender por qué un alumno que viva en el barrio de Valle Seco debería abandonar este para acudir a otros centros del distrito porque tengan menos alumnado. Esta posición no cuenta ni siquiera con el acuerdo por lo que me trasladan de las AMPA del distrito de referencia. Y como decía doña Dolores, nosotros no le podemos decir a los padres y madres que deben matricular a sus hijos en otros centros mucho más lejanos a la población donde viven porque entendemos que tienen menos alumnos. Puedo llegar a entender que la moción persigue un fin que es la de no cerrar de determinados colegios con núcleos poblacionales más pequeños o con menos población, menor de edad. Pero sí es verdad que vuelvo a invitar a la proponente a que esto lo exponga en el Consejo Escolar donde se puede tratar perfectamente con las direcciones AMPA de los centros del distrito de referencia y no instar a la consejería de esta manera sin hacer ningún tipo de estudio previo ni ningún acuerdo trabajado. Gracias. ¿Usted quiere hacer el uso de la palabra? Si es así, pide la palabra. Sí, perfecto. La tiene conseguida. Bueno, respecto a la tarjeta de alimentos, voy a hacer muy bien cuenta. Reitero que en el caso de cambiarlo se haría como plantea el grupo de Unidas Podemos, simplemente con una tarjeta universal que sea para todo el municipio, no por barrios o zonas concretas del municipio. Gracias. Gracias, doña Marta. Doña Inmaculada no tiene la palabra. Doña Inmaculada, ¿es para algo en concreto? Doña Inmaculada. Por decir que, doña Elena, creo que o no se ha leído bien la moción o no lo ha entendido. No estamos diciendo que los colegios... Doña Inmaculada, no voy a abrir otro turno. No voy a abrir un turno. Ok. O sea, es decir, si usted es para proponer algo... No, ya lo usó. No, solo decir que aquí no se obliga a nadie que cambie de colegio, sino que se haga un estudio. Doña Inmaculada, si no es para proponer una transaccional, entonces vamos a proceder a la votación. ¿Lo hacemos igual? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se produce un empate, señor secretario. ¿Cómo procedemos? Hay que repetir la votación y en caso de que persista el empate, el voto de calidad. Procedemos, volvemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Estás votando en contra, don Juan José? No voy a usar. No voy a usar para el desempate. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Se vuelve a producir el empate? Queda rechazada. Ah, no, sí. ¿Vos en contra? No, no. 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 Perdón. Punto número 10. Moción que presenta doña Rosario González Carballo, concejala del Grupo Coalición Canarias PNC para la aplicación de medidas de protección social como consecuencia de la crisis del COVID. Doña Rosario, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Exactamente. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que, por ejemplo, en mi caso en ningún momento he tenido abiertas otras aplicaciones, así que no creo que ese sea el problema. De todas formas voy a proceder, voy a hacer una intervención un poquito más corta para facilitar este pleno tan raro que estamos teniendo. Bueno, hemos vivido una situación muy complicada del COVID que ninguno hubiéramos imaginado y es una situación de emergencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado. Y creo que esta emergencia sanitaria ha venido acompañada por una emergencia social que incluso se va a quedar con nosotros mucho más tiempo y es mucho más grave. Entidades como Cruz Roja nos hablan de una atención social a más de 60.660 personas en nuestra provincia. Al mismo tiempo, la plataforma del tercer sector alerta de la multiplicación de personas en vulnerabilidad social. Otra entidad, como Caritas, recibía en nuestro municipio solamente en la primera semana más de 300 casos de nuevas demandas sociales. A medida que se deteriora el empleo y se reducen los ingresos de las familias, se incrementan las peticiones de atención tanto a las instituciones públicas como a las entidades no gubernamentales. Tampoco debemos de olvidar que antes de esta situación ya Canarias se encontraba con un 29% de población en riesgo de exclusión. Ante este panorama, la emergencia social requiere de respuestas inmediatas, claras y eficientes, adaptadas desde la responsabilidad y el conocimiento de la realidad. En este sentido, Santa Cruz de Tenerife ha respondido con actuaciones para tratar de paliar esta situación de emergencia social mediante la adaptación de la alimentación a las personas. Las personas sin hogar, la habilitación de dos recursos para acogida durante el estado de alarma o la ampliación del servicio de atención a las personas mayores, entre otras. Acciones que valoramos y desde aquí aprovechamos para felicitar a todo el equipo técnico del Instituto Municipal de Atención Social, el IMA. Además de controlar y fiscalizar la labor desarrollada por el gobierno municipal, este grupo político mantiene una posición proactiva y tendente a sumar en cuanto tenga que ver con la protección social de nuestros vecinos. De ahí que aboguemos porque los servicios sociales cuenten con una hoja de ruta clara, lejos de improvisaciones y de las ocurrencias, capaz de generar una línea de trabajo sobre objetivos alcanzables a través de unos planes y unos proyectos. De la misma manera, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que velar por el cumplimiento de la ley de los servicios sociales, porque solo el respeto de los reglamentos que contempla esta norma, la fijación de sus competencias, la financiación y la concertación de servicios a través del tercer sector, harán posible la consecución de una agenda consensuada con los recursos y equipamientos necesarios para afrontar esta difícil situación a la que nos enfrentamos. Hasta ese momento, el consistorio no tiene otra que responder hasta esta problemática, facilitando, agilizando y tramitando cuantas acciones y medidas se precisan para garantizar una atención rápida y digna a la población más necesitada. No se puede tener una familia todo el día detrás de un teléfono a la espera de hallar una respuesta a sus necesidades, para terminar escuchando que vuelva a llamar la primera semana del mes siguiente para cuando se abran las agendas y poder coger su cita. A la vista está que los 6.000 euros destinados a mejorar este servicio no han funcionado. La cercanía a la ciudadanía, igual que a las personas que atienden de primera mano los casos de vulnerabilidad social en el municipio, ayuda a incrementar el conocimiento de esta situación, igual que sucede al escuchar a los distintos colectivos e incluso al conjunto de los grupos políticos con representación municipal, porque la realidad no toca la puerta de los despachos. Además de una pandemia que deja miles de fallecidos, el COVID-19 se ha convertido en una lacra social para muchísimas personas, poniendo en jaque creencias, valores y conocimientos con repercusiones en la salud mental de nuestros vecinos y vecinas. Todo esfuerzo que se realice en forma de ayudas sociales resultará insuficiente si no se negocia el acompañamiento social y psicológico, abocando a nuestra población a una situación de estancamiento y dependencia. La apuesta por la innovación social y el empleo resulta vital. Entre los sectores más golpeados por esta crisis figuran nuestros mayores, tanto por tratarse del grupo de población con más alto riesgo de contraer el virus como por la afección añadida que es la soledad, un problema que ya les afectaba antes de esta pandemia, pero que ahora se ha visto totalmente agravado, al no poder ni siquiera recibir la visita de sus propios familiares. En nuestro municipio más de 7.000 personas mayores viven solas y tenemos un nivel de envejecimiento más alto de la media nacional, superando la media estatal, perdón, como decía. El 24% de la población de Santa Cruz tiene 60 o más años, aunque desde el consistorio se habilitó un teléfono de atención para los casos de urgencias sociales en las personas mayores, dicho servicio resulta insuficiente para combatir la soledad que sufre este grupo de población. Y hasta ahora se venía compaginando con el programa ANSINA, desarrollado por el Cabildo de Tenerife, una iniciativa social con más de 30 años de fecunda trayectoria, lo que valió la concesión de la medalla de oro 2019 y su consideración como uno de los grandes referentes del Estado en la materia de envejecimiento activo y dinamización sociocultural, lo que ha permitido la mejora integral de la vida de las personas. De hecho, durante el estado de alarma, el programa ANSINA ha reforzado su contacto diario con las personas mayores mediante la realización de clases vía WhatsApp, llamadas grupales y actividades para realizar desde sus casas, con una labor encomiable de sus trabajadores, que desgraciadamente parece que no se está valorando. Por todo lo expuesto, anteriormente, los acuerdos a los que llegamos son cuatro y voy a detallarlos a continuación. Primero, instar al Gobierno de Canarias al cumplimiento de la Ley 16-2019 de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias, en lo referido al establecimiento efectivo del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. El segundo acuerdo es emprender las acciones necesarias para la flexibilización de los trámites administrativos que permitan agilizar las ayudas sociales tanto a las personas individuales como a las entidades que atiendan el tercer sector. Tercero, gestionar los mecanismos administrativos y financieros necesarios para garantizar desde el ámbito municipal una atención psicológica de las personas más vulnerables. Cuarto punto, dotar con los recursos necesarios la ampliación del servicio de atención telefónica del Instituto Municipal de Atención Social para responder de manera efectiva las demandas de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, doña Rosario. Yo primero quería aclarar, antes de dar la palabra a otra persona, que usted no pudo tener ningún problema, ni ventanas abiertas, porque en ese punto fue en el que paramos. Es decir, no hemos llegado al punto de comprobar por parte de los técnicos si no estaba la intervención, si usted tenía problemas de conexión o no, porque en este punto del orden del día fue en el que paramos. Por tanto, las intervenciones eran, y que se pudiera acortar, eran a los intervinientes anteriores y ahora sí hago una excepción, menos doña Inmaculada Fuentes Cano, que efectivamente entró inmediatamente y también tampoco tenía ninguna otra ventana abierta. Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Tarife. Gracias, alcaldesa. Bueno, nosotros, en fin, entendemos que esta moción tiene que ser aprobada hoy en pleno. En el punto uno habla de instar al gobierno de Canarias a cumplir nada más y nada menos que una ley, que es la ley 16 barra 2019 de Servicios Sociales de Canarias. El segundo punto habla de la flexibilización de los trámites administrativos. En ese sentido, nosotros entendemos que es absolutamente necesario, y más en los asuntos sociales de la ciudad. El tercero habla de una tensión psicológica, de aumentar la tensión que ya se está dando. Entendemos que es un punto totalmente necesario. El cuarto, mejorar la tensión telefónica. Es algo de lo que todos los partidos políticos creo que estamos de acuerdo. Y además nosotros, insisto, intervengo muy cortamente en este primer turno, porque nosotros además hemos presentado también una enmienda a esta moción, que es instar al Cabildo Insular de Tenerife a continuar el desarrollo del programa ANSINA por su extraordinaria valía para paliar la soledad a través del envejecimiento activo y la dinamización sociocultural, garantizando el mantenimiento de todos los puestos de trabajo vinculados a esta iniciativa. Yo, sin más, lo que sí voy a esperar es al resto de intervenciones para llegar en un segundo turno a hacer alguna otra observación. Muchas gracias. Doña Yaisa. Desde nuestro grupo, desde Unidas Podemos, nos hemos planteado votar a favor de esta moción en los puntos primero al cuarto. El problema surge en el punto que acaba de comentar el señor Tarife, porque nos faltan datos para saber el porqué de esa decisión de no continuar con el proyecto ANSINA. Entonces, entendemos que si nos dejan votar por separado del uno al... Doña Yaisa, disculpe que le interrumpa, para que quede claro, porque creo que esto se habló en la otra vez. Para que se introduzcan las transaccionales, tiene que tener el acuerdo de todos los grupos, de que se tramite, de que se tramite. Es decir, podría tener, hay un plazo de enmienda y las enmiendas pueden ser aceptadas normalmente por cualquier grupo, sin más. No quiere decir que usted tenga que estar de acuerdo, pero los grupos tienen que aceptar, cuando es transaccional, que se pueda tramitar. Lo digo a efectos que no demos por hecho, que esa transaccional se va a votar. Porque si hay acuerdo en lo otro, en lo demás, y se me acaba de quedar sin... Sí, me escucha Doña Yaisa. Si hay acuerdo en lo otro, y tiene que haber acuerdo en que se meta la transaccional por parte de todo. Doña Yaisa, tiene usted la palabra. De acuerdo. Muchas gracias por la explicación. Entonces, desde Unidas Podemos, vamos a manifestar que no estamos de acuerdo con la inclusión de ese punto, porque no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar los motivos de esa no continuidad del proyecto. Y sí, nos gustaría, como comentaba, votar a favor de la moción que presenta Coalición Canaria. Además, está relacionada con la que presentó en el pleno del mes de febrero, que nosotros también votamos a favor. Y precisamente, nuestro grupo solicitó en la comisión de control de la semana pasada, la comparecencia de la consejera responsable del área de atención social, para saber, entre otras cuestiones, si existe déficit de personal en dicha área. Pues, para que el equipo de gobierno se plantee ampliar la plantilla, y que el IMAS pueda llegar al mayor número de personas que lo necesiten, en el menor tiempo posible. Sí me gustaría dar información respecto al acuerdo número uno, al de instar al gobierno de Canarias a que establezca el catálogo de servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales, recogidos en la ley de servicios sociales de Canarias. Y es que esta semana estaban previstas diversas reuniones para continuar con los trabajos que ya se venían realizando antes de la declaración del estado de alarma. Y que se pausaron momentáneamente para que el gobierno pudiera trabajar en medidas acordes a las prioridades que requería el momento. Como son, por ejemplo, la aprobación del decreto de medidas sociales, que incluye regular la nueva prestación del ingreso canario de emergencia, agilizar las PCI haciendo renovaciones de oficio y una reducción de requisitos, y exonerar el pago de rentas del alquiler a las personas adjudicatarias de vivienda social. Esta última competencia de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. O también la declaración de interés general de determinados trámites administrativos para la continuación de procedimientos administrativos suspendidos por la declaración del estado de alarma, como por ejemplo el de concesión y justificación de subvenciones destinadas a la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. En Unidas Podemos siempre hemos defendido que nadie debe quedarse atrás. Por eso vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Don Juan José. Una cuestión de forma, señora alcaldesa. En este pleno siempre las mociones transaccionales que se han planteado se plantean con la única voluntad para su aceptación o no del grupo proponente. No estamos hablando de enmiendas, que hemos intentado la vía de enmiendas a través de la Junta de Portavoces. No se aceptó por no estar dentro de los plazos previstos. Nosotros entendíamos que este es un tema sobrevenido, pero bueno, entendemos que no se apruebe y que se rechace por parte de la mayoría de gobiernos. Pero el derecho a poder llevar, a aceptar una moción transaccional, lo hemos hecho siempre. Se han aprobado enmiendas con mociones transaccionales, con votos a favor, con votos en contra. En este caso nos lo plantea el Partido Popular y la proponente, la señora González Escarballo, la ha aceptado. Por tanto, no hay ningún problema para que sea debatido y sea votado. Si me estoy equivocando, el señor secretario, que me corrija. Yo le explico cuál es la posición de esta presidencia. Efectivamente, ustedes lo intentaron de una forma y no lo consiguieron y se van a la otra. Es decir, las transaccionales sobre enmiendas presentadas para poder llegar a un acuerdo, no hay ningún inconveniente. La introducción de materias nuevas, y esta lo es, en el debate, intentando saltarse el procedimiento, que además usted ha reconocido, que lo intentaron como enmienda fuera de plazo y que no yo, los portavoces, no han aceptado que se tramite porque podría ser por unanimidad, deja en la indefensión a los grupos que no pudieron enmendar ese documento. Es una nueva cosa, es nuevo, es una enmienda nueva y no una transaccional de una ya presentada, aunque tenga forma de transaccional para salvar el reglamento. Y yo, desde luego, por supuesto, le daré la palabra al secretario, así lo interpreto. Y no voy a proceder al no ser que el secretario me diga otra cosa, aceptar ese contenido al no ser que haya unanimidad, que está por ver, del resto del grupo, que estarían a estar de acuerdo en la introducción de esa enmienda. Sí, gracias, alcaldesa. Efectivamente, es cierto lo que comenta el concejal, el portavoz de Coalición Ganaría, pero también es cierto el criterio que se ha seguido por la alcaldía en los últimos plenos, que las introducciones de cuestiones nuevas en una moción deben ser aceptadas por todos los portavoces. Don Juan José. Vamos a ver, y siempre será algo nuevo lo que se introduzca, lo que tiene que estar es vinculado. Estamos hablando de políticas del mayor y no hay ninguna política de más éxito, una política que ha recibido la medalla de oro de Canarias, que la que desarrolla el programa Encina. La cuestión de orden. Vamos a ver, ¿por qué no está vinculado con la política de mayores? ¿Cuál es el motivo? Como no estamos procediendo a la enmienda, vamos a seguir y luego en el turno y le digo exactamente por qué en el ESO y si a usted le vuelvo a dar la palabra en el caso de que no esté de acuerdo y ya fijaría criterio. Gracias. Doña Marta. Yo, para que quede muy claro, me voy a pronunciar sobre la moción del día 22 de mayo y no sobre la del 28 de mayo, que me llegó ayer a mediodía. En primer lugar, doña Rosario, le agradezco muchísimo las felicitaciones por nuestras ocurrencias y por nuestras improvisaciones, que ascienden aproximadamente a 1.300.000 euros y no a 6.000 euros, como dice usted. Creo que cuando usted habla de 6.000 euros se refiere al contrato que tenemos con Contactel para la línea 900, que asciende a un importe de 22.500 euros al mes. Entiendo también que las felicitaciones por nuestras ocurrencias y por nuestras improvisaciones se refieren no solo a los nuevos centros que abrimos para personas sin hogar, que acogen a 55 personas, y no solo a las comidas que se dispensan en los centros, sino también a quien se refiere a las 6.000 tarjetas de alimentos que se han repartido por parte de este municipio, a la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, a las 6.120 cestas de alimentos, a la farmacia y alimentos para 600 personas mayores o personas dependientes, a las más de 1.000 llamadas a personas mayores o a la apertura de nuevos pisos para personas sin hogar. Entiendo que nuestras ocurrencias e improvisaciones son esas. Le agradezco de verdad las felicitaciones. Resulta curioso, y ya se lo dije en el último pleno, que sea su grupo el que pida el cumplimiento de los plazos de la ley 16.2019, de la ley para poder tener definido el catálogo de servicios. Como ya le dije en ese momento, se lo reitero, debe saber usted que no es tan fácil si lo que se quiere es un catálogo de servicios que refleje la realidad de los recursos desde todos los ámbitos, porque eso requiere un trabajo de coordinación con todas las administraciones y colectivos que puedan aportar ideas, competencias o conocimientos, o por lo menos esa es la forma en la que entendemos nosotros que se debe trabajar. Su grupo estuvo gobernando Canarias, como le dije la última vez, y llevando las políticas sociales muchísimos años con una ley canaria de servicios sociales de 1987. Y tuvo que llegar el PSOE al gobierno de Canarias para impulsar una nueva ley de servicios sociales. Impulso que le dio, como ya le dije en el último pleno, la alcaldesa que tiene ahora mismo presidiendo el pleno, pidiendo a su equipo, del que tuve el enorme placer de formar parte, que era una prioridad absoluta. Por lo tanto, en enero de 2016, solo siete meses después de entrar en el gobierno, se entregó a los colegios profesionales, a los representantes del tercer sector y a las administraciones implicadas, un borrador marco en el que las tres partes trabajaron en sendas mesas de trabajo. Se volvió a presentar un segundo borrador definitivo de la ley en octubre del mismo año, contando el mismo con un proceso participativo que permitió el máximo consenso. Incluyó más de 300 aportaciones y el visto bueno de todos los sectores que iban a intervenir, su aplicación posterior. Le digo todo esto para que entienda que toda norma tiene unos procesos y que para hacerlo bien se requiere un tiempo prudencial que favorezca la participación e implicación de muchos colectivos. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Entiendo su preocupación, porque usted en realidad lo que tiene como referente son los tiempos que se toma su grupo para la mayoría de las cuestiones y como ejemplo, pues, en no impulsar la nueva ley de servicios sociales en tantísimos años de gobierno. Dije usted que la ley era de 1987 y se aprobó en el 2019. Pero le digo que no se preocupe, que ahora estamos nosotros en el gobierno de Canarias y los tiempos y las prioridades, por supuesto que son otras. Con respecto al segundo punto que usted plantea, emprender acciones necesarias para la flexibilización de los trámites administrativos, decirle que en el IMAS desde hace unos meses hemos empezado un proceso continuo de incorporación de medidas de orden administrativo, tecnológico, de organización interna y técnicos para disminuir en todo lo posible los tiempos de atención y concesión de las ayudas sociales. De hecho, uno de ellos, que es el procedimiento para concesión de las tarjetas alimentarias, creo que ha dado un resultado bastante aceptable en esta época de pandemia y hemos conseguido entregar tarjetas de alimentos muchísimo, con muchísima mayor rapidez que en procedimientos anteriores que ustedes deben conocer. En la actualidad, además, se está trabajando en la redefinición de diferentes modelos de gestión, de concesión, de prestaciones económicas, especialmente de las más básicas, como son la luz, el agua, los alquileres, con avances en modernización, en la gestión de los expedientes y trabajando codo con codo con nuevas tecnologías. Se instaurará la ventanilla única con la colaboración de las oficinas de atención al ciudadano, el establecimiento de una única solicitud para todas las prestaciones, la eliminación del visado previo, por nombrarle algunos ejemplos. Con respecto a gestionar los mecanismos administrativos y financieros necesarios para garantizar desde el ámbito municipal la atención psicológica de los servicios de las personas más vulnerables, ¿de qué? Doña Marta. El tiempo, doña Marta, era por eso. El tiempo, digo. Perdón, perdón. Continúo mi segunda intervención. Muchas gracias, doña Marta. Doña Rosario. Doña Rosario. ¿La había pedido? No. ¿La había pedido? Gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, mientras ella habrá claro el problema técnico. Sí. Pasamos al siguiente punto, a la espera de los dos turnos. Moción número 11. Señor Cabello, ¿podría usted pedir para ver si podemos pasar al punto si usted está? Moción número 11, que presenta don Juan Alfonso Cabello Mesa, concejal del Grupo Coalición Canaria PNC, para el relanzamiento de la estructura económica y el empleo. Don Alfonso, sí. Tampoco. Con lo bien que llevamos, carajo. ¿Sí, hola? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Muchas gracias, don Alfonso. Tiene usted el palabra. Vale. Arranco, entonces. Sí, arranque. Buenos días a todos y a todas en este accidentado pleno. Bueno, el motivo de la moción para el relanzamiento de la estructura económica y empleo de Santa Cruz de Tenerife, voy a intentar ser muy breve, porque la verdad es que está siendo bastante incómodo la manera en la que se está desarrollando. Básicamente, la ciudad, al igual que el conjunto de las islas y del Estado español, está abordando su situación en tres grandes bloques, además deberían de estar ordenados casi que temporalmente, aunque se solapan. Uno de ellos es el ámbito sanitario, otro es el social y otro es el económico. En la medida en que el sanitario se ha ido superando, pues se ha ido produciendo un impulso de las políticas sociales que nos permitieran mitigar los efectos producidos por el COVID y ese está provocando un daño económico muy importante, probablemente sin precedentes en el conjunto de nuestra comunidad y en el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, los últimos datos que tenía o los que manejaba cuando se elaboró esta moción, nos habla en Santa Cruz de en torno a los 23, 24 mil desempleados, con unos 21 mil 780 empleados afectados o en expedientes de regulaciones temporales de empleo. En el escenario más desfavorable, esperemos que nunca se viera, que fuera que todos esos ERTE se transformaran en desempleados, estaríamos hablando de un 49% de paro, algo que ya, bueno, creo que es impensable, pero sí es verdad que yo creo que vamos a estar muy cerca de ese 40% de paro. Según el informe de coyuntura económica más detallado que se ha realizado sobre la situación en Canarias y en la ciudad, que se ha realizado por la COE correspondiente al primer trimestre del año 2020, se prevé que en diferentes escenarios el PIB llegue a caer hasta un 25%, lo que estaríamos hablando de unos 9.200, 10.000 millones de euros. Bueno, Santa Cruz tiene 205.000 habitantes aproximadamente, el 22% de la población de la isla y el 35% de los contratos se firman en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Desde el grupo de coalición Canarias se han estado proponiendo a lo largo de los últimos meses muchísimas acciones o propuestas concretas para activar diferentes planos. Yo creo que la respuesta por parte del grupo de gobierno ha sido muy lenta y ha llegado mal y tarde, y sobre todo no se ha comunicado bien y hay mucha incertidumbre entre los colectivos en la ciudad. La propuesta que se pone encima de la mesa o la moción que nosotros traemos, una moción que tiene exactamente cuatro puntos bien diferenciados, uno va en la línea de intentar, en esta situación que nos encontramos, que es lo más parecido probablemente que tengamos una posguerra, ojalá sea lo más parecido, yo nunca he vivido una situación de posguerra, espero que esto sea lo más parecido que tenga nunca, y lo que pedimos es la creación de manera urgente de un grupo de trabajo o una comisión que ponga en duda o revise las ordenanzas municipales que afectan a la posibilidad de generar economía en la ciudad. Nosotros nos hemos dotado de unas ordenanzas y unas herramientas que servían para una temporada o un momento en la ciudad que no es el momento en el que nos encontramos, y a lo mejor es necesario revisar, o estoy seguro que es necesario revisarlas, para reorientarlas a sacarle en este momento el mayor provecho posible a los espacios públicos en nuestra ciudad. Y no lo digo solo desde el plano económico, sino lo digo también desde el plano vecinal y para el disfrute de los ciudadanos. Bueno, aquí proponemos un conjunto de medidas concretas, denominadas a nivel europeo como urbanismo táctico, por reducirlas, aunque en sí mismo no es más que ese conjunto de medidas. Este es el punto primero. El segundo impulso, el segundo acuerdo sería el del impulso de la licitación pública, aprovechando los proyectos que ya están redactados, generar una oficina técnica si fuera necesaria, o la priorización de tener esos proyectos preparados para cuando lleguen los fondos, que ya en el día de ayer se estaban hablando del mayor paquete de estímulos desde el plan Marshall, se habla de en torno a 750 mil millones de euros para el conjunto de la comunidad europea, de impulso para esta situación que nos encontramos, realizar un impulso de esos proyectos, teniendo en cuenta dos variables, las cláusulas sociales que deberíamos de incluir en los mismos, la ponderación de los criterios a la hora de valorarlos con los temas relacionados con el medio ambiente y con el empleo propio en la ciudad. El tercero de estos puntos del acuerdo es el de fomentar programas de choque de obras menores utilizando a los distritos. Los distritos, y tenemos alguna experiencia en ellos, son capaces de impulsar obras y ejecutar de una manera rápida obras de en torno a 40 mil euros, por supuesto siempre coordinados por el área de servicios públicos e infraestructura, pero yo creo que utilizando a los propios distritos, a las necesidades detectadas por los propios distritos, se podrían poner en marcha una serie de planes, planes pequeños, planes sectoriales, como enunciamos dos en la moción, podrían ser otros muchos, pues puede ser uno en torno a mejoras de plazas y espacios deportivos, otros encerramientos y limpiezas, además con estos planes se buscaría un doble objetivo, no solo el del bien último, el del realizar la acción para la mejora del entorno urbano, sino también el de activar a pymes que pudieran optar a estas pequeñas obras, no solo las grandes constructoras licitarían a pequeñas obras de estas características, y generar dinamismo económico. Y uno cuarto, que lo he incluido, aunque pensé en su momento que fuera una moción independiente, en el ámbito del empleo, por la situación que hemos definido antes, dada la concentración de demandantes de empleo que tiene Santa Cruz de Tenerife, y dada la gran concentración de tejido productivo, antes decía el 35% de los empleos está en Santa Cruz de Tenerife, impulsar un plan de empleo específico para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ese plan de empleo debería de contar con el apoyo, como ya lo ha hecho antes, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular de Tenerife, pero el tejido empresarial y el volumen de demandantes de empleo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife justifica el impulso de un plan específico. No lo sé, porque se han encontrado en ocasiones muchas similitudes con las Palmas de Gran Canaria, con Téldora Laguna, puede que sean vasos comunicantes, pero en cualquier caso lo que sí es necesario es el impulso y la promoción de un plan de empleo específico, no puntual, no anual, con carácter plurianual, que pudiera darnos ciertas garantías de desarrollo para los próximos meses. Y con esto me gustaría ir al resto de intervinientes. Muchas gracias. Don Carlos. Segundo turno. Segundo turno, me dice el portavoz. Así que, segundo turno, doña Matilde. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver, señor Cabello, plantea usted en su moción propuestas para reactivar la economía. En cuanto a su exposición de motivos, estamos todos de acuerdo y yo creo que la valoración que se hace la compartimos todos. Y por eso, precisamente, es por lo que ya se ha recogido en la moción institucional muchísimas de las propuestas que usted hace de manera separada en distintos puntos. En unos casos ya están contempladas en la moción institucional con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. En otros casos ya se están haciendo, tal y como lo especificaré. Y, finalmente, las hay que jurídicamente no caben y que están haciendo propuestas que quedarían incluso fuera de la ley de contratos tal y como la conocemos hoy día. Habla usted de, por ejemplo, me voy a referir a cada uno de los puntos, del urbanismo táctico. En primer lugar, propone constituir ese grupo de trabajo de manera urgente para revisar ordenanzas municipales y desarrollar el urbanismo táctico que, para que todos lo entiendan, en síntesis es aprovechar el espacio público con pequeñas intervenciones para conseguir mayores experiencias para los vecinos. Bueno, en las últimas semanas le he oído hablar mucho en distintos medios de urbanismo táctico y tengo que entender que para usted es algo novedoso. A esa conclusión pues las traigo de una reflexión que usted hizo y que se publicó que dijo, y cito textualmente, que una vía es el denominado urbanismo táctico que está muy en boga en otras poblaciones del mundo. Pero es que, lamento decirle, señor Cabello, que el urbanismo táctico nació en Estados Unidos hace nada más y nada menos que diez años y, además, es una de las medidas que ya se están haciendo por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Un ejemplo de urbanismo táctico es que en las zonas de la Avenida Naga se ha cerrado el tráfico para mejorar la situación en la fase 0 y 1. En la zona del Parque de la Granja se ha quitado el carril bus para que los deportistas pudieran disfrutar con más comodidad de la zona. Yo creo que la idea la ha sacado no de las poblaciones del mundo, sino que usted la ha sacado de la gestión de este equipo de gobierno. Y, bueno, y así como otras medidas que se han ido implementando en estos dos últimos meses en Santa Cruz. Sí quiero decirle que hay medidas y hay reflexiones y decisiones que se han tomado durante estos dos meses y muchas de ellas han venido para quedarse y esta forma de disfrutar del espacio público de una manera distinta es una de ellas y que, por tanto, la compartimos, pero ya se está haciendo. ¿Solicita usted impulsar la licitación pública? Yo no sé si es que hay un error, porque, claro, yo cuando entiendo impulsar, entiendo por impulsar, lo que entiendo es que usted cree que durante estos dos meses la actividad y las licitaciones ha estado parada. Sin embargo, entendemos que no requiere ningún impulso, porque si bien es cierto que en los primeros, si se hace un recorrido por los decretos, verá que las restricciones a las limitaciones iniciales se modificaron posteriormente y, por tanto, durante el mes de abril se han aprobado numerosos acuerdos por la Junta de Gobierno relacionados con la aprobación de expedientes de contratación de obras y servicios, cuyas convocatorias para la celebración de las primeras sesiones de las mesas de contratación están previstas precisamente para las próximas semanas. En segundo lugar, y qué duda cabe respecto a la agilidad en los procedimientos y priorización de los proyectos ya redactados. Estamos también absolutamente de acuerdo y, por supuesto, antes de aprobarse el expediente de la contratación pública, los proyectos ya se tienen que estar redactados y no antes. Y esta reflexión también, desde luego, la compartimos, porque nos hemos encontrado con una carencia, o sea, cuando nosotros tomamos posesión, con una carencia absoluta de redacción de proyectos. En muchos casos, pues, había anuncios de ejecuciones de proyectos que se iban a llevar a cabo, entendiendo nosotros que esos proyectos ya estaban redactados y luego nos encontrábamos que en muchas ocasiones ya eran infografías. Y desde el principio del mandato ya estábamos trabajando, porque está claro que si tenemos que ir a pedir una subvención, tenemos que ir con nuestro proyecto debajo del brazo. El tercer punto es al que al principio me refería en cuanto a la mezcla de conceptos que usted tiene y que no coincide con la ley de contratos tal y como está redactada. Y, bueno, le quiero hacer un par de apuntes. De la redacción, yo lo que deduzco es que confunde usted el concepto de obras menores con la cuantía máxima a que pueda extender el valor estimado del contrato, que tiene que ser inferior a 40.000. Obra menor no es sinónimo de contrato menor de obras. El primer concepto hace referencia a la entidad constructiva, mientras que el segundo es un tipo de contrato público con un valor estimado que no puede superar el umbral de los 40.000 y cuyo expediente conlleva una tramitación sumaria y más simplificada que el resto de contratos. Y, por otro lado, también está usted utilizando un lenguaje totalmente obsoleto y fuera de lo que es la ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención en materia urbanística, que es del 2017, porque usted sigue haciendo la distinción de obra mayor y obra menor y ahora ya no se hace así. Se habla de actuaciones urbanísticas sujetas a licencia, actuaciones sujetas a comunicación previa, actuaciones exentas y actos no sujetos para estar amparados por otro título. Por tanto, este punto en concreto, pues bueno, hay muchísimas cuestiones, primero, en las que ya se están trabajando y, segundo, pues que ya lo que es la redacción en sí no se podría recoger ni tan siquiera en esta moción. Y en el punto tres, por ejemplo, cuando habla con respecto a programas enunciados en el punto destinados a mejora de plazas y espacios deportivos y cerramientos de solares y parcelas públicas, tal y como lo ha expresado, podría desembocar incluso, y no es que lo diga yo, sino que es que lo dicen los técnicos, podría desembocar incluso en un fraccionamiento indebido del objeto del contrato. Por tanto, en este punto, pues tampoco podemos ni muchísimo menos apoyarlo. Y además, porque además de la insostenibilidad legal de la propuesta, yo le emplazo, para no reiterar, a que acuda usted a lo que se recoge en el apartado 2.3 y 2.4, porque yo creo que va a ver reflejada en casi su totalidad la propuesta que usted lleva, que es una forma distinta de entender el aprovechamiento, impulsar las licitaciones, dar la importancia e intentar generar el empleo a través de áreas del ayuntamiento, que sabemos que, si bien es cierto que siempre han sido importantes, ahora van a cobrar muchísima más relevancia, como pueden ser las obras públicas, y por supuesto estar muy, pero que muy preparados, y eso es algo que no es que lo hayamos descubierto ahora, sino que ya viene del principio del mandato, de tener esa redacción de proyectos para acudir a otras financiaciones. Y ya al último punto le contesto en la parte final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo la verdad es que esta moción me cogió muy, muy, muy de sorpresa, porque entendía que una vez que habíamos pactado y habíamos podido traer un documento, que hemos todos coincidido en la importancia que tiene a este pleno, no se trataba de colgarse medallas, que parece que es lo que esta moción pretende, sino de, de verdad, desarrollar una política que saque a Santa Cruz y a sus ciudadanos de la situación en la que podíamos entrar tras esta crisis de la COVID-19. Me sorprende y me da una, tal vez una bofetada, ¿no?, y me vuelve a la realidad. Yo pensaba que estábamos haciendo algo diferente y lo que veo es que caemos en rutinas que tal vez deberíamos todos reflexionar y desterrar de nuestra, de nuestra, de nuestra, que hacer es diario como representantes públicos que somos de nuestra, de nuestra ciudad. Yo tengo que decir que lamento tener que comunicar que el 100% de las medidas, el 100% de las medidas que se plantean por don Alfonso Cabello en este, en esta moción, están recogidas en el documento que hemos aprobado en el punto número 6 como moción institucional de Santa Cruz ante una nueva realidad. Y voy a, voy a intentar ser muy, muy sintético y muy rápido a la hora de, de ir, pues, un poco esbozando dónde puede ir leyendo lo que él está pidiendo en esta moción y que ya hemos aprobado como moción institucional todas las fuerzas políticas, salvo que haya un nuevo partido, y perdóname la broma, que se llama el Partido Alfonsista, que hoy aquí en Santa Cruz pretende tener una posición propia y diferenciada al resto de fuerzas políticas. Pide usted una revisión de las ordenanzas municipales. Miren, en el acuerdo, en el punto número 2, que además se titula Reforma Normativa y Procedimientos Más Ágiles, ya en el punto número 1 y en el punto número 3, pactamos el inicio de un proceso de estudio y modificación de todas nuestras ordenanzas municipales, sobre todo aquellas que tienen una especial incidencia en el ámbito de lo social y lo económico. Además, porque esto tiene que ir aparejado con agilizar realmente la administración pública, tenemos que estudiar y modificar nuestros procedimientos administrativos con la finalidad de agilizar resoluciones, agilizar pagos, agilizar la maquinaria administrativa del ayuntamiento. Por lo tanto, recogida ampliamente en el acuerdo que hemos adoptado en el punto número 6. Usted habla de urbanismo táctico. No sé si es un urbanismo militar, es un urbanismo estratégico, es un urbanismo... No sé exactamente qué es el urbanismo táctico. En todo caso, porque precisamente el urbanismo lo que trata siempre es de planificar a corto, medio y largo plazo, una realidad de nuestra ciudad. Pero en todo caso, ese urbanismo táctico, que además se está desarrollando por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo en este momento y desde el minuto 1, le ha puesto mi compañera Matilde Sambudio unos cuantos ejemplos, yo tengo que decirle que también está reflejado en el documento que se aprobó como moción institucional. En el punto número 6, la nueva realidad de física de nuestra ciudad, redefinir espacios públicos, los retos de la nueva movilidad. Habla de esos espacios públicos y de cómo tienen una incidencia directa en el que hacer diario en la calidad de vida de los ciudadanos, así como también en nuestro tejido impersonal y en la nueva economía. Desde luego, la lectura de todos los puntos, aunque muy reducidamente, muy someramente, explica muy gráficamente lo que queremos hacer con el nuevo Santa Cruz, lo que queremos hacer con los espacios públicos, dotarlos de calidad, lo que queremos hacer también con los espacios culturales, deportivos, con nuestros mercados, lo que queremos hacer también con el tejido económico y cómo incide el tejido económico en unos espacios públicos de calidad. Desde luego, también recomiendo la lectura, porque también está recogido ampliamente lo que se plantea con este urbanismo táctico. La licitación pública. En el mismo punto número 2 de reformas normativas y procedimientos más ágiles, damos una especial importancia a dos… Perdón, en el punto número… Sí, en el punto número 2, pero en el apartado 4. Perdón. Papel fundamental jugarán en los próximos años los procesos de contratación, licitación y adjudicación de proyectos. Por supuesto que la licitación pública va a tener un espacio trascendental en el futuro de la ciudad y para eso también tenemos que tener ordenanzas adecuadas, procedimientos adecuados para ser ágiles en la aprobación de proyectos y redacción de estas licitaciones públicas. Recogido ampliamente en el documento. Habla usted de las transferencias extraordinarias, de ese nuevo impulso que necesitamos para conseguir recursos de otras administraciones. Miren, en el punto número 5 del acuerdo institucional que aprobamos, viene recogido ampliamente también esta cuestión. Entre otras partes, en el apartado 3.5, habla de buscar nuevas fuentes de financiación para nuestros proyectos. a través de subvenciones que pueden venir de otras administraciones. Por lo tanto, también recogida la posibilidad de que puedan venir, por supuesto, transferencias extraordinarias, que podamos tener nuevos proyectos redactados y que podamos tener nuevas licitaciones que podamos hacer. En cuanto a las obras menores, en el punto número 2, apartado 4, volvemos a hablar de estas obras menores, propiciar las pequeñas obras que tengan un impacto en el tejido empresarial chicharrero. También lo hacemos en el punto número 1, apartado 4, cuando hablamos de que la inversión para inamizar la economía local jugará un papel determinante en los próximos años. A mí, la verdad es que me parece un tanto absurdo que yo esté defendiendo un documento que hemos consensuado y pactado todos y poniendo una realidad que es lo que usted pide y dónde está reflejado en cada uno de los puntos. Muchos de ellos, además, ya caminando por parte de este equipo de gobierno en Santa Cruz. La mejora de los espacios deportivos, la mejora de las plazas, los espacios públicos, lo hemos vuelto a ver en el punto número 6, ampliamente reflejado. Por último, también, los proyectos singulares a la hora del empleo. Punto número 5 de nuestra moción institucional, nuevos impulsos para la economía y el empleo en Santa Cruz, en su apartado 4, habla de una serie, de una batería de medidas económicas y de empleo formativas para volver a generar esa mejora de la empleabilidad de nuestros chicharreros ante la nueva situación. Yo creo que esta moción resta valor, mucho valor, a lo que hemos aprobado y hemos consensuado todos los grupos políticos durante el mes de mayo y que hoy hemos aprobado como una moción institucional en este pleno. Yo le pediría que replanteara esta moción y, desde luego, que la subsumiera dentro de este acuerdo institucional, ya que ahí tiene un reflejo amplio todas esas medidas que usted está pidiendo hoy aquí en este pleno. Don Alfonso. ¿Se me oye? Perfectamente. ¿Se me oye al salón de plenos? Sí, perfectamente. Vale. Lo primero es que es muy difícil oírlo y se hace muy complicado hacerlo de esta manera. Voy a intentar repasar de una manera muy rápida. Yo entiendo a don José Ángel y a doña Matilde que a ustedes les moleste que se propongan cosas o que se propongan más cosas de las que se hablaron en su momento. Pero es lo que tiene la democracia y es lo que tiene poder ser concejal en este salón de plenos virtual hoy y que ustedes llevan 90 días sin querer escuchar. Y a lo mejor eso es lo que les molesta, que les intentemos proponer cosas. No saben lo que es el urbanismo táctico, pero lo están haciendo ampliamente. Incluso tienen muchas medidas aportadas. Pues para no saber lo que es, pues oiga, si lo están haciendo, muy bien. De hecho, sigan haciéndolo. Segundo lugar, si es verdad, cerraron un carril de la Avenida Naga dos semanas tarde. Cuando ya empezó la fase uno y Madrid lo estaba haciendo desde la fase cero. Solo tardaron semana y media en darse cuenta que se podía hacer. Habla usted de que están trabajando en muchas cosas. Yo le voy a decir en lo que están trabajando. En que las ayudas a pymes anunciadas desde el mes de marzo por parte de la alcaldesa y la primera tenencia alcaldesa, a día de hoy no se han cobrado. Las pymes están abriendo como pueden, pidiendo créditos y todavía no se ha cerrado el expediente. Se cerró el día 26. Estamos a día 29 y no se han pagado todavía las pymes las ayudas. Yo creo que llegan mal y tarde. Con respecto a las medidas, don José Ángel, pueden ser estas u otras 500 medidas más. Probablemente si ustedes hubieran habilitado un entorno en el que se hubiera podido participar, la situación hubiera sido otra totalmente diferente. Si en lugar de enrocarse lo hubiéramos hecho era hablar, seguro que las formas hubieran sido otras totalmente diferentes. Yo en las muchas reuniones en las que he tenido posibilidad de participar con muchísimos sectores, con ustedes, con usted y doña Matilde, he tenido la posibilidad de sentarme en una ocasión solamente. Y fue cuando ustedes nos convocaron, que por cierto, nos habían convocado un miércoles y nos desconvocaron ese miércoles porque tenían una rueda de prensa para anunciar las ayudas y nos cambiaron la reunión para el viernes, para hablar sobre las ayudas. Bueno, yo lo que creo es que a usted no le gusta especialmente el pleno, no le gusta especialmente que nosotros propongamos cosas y ese es el principal problema de lo que tiene. Con respecto a los importes, la ley de contratación con el sector público, este es un planteamiento sencillo, 40.000 euros con IJICA aparte es más o menos el tipo de obra que suelen hacer los distritos. Yo entiendo, doña Matilde, que a lo mejor usted de derecho sabe mucho, pero de los distritos sabe menos y ya se irá poniendo al día con el paso de los meses. Solo les pido una cosa, es el momento de hacer cosas, no de seguir estudiando hacer cosas, porque al ritmo que van, llegan mal y tarde. Muchas gracias. Gracias, don Alfonso. Solo una cuestión para la aclaración general. Cuando se pusieron en marcha las fases, la fase cero, no duró 15 días, duró una semana y cuando se pusieron los de deporte fue, bueno, no quedó 15 días, disculpe, para la comunidad autónoma de Canarias o más concretamente para la isla de Tenerife. Para otra, incluso para La Gomera duró menos. Para la comunidad de Madrid igual ha durado más y por eso han llegado a la fase cero. Cuando se puso en marcha lo de practicar deporte fue un fin de semana y al siguiente fin de semana, por recordar y refrescar, ya estaban cortadas avenidas en el suroeste, en Ofra, en la avenida Naga, en la granja, en todos los distritos había zonas cortadas. Lo digo para precisar que ni cambio de fase a fase uno, es verdad que coinciden el tiempo, pero ni 15 días ni nada, fin de semana, en el que se puso en marcha, en el que se detecta que está desbordado y que efectivamente está desbordado y podemos decir con todas las de la ley que no se previó ese desbordamiento. Esto se puede decir, por supuesto que se puede decir, que no preveíamos como tantas otras muchas cosas la magnitud de la acumulación de gente en esas avenidas y que el siguiente fin de semana, el siguiente mismo estaba cortado y habíamos dado una respuesta rápida o no. Pero es que el siguiente fin de semana lo que podrá decir es que no lo preveímos. Y ahí le digo que tiene usted razón. Y tiene tanta razón que no lo previó nadie del grupo municipales, puesto que en las juntas de portavoces en las que se hacían propuestas, nadie lo… era muy difícil, pero nadie lo previó ni lo propuso. Eso sí, lo propusieron el mismo fin de semana en el que nosotros también nos dimos cuenta que estábamos… que habíamos cometido un error de previsión y teníamos que rectificar. Y esa rectificación llegó de forma… no rectificar, planificar de forma de rectificar. Es una decisión que se toma de forma errónea. En este caso, ponernos manos a la obra y cambiar y ampliar esas avenidas que, bueno, si se viene a llamar urbanismo táctico, nos parece también muy bien. Por el Grupo Unidas Podemos. Ah, perdón, por el Grupo Popular. ¿Usted, don Guillermo? Perfecto. Gracias, alcaldesa. José Ángel Martín, esto no es el juego del trile, que uno comienza la partida y en medio cambia las bolitas de sitio. Esto no es así. Yo entiendo que ustedes querrían que mañana los titulares fueran el Ayuntamiento de Santa Cruz a aprueba una moción institucional y que todo el mundo diga, oye, qué buen rollito hay en ese ayuntamiento que bien se ha llevado a los partidos políticos. Pero resulta que es que esa moción institucional nace de un acuerdo anterior, que era que se iba a celebrar un pleno monográfico al cual se iba a llevar una moción institucional. Por lo tanto, si ustedes lo que quieren es transmitir buen rollito y que los medios de comunicación digan que qué buen rollito hay en Santa Cruz, lo que tienen que hacer es, además de aprobar esa moción institucional, que ya lo hemos hecho, aprobar las propuestas que trae, por ejemplo, ahora Coalición Canaria, o que a continuación traiga al Partido Popular, ya que usted está diciendo que están todas contenidas en la moción institucional y que ya prácticamente todas las cosas se están haciendo, pues el buen rollito se demuestra aprobando las propuestas que trae también la oposición. Y la gente va a decir qué buen rollito tiene el grupo de gobierno que aprueba las propuestas de la oposición, qué tan malas no son. Lo que no puede ser es que en medio de la partida, con un acuerdo de celebrar un pleno monográfico al que se lleva una moción institucional, se cambie la bola de sitio, no se haga un pleno institucional monográfico para aprobar esa moción y se pretenda que en un pleno ordinario, después de tres meses como es este, donde la oposición debe traer sus propuestas, pues nos quedemos callados y aplaudamos con las orejas esa moción institucional. No va a ser así. No lo ha hecho Coalición Canaria, ni lo va a hacer el Partido Popular. Por eso traemos propuestas como las que defiende Alfonso Cabello en su texto y defenderé yo en la siguiente, aunque prácticamente el sentido va a ser el mismo. Nosotros le pedimos ya desde el 1 de abril, recordarán ustedes, ese pleno. De 1 de abril a 29 de mayo han transcurrido casi dos meses. Por lo tanto, desde luego hubiese habido tiempo para celebrar el pleno del buen rollito, el pleno de la solidaridad, el pleno de la unanimidad y el pleno de las mociones institucionales. Pero es que ese momento ya ha pasado. Lógicamente tenemos un compromiso de sacar ese texto y lo hemos hecho. Pero también nuestro compromiso con los ciudadanos es traer otra serie de propuestas y es lo que, si ustedes nos permiten, vamos a tratar de seguir defendiendo. Fantástico. ¿Que están incluidas y que ya se están haciendo? Fantástico. ¿Que están fuera de la ley de contratos? No, mire, señora Zambudio, yo entendí perfectamente y hasta los más tontos hemos entendido lo que quería decir el señor Alfonso Cabello al decir obras menores. Lógicamente se refería a que por agilidad vamos a hacer contratos menores que permitan un acordamiento de los plazos y vamos a hacer otras cosas. Yo agradezco las lecciones que nos ha dado de léxico, de sintaxis y de legislación respecto a lo que es una hora menor, mayor y cuál es la terminología que se usa en la gerencia de urbanismo. Pero es que la gente sigue entendiendo el concepto de vamos a hacer pequeñas inversiones para cuanto antes poner la liquidez del ayuntamiento a disposición del sector privado en Santa Cruz y que haya movimiento en la economía. No obstante, vamos a tratar de perfeccionar la redacción en nuestras futuras mociones y ajustarnos al lenguaje jurídico urbanista que usted también domina. ¿Vamos a apoyar la moción de Coalición Canaria? Por supuesto, porque prácticamente todo lo hemos aprobado hace 20 minutos, hace dos horas. No tendría sentido que no apoyáramos todo esto que se está replicando. Bueno, hay cosas que coinciden con nuestras propuestas, otras no, pero nos parecen afortunadas. Sigue, señor Alcaldesa, disculpe. Bueno, pues he terminado. Muchas gracias. Le pusieron seis minutos, era tres por hacerse la segunda intervención, siendo que no hizo uso de la primera. ¿Don Ramón? Muchas gracias. Bueno, en fin, por un lado, yo he aprendido hoy que el urbanismo táctico equivale a ese maravilloso momento que experimentan muchos seres humanos al descubrir que hablan en prosa. Y por lo demás, creo que hay una diferencia entre esta moción y la que viene luego del Partido Popular. La moción del Partido Popular, sí es verdad que trae una cantidad de propuestas que no están consensuadas. La moción del Partido Popular aporta bastantes cosas en ese sentido. Yo casi no voy a decir nada porque reiteraría una buena parte de lo que ha dicho José Ángel Martín. Es decir, la moción realmente, lo que plantea, pues son cuestiones que hemos asumido antes. Y, en fin, en principio vamos a compartir en este caso el mismo criterio que ha estado exponiendo el Grupo de Gobierno. Bueno, yo no voy a ser reiterativo en lo que se ha estado diciendo aquí. Gracias. Doña Matilde. Gracias, alcaldesa. Bueno, a mí, como ya me tienen acostumbrada, que esto parece que funciona así, ¿no? Una de cal y otra de arena. Yo nunca he sabido si la cal o la arena era lo bueno o lo malo. Pero este es el caso en el que nos encontramos. Es decir, por un lado aprobamos la moción institucional, una moción en la que todos estábamos de acuerdo, documento que se consensuó en la última junta de portavoces, que fue la semana pasada. Es decir, no es que fuera un compromiso y que luego no lo podía retrotraer. Podrían perfectamente no haber aprobado la moción institucional y haber ido a un pleno ordinario con todas las propuestas y hubiéramos ido de otra forma. Pero, claro, aquí estamos en que una moción institucional consensuada, pero es que luego es en su contrario, que no entendemos bien y que deja descolocados, no únicamente a nosotros, sino a todos los vecinos, presentan mociones reiterando cuestiones que ya están dentro de la moción institucional. Entonces, sinceramente es que no entendemos cuál es la finalidad y cuál es el objetivo. Y simplemente puntualizar el tema de las ayudas a las pymes. Yo sé que ustedes no saben cómo se gestiona porque nunca, jamás, jamás han sacado una ayuda ni de tres ni un euro directa para el tejido empresarial. Y no es la primera crisis que sufre Santa Cruz de Tenerife. Tenemos que recordar la del 2008, que, por cierto, todavía no nos habíamos recuperado de la anterior crisis y partíamos de un muy mal dato de desempleo ya en el mes de febrero, que era de 21.000 desempleados. Siete puntos por encima, nada más y nada menos que a nivel nacional. Entonces, la tramitación yo lo que no puedo hacer, como ustedes comprenderán, es ponerme en la calle Castillo a repartir los tres millones. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Por tanto, los plazos administrativos son los que son. Y aún a pesar de que se ha intentado quitar toda la burocracia que legalmente era posible para poder ponerlo a disposición cuanto antes, nos encontramos que, evidentemente, las personas que presentan tienen derecho a subsanar, se tiene que hacer una lista provisional, se tiene que publicar, se tiene que poder alegar por parte del administrado, tiene que pasar por intervención de nuevo, tiene que pasar por la Junta de Gobierno. En fin, un suma y sigo que comprendo que ustedes no sepan por qué nunca pusieron una a disposición de este porte, ni de este porte, ni de ningún otro. Entonces, bueno, yo simplemente quería hacer estas dos puntualizaciones con respecto a los comentarios que se han hecho. Muchísimas gracias. Don José Ángel. Muchas gracias, alcaldesa. Miren, don Alfonso refería que parece que nos molestara que la oposición trajera cosas, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Cuanto más aporte la oposición, más enriqueceremos los documentos que podemos consensuar y mucho mejor será para poder trabajar en el conjunto de las medidas que podamos implementar para ayudar a la ciudadanía de Santa Cruz. Lo que me molesta es tener que estar durante seis minutos explicando un documento que hemos consensuado, medida por medida, para intentar hacer ver que lo que usted propone está absolutamente recogido y de manera mucho más amplia, me atrevería a decir, en el documento que se ha votado como moción institucional en el punto número seis. Lo que me molesta es que no se proponga nada nuevo en esa moción. Y eso es lo que la diferencia, usted, de la moción que presenta el Partido Popular, que desde luego sí que presenta toda aquella batería de medidas. Algunas de ellas están incluidas en el documento, pero muchas de ellas no están incluidas y que en el próximo debate pasará a referir por qué no se han podido incluir esas medidas. Usted ya se olvida en su segunda intervención de su moción y lo que hace es hablar de 90 días sin pleno. Miren, no es verdad. No es verdad. Había un acuerdo de junta de portavoces por el cual suspendíamos los plenos. No es verdad. Posteriormente surge una ley, un decreto en este caso, plenos telemáticos son posibles y el Partido Popular solicita un pleno a principios del mes de abril. Posteriormente, Coalición Canaria, hacia el 14, 12, 10 de abril, solicita también la realización de ese pleno. Rompiendo, además, unilateralmente el acuerdo. Pero aún así continuamos nosotros siguiendo, intentando generar espacios de diálogo y de consenso con toda la fuerza política. Es más, en el mes de abril, solamente en el mes de abril, hubieron siete juntas de portavoces. Una reunión de partidos para trabajar y consensuar medidas. Yo, don Alfonso, lamento que no coincidiera ni con Matilde, ni conmigo, ni con ningún miembro del equipo de gobierno en todas estas reuniones. En alguna de ellas, además, iba a estar presente y no pudo estarlo por razones que todos entendemos y justificamos. Pero, desde luego, que venga a decirnos aquí que ha estado 90 días sin pleno. Mentira. Que ha estado imposibilidad de conectar con el equipo de gobierno cuando se ha demostrado que hubiera foros y espacios de diálogo con este equipo de gobierno. Mucho más allá de cualquier otra institución en Canarias. Miren, yo, la verdad, es que esto me parece que no es nada justo. Dice usted, don Guillermo, el buen rollismo. Yo, la verdad, es que a veces en sus intervenciones, la verdad es que me pierdo bastante. El buen rollismo. Miren, lo que no es lógico, no tiene lógica de ningún sentido, es que se traiga una moción que está absolutamente, completamente subsumida en una moción institucional, donde todos estamos de acuerdo. Entonces, claro, si usted lo que pretende es restar valor a una cuestión que yo considero que debe ir per se intrínseca, innata, en una institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz, que en un momento de crisis debemos estar unidos y trabajar hombro con hombro, pues quítele usted el valor. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a ser cómplice de quitar el valor a un acuerdo que de verdad considero histórico. Yo creo que no ha habido un consenso tan amplio nunca, nunca en Santa Cruz de Tenerife en un asunto tan importante y que toca tantas materias, tantas materias diferentes y donde además partimos casi todos de posiciones diferentes y hemos llegado a un acuerdo. Yo no sé si esto es buenrollismo o responsabilidad. Yo prefiero llamarlo responsabilidad porque creo que es lo que hemos demostrado en el punto número 6. Este debate que estamos teniendo ahora es un debate estéril, absolutamente estéril, donde además basta con una primera intervención para haber rectificado, haber reconducido. Oye, pues es verdad, están todas recogidas en el documento institucional y se termina aquí la discusión. Pero no le pienso quitar yo ni ser cómplice en restar ni un ápice de valor a un acuerdo que considero absolutamente trascendental para el futuro a corto, medio y largo plazo de Santa Cruz. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Volvemos a la votación. ¿Votos en contra? Es que hay empate, don Ramón. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda rechazado con el voto de calidad. Y pasamos a la moción número 12, moción que presenta don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Grupo Municipal Popular. ¿Sería posible retomar la... Ay, discúlpeme. Sí, tiene usted razón. La número 10. Sí, sí, tiene usted razón. Pasamos a la moción que presenta doña Rosario en el punto número, a la segunda intervención de todos los portavoces. Iba a tomar la palabra doña Rosario. ¿Se me escucha? Ahora sí, doña Rosario, tiene usted la palabra. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que yo acepto la transaccional que me ha propuesto el señor Tarife. No sé cuál es el motivo, como han dicho que es una enmienda. Realmente es una transaccional que él me propone incluir que se apoye el programa en China, que ha mostrado apoyo a nuestros mayores durante muchos años, durante más de 30 años, y qué tan necesario es. Después, en segundo lugar, doña Marta, en su intervención usted me venía a hablar otra vez nuevamente de los contratos que se habían hecho. Yo los contratos los tengo todos aquí, lo que se ha hecho durante este periodo del Instituto Municipal de Atención. Ya lo sé perfectamente, ya sabemos qué contratos se han hecho, y lo comento en la propia moción, que hasta ahí está bien, pero es que si ustedes realmente siguieran en contacto con las asociaciones y tuvieran el contacto real, verían que esto que se ha hecho no es suficiente, no es suficiente lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que conllevamos, estoy viendo que por su intervención ya nos va a decir que no a la moción, y lo que le quiero decir es que aquí usted no está diciendo no a la moción de coalición canaria, usted aquí está diciendo no a un montón de propuestas que han hecho los propios colectivos. Estas propuestas no son cosas nuestras, son cosas que hemos hablado con todos los colectivos, llevamos dos meses reuniéndonos con todas las ONG, con colegios profesionales, el Colegio Profesional de Trabajo Social, el Colegio Profesional de Psicología, múltiples ONG de nuestro municipio. Esto, usted va a decir que no por coalición, pero es que esto no es coalición, se ha hecho un trabajo, bien, el trabajo se hizo, pero queda un gran trabajo por hacer. Ocurrencias, usted me hablaba de ocurrencias, le digo yo las ocurrencias. Hasta que no vieron que Coalición Canaria empezó a tener reuniones con las entidades del tercer sector, usted no se puso los tenis y fue a visitar a las asociaciones. Usted no salió a la calle a visitarles, lleva un año gobernando. Tuvo que esperar a pasar un año completo para visitarlas. Tuvo que venir un COVID y tuvo que venir una reunión de Coalición Canaria para que usted fuera a visitar a todas las ONG. Por lo tanto, creo que estos cuatro puntos que se llevan aquí, ¿se ha hecho un trabajo? Vale, pero podemos mejorar con estos cuatro puntos que se llevan. Uno, cumplir la ley de servicios sociales. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿por qué vamos a votar que no? Estamos todos de acuerdo en que con esto tenemos las herramientas para poder tener un mejor servicio a los ciudadanos. Punto dos, agilizar las ayudas sociales. ¿Se está trabajando en eso? Vale, pues vamos a agilizarlo y vamos a seguir trabajando. Porque si escucháramos a las personas, hay muchas personas que no están agilizando. Hay muchas personas que se pegan muchos días llamando detrás de un teléfono. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo, pero hay que seguir mejorando. Eso es lo que comento, que no entiendo. Estoy viendo ya que su voto va a ser no. Y la verdad que es sorprendente que se vote no a estos cuatro puntos. Pero bueno, veo que como siempre, todo lo que lleve Coalición Canaria es un voto no. Y desde aquí también aprovecho y les invito a que realmente tengan el contacto con todos estos colectivos para que vean que se trata de acuerdos y de sugerencias y de aportaciones que están haciendo ellos. Si ustedes quieren reunirse con ellos y lo hacen, bueno, pues mientras se haga. Ese es nuestro objetivo, que al final se hagan estas propuestas y se cumpla con lo que realmente se viene en esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rosario. Yo no interpreté lo mismo que usted de la intervención de Marta. Ni interpreté que iban a votar que no. Así que vamos a escuchar el segundo turno para ver si el voto es favorable o no. ¿Por el Grupo Popular? Señor Tarife. No sé si se me oye. Entiendo que sí. Sí, perfectamente. Bueno, vamos a ver. Yo, miren, para incluso facilitarles a Podemos que de vez en cuando haga de grupo de la oposición y no de grupo de gobierno, voy a retirar la enmienda con respecto al programa Encina. Me gustaría, en este caso, que solamente se votaran los cuatro primeros puntos. Es verdad que en el Cabildo hay alguien que ve ahora mismo Encina como la política de la mortadela y yo no sé si lo quiere convertir en la política del chorizo, pero ya tendremos tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de hablar de Encina y de las contradicciones de aquellos que aprueban mociones en octubre del año pasado y ahora hacen lo contrario. Señora Arocha, que sé que me está escuchando, no sé si me estará viendo, pero sé que me está escuchando. La verdad que hay que tener la piel un poco fina para usted hablar de que tiene una moción desde hace una semana y de que ayer van y le hacen un cambio. Y usted se queja de que ayer le hacen un cambio. Yo quisiera decirle, ya no solo a usted, sino a todos los chicharreros que nos están escuchando, que los dos últimos consejos de administración de Lima hemos sido convocados con menos de 24 horas desde que se celebrara. Se lo digo para que usted también valore el esfuerzo que hacemos desde la oposición por estudiar los distintos expedientes para luego mostrar nuestro apoyo o no. El Partido Popular va a votar a favor de los cuatro puntos porque el primero habla de instar al Gobierno de Canarias a cumplir una ley por mucho que los autores de la ley hayan sido ustedes o no. Y permítanme que en esta historia de amor entre Coalición Canaria y Partido Socialista les recuerde, señora Arocha, que ustedes gobernaban con ellos desde el año 2011 y que ustedes hicieron esa ley con ellos. Entonces, yo no sé muy bien a qué viene tanto reproche entre ustedes. No sé si han acabado mal como pareja, pero desde luego ustedes estaban juntos. La segunda, pide flexibilizar los trámites administrativos. Y yo que sí me he leído todas las propuestas de los grupos de la oposición sobre lo que ha pasado con respecto al COVID y cómo salir de ello, es que hasta Podemos, en el documento que presentó, hablaba de flexibilizar los trámites administrativos. En concreto, el documento que presentó Podemos, punto 3, punto 4, renovación automática de tarjetas de alimentos, aplicar el criterio de que, por ejemplo, se dé una ayuda bastando una declaración jurada, todo esto lo estoy leyendo del documento de Podemos. Por lo tanto, entiendo que hay que hacer una reflexión y mejorar algunos procedimientos administrativos. Y lo que pone la moción es emprender las acciones necesarias y estamos de acuerdo. Por último, gestionar los mecanismos administrativos y financieros necesarios para garantizar desde el ámbito municipal la atención psicológica de las personas más vulnerables. Yo creo que aquí el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo mayor al de simplemente pasear por las calles una caravana de la vergüenza con una pantalla de 10.000 euros. Y por último, dotar de mejor atención telefónica, y en esto creo que tendremos que estar todos de acuerdo, porque todos los grupos políticos tenemos quejas de cómo está funcionando el teléfono de Lima, que está desbordado por la situación social. Y por lo tanto, lo que tenemos es que intentar implantar un sistema mucho mejor y ampliar ese sistema de ayuda telefónica. Por lo tanto, les insisto, el voto del Partido Popular en esta moción va a ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarife. ¿Interpreto que retiró la enmienda? Sí, sí, retiro, perdón, señora alcaldesa. Perfecto. Muchas gracias. Retiro la enmienda de la enmienda porque entiendo que lo tendremos que debatir en un futuro plano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarife. Una cuestión por aclarar. La ley de servicios sociales, afortunadamente, está aprobada por unanimidad después de mucho esfuerzo. Por tanto, entiendo que es la ley de todos y todas, independientemente de quién la puso en impulso y la aprobó como anteproyecto de ley, en el Parlamento se consiguió, por cierto, con gran esfuerzo de su portavoz, doña Josefa Luzardo, entre otros, pero se aprobó por unanimidad. Doña Llaiza. Bien, que vamos a votar a favor de esta opción y aprovechar para insistirle a lo de gobierno de que por favor se plantee el aumentar el personal que necesite el área de atención social, pues para que no ocurran el tipo de cosas como la de atención telefónica. Nada más. Gracias. Gracias, doña Llaiza. Doña Marta. Doña Rosario, se equivocan, salvo lo de los tenis, que es verdad que lo juicio muchísimo, se equivocan casi todos. Primero, no es una transaccional, es una moción nueva, entró y tengo aquí delante la nueva moción con el registro de entrada ayer día 28. Le diré a los trabajadores que los ha felicitado, no solo por las ocurrencias, sino porque además no han trabajado según usted lo suficiente. También les felicitaré por eso. Una cosa que me genera una duda importante, salir a la calle a visitar a las ONG y usted cómo lo sabe, ha utilizado la misma forma que está utilizando, es decir, su puesto de trabajo para convocar a las ONG de reparto de alimentos. ¿Usted por qué está convencida de que yo no salí durante el estado de alarma, que estaba prohibido salir a visitar a las entidades de reparto de alimentos? Porque cuando salgo a visitar a las ONG, ¿no me saco fotos como suelen hacer ustedes? No sé, no sé muy bien a qué es a lo que se refiere. Respecto a… también se equivoca, respecto a que no vamos a apoyar la moción, sí la vamos a apoyar, vamos a apoyar la moción porque nosotros siempre estamos del lado de la mejora de los derechos sociales y por lo tanto vamos a apoyar la moción. Me hubiese gustado que en el último apartado hubiese usted entrado un poco a valorar mejor lo que hay que reforzar, que en realidad lo que hay que reforzar no es tanto la atención telefónica, que seguramente también, porque ha habido días en donde desgraciadamente hemos llegado a recibir hasta 600 llamadas telefónicas, sino el segundo paso, es decir, los trabajadores sociales que deben atender a las personas que acuden a los servicios sociales. No es tanto ya ese primer momento de atención telefónica, sino el refuerzo, tal y como dice la concejala de Unidas Podemos, de refuerzo de trabajadores sociales. Aún así, vamos a apoyarla. Don Carlos Tarife, solo una pequeña apreciación, no han sido dos ocasiones en las que se le ha convocado de forma urgente y extraordinaria, han sido en tres ocasiones y en las tres tiene usted razón, se les ha convocado de forma urgente y extraordinaria. Pero yo creo que en un momento en el que estamos en una situación tan extraordinaria, no pasa absolutamente nada porque existan en este Ayuntamiento de Santa Cruz concejales disponibles las 24 horas del día. Hay situaciones como la que hemos vivido que requieren actuaciones extraordinarias y eso es lo que se ha hecho desde este Ayuntamiento. No son dos las ocasiones en las que se le ha citado de forma extraordinaria para el Consejo Rector, sino hasta en tres ocasiones en dos meses. Muchas gracias. Gracias a usted. Procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? La aprobamos por unanimidad. El texto inicial, una vez retirada la enmienda del Partido Popular, sin duda, y pasamos al punto 12. Moción que presenta don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Grupo Municipal Popular, para mitigar las graves consecuencias del COVID-19. Don Guillermo, tiene usted la palabra. Gracias de nuevo, alcaldesa. Voy a hacer una defensa, lógicamente, de la moción que traemos, no obstante, porque puede ser de interés de todos, en concreto suyo. Le digo, acabo de recibir un comunicado del Comité de Empresa del CIDEMAT porque se comunica que se inicia un procedimiento de despido colectivo. Luego alguien nos está falseando. Probablemente la llamada telefónica que ha recibido usted, pues no le contaron toda la información porque no le contaron exactamente eso, pero es la información que acabo de recibir ahora mismo y quería ponerlo en conocimiento de este pleno. Gracias por darme la oportunidad extra a tiempo de hacer ese comentario y cuando diga el señor secretario comienzo mi intervención. Gracias, alcaldesa. Gracias. Decía José Ángel Martín antes que no entendía la finalidad y el objetivo de presentar mociones en este pleno. Extra mociones, extra mociones, literalmente. No entiendo la finalidad y el objetivo de presentar mociones, extra mociones institucionales en este pleno. Don José Ángel. Y que le molesta tener que estar seis minutos explicando una moción institucional. Lo que molesta es estar dos meses esperando por un pleno. Sí molesta. A mí sí. Me molesta estar dos meses esperando por un pleno para poder traer mociones y que encima cuando las traigo, pues se me diga que no debería haberla traído porque ya había otra consensuada. me parece fuera de lugar. No voy a usar otra palabra, pero déjenos a la oposición hacer oposición. Oposición como medida de control que hoy no hemos podido hacer porque los decretos y resoluciones no estaban dispuestos, disponibles. Pero también oposición como grupo propositivo y que traemos propuestas que les gustarán más o menos. Pero tenemos derecho a representar a la gente que nos votó, a preocuparnos por el futuro de Santa Cruz y a traer propuestas que consideramos que son buenas para salir cuanto antes de la crisis. Y si le adelanto, y me ha advertido algún compañero de su partido, también de Podemos y también de Coalición Canaria, que dentro de nuestras propuestas hay algunas que son contrarias a la ley y que no podrían ejecutarse. Hablando sobre todo de las bonificaciones. Está encorsetado esto de las bonificaciones a las normas, perdón, a las tasas y a los impuestos. De hecho, en la comisión de control, ya el señor Trujillo puso de manifiesto en esa pregunta al concejal de Hacienda qué posibilidad había de reducir determinados impuestos y se puso de manifiesto que no se podría. Por eso, ya desde ese momento y desde el primer día, hemos propuesto al equipo de gobierno que pese a que hablemos de bonificaciones, realmente estamos hablando de que se reicen compensaciones. Oiga, si usted por ley no puede bonificar un determinado impuesto, pues por lo menos saque una subvención ad hoc para compensar esa sobrecarga que están teniendo ahora mismo las actividades económicas en Santa Cruz que no pueden desarrollar su labor precisamente por estas medidas de confinamiento. Y voy a centrarme en el texto de la moción porque todos ustedes saben que es el 14 de marzo prácticamente todos los españoles hemos estado confinados en casa por el estado de alarma. Se han alterado nuestras vidas y se ha impedido en muchísimos casos el poder ir a trabajar. Una crisis dramática, ya no sé si decir 28.000, 26.000, 30.000, pero miles en torno a 30.000 muertos reconocidos y hasta más de 150 en Canarias. Esto nos ha asumido a los municipios, a la sociedad en general, una tremenda crisis económica y social. El ayuntamiento tiene el deber y la obligación de tomar todas las medidas que están a su alcance para paliar las nefastas consecuencias sanitarias, económicas y sociales que está provocando esta pandemia. Tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos, en especial los que están en la primera línea de batalla y a frenar, en la medida de las posibilidades, el avance de la pandemia. Tenemos que poner en marcha un paquete de medidas, como las que hemos aprobado, como las que quedan por aprobar, para ayudar a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las pymes y, en definitiva, a todo el tejido económico de la ciudad y contribuir a reactivar el tejido económico de la ciudad. Por ello, es porque traemos aquí este paquete de propuestas. Sé que a algunas les gustan muchísimo a ustedes, sé que a otras no les gustan tanto, pero, oiga, para eso estamos aquí, para discutirlo y tratar de consensuarlas, ya que hay nuevas propuestas. En primer lugar, como primera medida, mi compañero Carlos Tarife va a defender a continuación en la creación, la constitución del Consejo Económico y Social, un foro donde van a estar representados los agentes económicos de la ciudad. Ustedes le dirán que hace 10 años que no se convoca y nosotros le diremos, ¿cierto? Pero eso nos avise para que no se convoque ya de una vez, porque creo que es el momento oportuno. Nuestra propuesta pasa por crear una comisión de reconstrucción, una comisión especial que bien se incluya dentro del Consejo Económico y Social o bien adopte de una forma similar, es decir, con plena participación ciudadana de grupos políticos que formamos la corporación, donde estén las asociaciones, todas las organizaciones y representantes de sociedad civil para consensuar toda esta serie de propuestas que debe llevar Santa Cruz adelante. Luego proponemos tres bloques de medidas, unas de régimen interior, algunas ya se están haciendo, otras pueden mejorarse o impulsarse, como puede ser realizar un chequeo o un test a los empleados municipales, si son portadores de anticuerpos o si no están en contacto con la enfermedad, rediseñar los espacios municipales comunes, adaptando las normas de prevención de contagio. Todavía quedan muchas cosas por hacer, fomentar el teletrabajo. Aquí quiero romper una lanza a favor del Servicio de Tecnología de la Dirección General de Tecnología e Informática de este ayuntamiento, que en un tiempo récord ha hecho maravillas, permitiendo que el ayuntamiento se pueda trabajar en gran medida desde casa y son los que hayan permitido que este pleno transcurra casi con normalidad y si hay alguien a quien culpar de la normalidad de los inicios del pleno, lógicamente es a los concejales que no hemos entendido bien las instrucciones. Fomento de videoconferencias, tenemos un magnífico software, garantizar el suministro de EPIs a todos los empleados municipales. En la última Comisión de Control ya comentábamos cómo había policías locales todavía que no tenían sus EPIs. Se me acaba el tiempo en la primera medida, luego el primer bloque, luego continuaré en el segundo bloque, tratando de llegar hasta el final de las 57 medidas que proponemos. Muchas gracias, don Guillermo, por el grupo Unidas Podemos. Doña Dolores. Doña Dolores. ¿Se le escucha? A ver, ¿tiene usted el micro quitado? Ahora se me escucharon. Sí, perfecto. Gracias. A ver, esta moción... Doña Dolores, volvió usted a quitar el micro, ¿eh? Tiene el micro desactivado, se le ve en lo azul. Ahora. No lo he desactivado yo, se desactivó. Sí, vale. Esta moción es una aluvión de 59 acuerdos con aspectos muy variados. Por supuesto que hay medidas que apoyamos, porque son razonables en cuanto a dar protección al COVID-19, al personal municipal, ayudar a las familias y empresas a superar este complicado trance. Otras medidas ya están en marcha, otras que entendemos que se merecerían a nadie. Perdón, vuelvo. Doña Dolores, vuelvo usted al inicio, voy a ponerle otra vez el tiempo. Es que me ha tirado la sala, ¿vale? Esta moción es una aluvión de 59 acuerdos, como estaba diciendo, en aspectos muy variados. Hay medidas que, por supuesto, apoyaríamos, porque son razonables en cuanto a dar protección al COVID-19, al personal del ayuntamiento, ayudar a las familias y empresas a superar este complicado trance. Otras medidas ya están en marcha, otras que entendemos que se merecerían analizar sus efectos, pues aún no estamos pendientes de saber con qué recursos contaremos en los próximos meses. Si entramos a valorar una por una, podemos encontrar puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Acabamos de aprobar una moción institucional donde hemos acordado medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entendemos que ir cada grupo por su cuenta trayendo largos listados de medidas no parece la fórmula correcta. Nosotros podíamos hacer lo mismo, pero nos parece más razonable ir priorizando. Moción es así, sabe el PP, que no ya a ustedes, sino que a ninguno de los de aquí presentes se nos aprobaría. Hay propuestas que nos gustan, como la de adquirir mascarillas para distribuirlas a la población de la ciudad. Fíjese, que teniendo en cuenta que es un gasto que tienen que asumir las familias para los menos pudientes, se les puede hacer cuesta arriba comprarlas. Se debería instar al gobierno estatal a cofinanciarlas como otros productos de las farmacias. En cuanto a solicitar al Cabildo de Tenerife y al gobierno de Canarias la implantación de proyectos de interés insular o regionales para la ejecución de grandes infraestructuras esenciales, nos parece una medida tan genérica y sin priorizar a cuáles nos estamos refiriendo que parecería darle un cheque en blanco. Muchas gracias. Gracias, doña Dolores. Don Juan José. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad, tenemos una moción institucional que hemos aprobado hace apenas dos horas y ya lo está utilizando el grupo de gobierno para remeter contra los grupos de la oposición, dándole un sentido que para nada tuvo desde el momento en que se empezó a confeccionar. Siempre hemos hablado que con esta moción buscábamos un mínimo común o un máximo común entre las posiciones de todos, pero que eso no excluía el legítimo derecho de cada uno de los grupos políticos en este pleno para seguir llevando todas aquellas medidas que consideraban importantes para Santa Cruz y que no estaban dentro. Y eso es lo que nuestros compañeros, nuestra compañera Alfonso, Rosario, Inmaculada, están haciendo con propuestas, por ejemplo, para el Instituto Anaga, que no se contemplan específicamente en este acuerdo y que llevó doña Inmaculada, o medidas económicas que entendemos nosotros que no están suficientemente clarificadas en este texto y que se concretan por parte del señor Cabello, o al menos ahí sí hemos conseguido que en los apartados sociales que llevaba doña Rosario González hayan sido aceptadas. Pero para nada esta moción institucional significa que nuestro grupo vaya a dejar de hacer propuestas, propuestas que entendemos que son positivas para Santa Cruz con independencia de que no tengan consenso de todos. Va a ser muy difícil que muchas de estas medidas tengan el consenso de todos los grupos políticos por el propio perfil ideológico de cada uno de los grupos que componen este pleno. Tenemos un mínimo que es la moción institucional y yo creo que hay que respetarla y no utilizarla como herramienta en el juego político contra el resto de las fuerzas políticas, porque entonces habrá perdido el sentido, habrá perdido el sentido en el primer pleno que se aprueba y en ese sentido lo han estado utilizando desde el grupo de gobierno. Como digo, tenemos más propuestas, tenemos propuestas que seguirán viniendo a pleno sucesivo para mejorar las condiciones en que Santa Cruz se prepare para salir de la crisis, para atender a los más vulnerables, para reactivar la actividad económica. Nos gustaría contar con el máximo apoyo posible de esas medidas. Nosotros apoyaremos a aquellas que veamos también positivas por parte del grupo de gobierno. No hay ningún problema en ese sentido porque ninguno de los grupos que estamos aquí presentes, como hace el Partido Popular a continuación, traiga las propuestas que no se incluyeron en ese texto, que considera que son importantes. Nosotros coincidimos en buena medida con ellas e intentar que a lo mejor con el apoyo del Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos o con el apoyo de Podemos salgan adelante. Eso es legítimo y para eso estamos y para eso nos quieren los ciudadanos que nos sentemos aquí. También hablaba el señor Cabello porque es importante cuando se construyen los relatos estar acordes a la realidad. Claro que llevamos 90 días sin un pleno. Eso no se puede negar. Llevamos 90 días sin un pleno, de los cuales los primeros 30 días con el acuerdo de todos los que estamos aquí. Entendíamos que en las fases más duras del confinamiento no era viable poder celebrar un pleno. Que ya le adelanto a la señora alcaldesa que le pedimos, por favor, que el próximo ya se pueden hacer de carácter presencial. Lo hagamos de carácter presencial y si algún compañero quiere recurrir al modelo telemático que lo pueda hacer, pero no podemos tener el casi desastre, porque hemos estado a punto del desastre en varias ocasiones, de tener que suspender este pleno durante el transcurso del mismo. Que no se le pide poner un hombre en la luna. Estamos hablando de simplemente un pleno telemático que ha tenido unas dificultades equiparables con ese ejemplo. 90 días, de los cuales solo hemos celebrado juntas de portavoces, cada una cara de perro. Mire qué ha costado. Me impugnaban hasta los órdenes del día de esas convocatorias. Y aquí está el secretario que puede dar fe de eso en varias ocasiones, retrasando cada una de ellas. Y era lo único, era el único foro que teníamos, un foro que tiene unas competencias muy limitadas, esa junta de portavoces, durante este periodo de tiempo. No lo digan como una concesión. Al revés, los hemos tenido que arrancar, cada una de esas convocatorias de la junta de portavoces, a la voluntad del grupo de gobierno de evitarlas a toda costa. En alguna ocasión, incluso, comunicándonos que las iban a suspender. Que las iban a suspender, que no iban a acudir más a ninguna de ellas. Por tanto, cuando construyamos el relato, vamos a tenernos a la realidad. Hemos pedido, desde que el 1 de abril, primero de palabra y luego formalmente, era posible la celebración de plenos por la fórmula que fuera, telemática, semipresencial o presencial. Es importante que contemos las cosas tal y como pasaron. Y no construir relatos que no tienen que ver con la realidad. Con respecto a la moción que presenta el señor Díaz Guerra, nosotros le queríamos plantear una transaccional. Espero que sea posible hacerla. No sé si con las nuevas reglas hay que votarla entre todos. En el sentido de que hemos detectado que algunas cuestiones pueden no estar acordes a la ley. Y considerarlas siempre y cuando, por ejemplo, las bonificaciones que mencionaba de determinados impuestos, no se contemplan en la legislación vigente, si se podría contemplar, es decir, todas esas medidas, siempre y cuando sean acordes a la ley y, en su caso, buscar alternativas, como puede ser en el caso de las bonificaciones de determinados impuestos, las subvenciones, como en el fondo es el caso del IBI social, que en realidad es una subvención que viene a corresponderse con las obligaciones fiscales de los ciudadanos con escasos niveles de renta. En ese sentido, si nos acepta la transaccional, porque ya digo, no me ha quedado nada claro cuál es el procedimiento a partir de ahora, si tiene que contar con la quiesencia de todos o cuál es. Hasta ahora siempre ha sido la voluntad del proponente aceptarla o no aceptarla. Otra cosa es lo que se votara después por cada uno de los grupos políticos. Ese es el planteamiento que hacemos. Muchas gracias. Gracias, don Juan José. Yo quería decir alguna cosa. En primer lugar, como ven, no le he llamado a la cuestión, a pesar de utilizar cinco minutos, en cosas diferentes de la moción en cuestión, porque esta presidencia es flexible. Lo que pasa es que es igual de flexible con unos que con otros y, por tanto, soy flexible con aquellos que tienen un plazo para presentar una enmienda y que, si van a presentar otra, no se les permite. Yo soy igualmente para unos y para otros. Y, por tanto, también el tiempo que tienen los grupos no enmendantes de poder estudiar esos documentos. Por supuesto que si él acepta retirar alguno de los puntos o modificarlo, en su caso, se aceptaría. Pero quiero aclarar porque llevo oyendo durante el pleno la noche de día, pero usted con más profundidad y diciendo algunas cosas que, en mi opinión, deben ser aclaradas por la presidencia que ha sido quien no ha convocado el pleno. En primer lugar, usted lo dio a los primeros 30 días que había acuerdo para no presentarla. Acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces en la que se descuelgan o ejercen su derecho de rectificación grupos políticos, cuando la ley permite hacerlo de forma telemática. Cuando la ley permite hacerlo de forma telemática, hay dos grupos políticos que modifican su posición y piden un pleno de forma telemática. Y unos días después de eso, incluso yo, en esa se le pide... Por cierto, nos enteramos por la prensa, ¿eh? O sea, nos enteramos por la prensa que había un cambio de criterio con respecto a la no celebración del pleno. Y en la siguiente Junta de Portavoces en la que yo estoy, pido que se modifique, se argumente y para que el pleno no se dice que no. Y luego hay una Junta de Portavoces que dice por unanimidad que sí a la celebración de un pleno. Que sí a la celebración de un pleno. Y por tanto modifica en torno a mitad de abril, en torno a mitad de abril, se modifica el acuerdo y vuelve a hacer por unanimidad la celebración de un pleno. Y no se celebra porque no hay la capacidad técnica para celebrar ese pleno. Porque no existe la capacidad técnica para celebrar ese pleno y la ley no permite que lo hiciéramos de forma presencial. Porque parece que yo hoy he optado por hacerlo de forma telemática porque he querido. Y no es verdad. Es que la ley no permite hacerlo de presencial. Y parece que hoy, a pesar de que estamos demostrando, o está quedando demostrado, que gestionar un pleno telemático con garantías no es sencillo. Y cuando este edificio, este palacio, no tenía ni wifi, ni wifi tenía. Y han sido horas y esfuerzos del Departamento de Tecnología para que lleguemos a este punto, que parece que al portavoz de Colisión Canaria no le resulta satisfactorio, que por cierto, a mí tampoco, pero han sido horas y horas de esfuerzo y de dinero del Ayuntamiento de Santa Cruz para poder llegar a este punto, probablemente insuficiente. Imagínese usted si lo hubiéramos celebrado como alguno planteó de una llamada a 27 bandas de WhatsApp. Y el secretario es el que afirma, en mi opinión, con todas las de la ley, que el requisito indispensable que marca la ley para poder convocar un pleno que se haga con garantía jurídica de sentido de voto, de conexión y demás, no se cumplían porque no teníamos los instrumentos para ello, que han sido contratados e implementados. Y después de contratados e implementados, estamos teniendo estos problemas. Pues imagínense ustedes, sin haberlos contratado e implementados y sin wifi en este palacio. Y sin wifi en este palacio. Por tanto, por supuesto que volveremos a un pleno presencial en cuanto podamos. En cuanto podamos. Y si no se hizo un pleno telemático, es porque para llegar a este punto ha habido horas de esfuerzo denodado de los trabajadores públicos de este ayuntamiento, del Departamento de Tecnología, al que le doy las gracias y les felicito por las horas que han tenido que hacer para llegar a este punto. A este. Hace algunas semanas hubiera sido un fracaso. Igual alguno, luego hubiera de los juzgados a impugnar el acuerdo. Don Ramón. Doña Matilde. Bueno, voy a empezar precisamente retomando una de las últimas palabras de Juan José Martínez. En relación, bueno, porque ya todavía no hemos salido por las puertas de este pleno y ya se está tergiversando. Es decir, a mí me parece lógico, yo creo que eso lo comprende a todo el mundo, que lo que no entendemos es si hay una moción institucional porque se presentan mociones que están subsumidas dentro de esa moción institucional. Y usted ha hablado, precisamente, don Juan José Martínez, de las características de esas mociones que se tendrían que presentar que no estarían dentro, que serían, pues, mociones importantes y que no estén dentro. Yo le añadiría a estas dos características que no se hayan ejecutado ya y que sean viables. Entonces, tengo que decir con respecto a las dos mociones, la que antecede y esta, que si la del señor Cabello pues me parece un despropósito y a los argumentos me remito a los esgrimidos para no reiterar, la suya, la del señor Díaz, me ha dejado perpleja. Yo he llegado a pensar que usted en las videoconferencias cuando se celebraban las reuniones semanales de las juntas de portavoces que ponía usted detrás pantallas con estrellas y fondos marinos que usted no se encontraba durante el confinamiento aquí en las Islas Canarias. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que usted ha presentado y lleva diciendo y repitiendo 57 medidas que de las cuales 37 o bien se han ejecutado o bien ya están dentro y las otras que además es algo que también se comentó en la reunión no podemos hacer demagogia con algo tan serio como este por tanto tenemos que aplicar medidas que sean reales y ajustadas también a la realidad financiera que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y le voy a poner ejemplos le voy a poner ejemplos por ejemplo habla usted de facilitar los aplazamientos y fraccionamientos de los tributos de vengados en el año 2020 y es tan concreto me resultó cuando menos simpático que usted saliera al día siguiente en los medios a decirlo cuando justo el día inmediatamente anterior por parte del alcalde el concejal de Hacienda hizo el anuncio de qué es y cómo se iba a hacer ese aplazamiento y ese fraccionamiento. Otro ejemplo pone usted en sus 57 medidas garantizar que se mantenga la exención del cobro de tasas por ocupación de las terrazas en la vía pública en los años 2020 y 2021. A mí esta yo creo que de todas bueno hay muchas que me llaman la atención pero esta en concreto o sea teniendo en cuenta que ustedes estuvieron gobernando en el mandato inmediatamente anterior lo que yo no entiendo es cómo usted pide que se elimine algo que no se está cobrando pero no por la situación de COVID sino ni en la situación de COVID ni con anterioridad es decir es un canon que ya estaba eliminado. Hay muchísimas todas las que son de régimen interior pues en prácticamente su totalidad nueve se han ejecutado y así es un suma y sigo a mí yo lo que pediría porque creo que lo importante no es la cantidad el decir hemos presentado 57 medidas yo creo que lo importante en estos momentos es la calidad y usted sabe perfectamente que de estas 57 medidas pues prácticamente en un 60 o en un 70% o están dentro de la moción o en caso contrario ya están ejecutadas pero es que además las que no se incluyeron le voy a explicar y yo creo que también esto lo vamos a entender todos los que nos incluyeron dentro de la moción institucional porque está escrito es una copia que también yo creo que tenemos que ser también rigurosos si sabe que hay cosas que tal eliminarlo e ir concretamente al neto y a esas cuestiones importantes y que no estaban dentro como bien apuntaba don Juan José Martínez pero las que no se incluyeron y ahí me refiero yo a la demagogia es por ejemplo usted habla de abonar durante un año a todas las familias con niños de 0 a 3 años las escuelas infantiles que si tenemos en cuenta esto no hace falta tampoco tener muchos datos solo teniendo el dato de cuántos niños hay comprendidos en esa edad si hacemos el cálculo 5.000 niños comprendidos en esa edad a razón de 350 euros mensuales mensuales suman 21 millones de euros anuales bien otra propuesta que usted hace hacer el test para todo el personal del ayuntamiento teniendo en cuenta también es una multiplicación se entiende que ese test tiene que ser con carácter semanal porque si no no tiene absolutamente ningún tipo de sentido por tanto si multiplicamos cuánto cuesta cada uno de los test con carácter semanal por el número de los empleados que hay pues también da una cantidad que yo creo que coincidimos todos en que es inasumible y todo esto que usted propone estas medidas que usted propone las pretende sacar adelante económicamente eliminando el 80% de los impuestos que además ya le ha dicho el señor Juan José Martínez que incluso los hay que rozan que son ilegales directamente y fíjese hasta bueno pretende incluso eliminar pues impuestos como el de actividades económicas que solo lo pagan pues aquellas empresas que facturan más de un millón de euros pero bien yo creo sinceramente porque además creo que la moción que va inmediatamente después gira en torno al superávit yo creo que ustedes señores del Partido Popular señor Díaz Guerra usted no quiere disponer del superávit del Ayuntamiento de Santa Cruz usted quiere disponer del superávit de los ayuntamientos de toda España para poder sacar adelante todas estas propuestas que sí que se valoraron por supuesto que sí porque nosotros tenemos muy muy en cuenta todas y cada una de las propuestas que se hacen pero que como se dijo tenemos que ser realistas y en absoluto demagogos muchísimas gracias Don José Ángel Muchas gracias señora alcaldesa don Juan José creo que la alcaldesa le ha respondido muchísimo mejor de lo que yo lo hubiera hecho y creo que no voy a a tener que añadir nada más porque es muy contundente lo único que sí quiero aclararle es que el documento es un documento dinámico y vivo lo pactamos el 25 de mayo una propuesta suya lo que significa que es por supuesto permeable a cualquier incorporación de cualquier medida novedosa nueva que se quiera que se quiera traer por supuesto cuando yo fui muy crítico con la moción presentada es porque la moción presentada está absolutamente reflejada y calcada en la moción institucional entonces yo lo que lo que opino es señores si tenemos una moción institucional que está calcada y reflejada no nos quitemos valor a lo que ya tenemos aprobado señor don señor Díaz Guerra don José Ángel discúlpeme hay un concejal de este pleno del abierto que ha entrado en la radio yo no quiero pasar lista de las votaciones pero ahora mismo igual que igual que es que es que esto es importante no sé estoy produciendo votaciones con los portavoces aquí y doy por hecho que el resto de concejales está si me llega que hay un concejal que está en este pleno y yo no puedo comprobar y hacemos un acto y está hablando una radio discúlpenme pero es que estamos incumpliendo la ley así que lo digo no para los que estamos aquí sino para los que están fuera por favor si lo comuniquen por lo menos a sus portavoces porque no se puede estar en dos sitios a la vez eso es imposible don José Ángel Muchas gracias señora alcaldesa señor Díaz Guerra yo la verdad es que la moción que presenta el particular sí que le doy un plus diferenciado a la que presentó Coalición Canaria porque ustedes sí presentan cuestiones que no están incorporadas en el documento pero también opino lo mismo también creo que traer hoy justamente hoy esta propuesta le resta valor a lo que hemos aprobado en el punto número 6 y en todo caso voy a hacer algunas reflexiones que espero que se entiendan para que se sepa el proceso por el cual estas nos fueron incorporadas finalmente al documento y así se explicó además en la propia Junta de Portavoces que tuvimos para explicarlo Usted digamos podemos dividir sus medidas en tres grandes grupos las que están en el documento no voy a perder demasiado tiempo ahora justamente al contrario que lo hice en la de Coalición Canaria aquí no voy a perder tiempo en ella las conoce perfectamente modificación del presupuesto la conoce perfectamente en cuanto a todo el tema del régimen interior en cuanto a urbanismo licitaciones infraestructura etcétera completamente recogida servicios sociales perfectamente recogida muchas de ellas muchas de ellas las que digamos no tienen un marco normativo adecuado para que se puedan llevar a cabo bueno aquí ya se puso usted la tirita se puso la tirita antes de la herida y efectivamente hay muchas muchas medidas que son irrealizables por el marco normativo que hay que existe en este momento y que nos pide por ejemplo exonerar o bonificar por debajo de los límites que están algunos impuestos que usted proponía hoy hoy aquí tampoco voy a parar demasiado más en esto porque usted ya lo ha reconocido vamos a la parte de la herida que no le cubrió la tirita que se intentó poner y es todas aquellas medidas que son irrealizables y que usted mismo además no puede aducir que desconoce el contexto económico en el que nos estamos moviendo si vamos al punto número uno del documento que hemos aprobado pues a las nueve y media de la mañana hoy en ese punto número uno el contexto económico de cómo está el nivel de ingresos de este ayuntamiento cuáles son los recortes cómo tenemos que corregir el gasto corriente lo tenemos todo muy claro y todos estamos de acuerdo porque todos hemos traído esa moción como institucional podemos estar hablando de una horquilla de recortes entre 35 y 60 millones de euros en el peor de los casos bien usted propone hoy dentro de sus medidas cuestiones como la gratuidad de las escuelas infantiles para los niños de 0 a 3 yo me costaría encontrar me costaría primero encontrar plazas para los 5.062 niños en Santa Cruz me costaría encontrar las plazas para los 5.062 niños después de muchos años de gobierno de coalición canaria y partido popular en Santa Cruz la herencia que dejan son 140 plazas públicas de escuelas infantiles y eso ya per se es un error pero es que me costaría aún más con los cálculos que hace Doña Matilde encontrar guarderías que me pudieran aceptar a los niños por 350 euros al mes ¿qué con 350 euros al mes? estamos hablando de una cifra de inversión de 21 millones de euros en este momento inasumible fíjense incluso si me apura mucho dice mira, mira las escuelas se ponen de acuerdo bajan los precios llegamos a 250 euros al mes esa no va a encontrar ninguna se lo digo yo ahora mismo sale usted a buscar una guardería de 250 euros no la encuentra primero no va a haber plazas no va a encontrar plazas pero es que de 250 ninguna son 15 millones de euros de inversión usted habla de testar a todos los empleados públicos si son inmunes o no al coronavirus y pasar los controles entiendo que rigurosamente semanalmente porque tener una foto fija de un día a la semana pues prácticamente esa foto ya no tendría ningún valor por lo tanto habría que repetir el test pues semanalmente el test más fiable es el PCR está en el entorno de los 140 euros realizar la prueba miren si solo se lo realizáramos a la policía si solo se lo estuviéramos realizando a la policía llevaría una inversión anual de 2 millones de euros pero si se lo hacemos a la policía y al resto de funcionarios 9 millones 400 mil euros usted se ha gastado en dos medidas 30 millones de euros más todo lo que hemos estado de acuerdo de que tenemos que licitar tenemos que inventir tenemos que tener proyectos tenemos que José Ángel termino y después sigo en la segunda intervención lo que no puede ser es que usted reconozca un escenario económico como el que ha reconocido cuando tiene una moción institucional aprobada y nos coloque en un escenario miren que de verdad si no le conociera y me lo estuvieran contando pensaría que usted es casi bolivariano casi bolivariano de verdad por el grado de populismo que encierran estas propuestas don Guillermo gracias alcaldesa primero una cuestión de orden creo que habíamos acordado el turno de intermisión de menor a mayor ha intervenido hoy Matilde Sambudio en nombre del grupo de gobierno y de nuevo José Ángel Martín en nombre del grupo de gobierno va consumiendo ambos ese acuerdo no existe don Guillermo tiene usted la palabra bueno si si existe usted irá que no pero si existe ya sé que ustedes son especialistas en inventar su relato y su versión de las cosas pero ese acuerdo don Guillermo si usted me trae el acta del sitio donde está el acuerdo en el que se acordó eso esta presidencia cambiará de criterio pero ese acuerdo no existe ahora está en el reglamento lo puede conversar don Guillermo no está en el reglamento ya está lo hemos debatido y esto y fíjese usted que incluso cuando lo hemos debatido se aludió a que doña Cristina Tavío Ascanio que fue la candidata del partido popular y miembro de la lista más votada cuando estaba en la oposición habrá el grupo coalición canaria detrás de ella eso para empezar lo digo porque a efecto usted estaba en esa legislatura o bueno pues seguro que se lleva muy bien con doña Cristina y tiene la oportunidad de preguntárselo tiene usted la palabra bueno vale no esperaba menos de 57 medidas se han centrado en dos en una y un error si se dan cuenta al leer el texto completo hablaba esa ayuda para las guarderías infantiles comienza en el párrafo en el caso de renovarse las clases y hablamos del curso escolar de 2020 donde quedaría un mes nada más cierto es que al final del párrafo al poner para el curso 2020 pues por lo que sea se coló el 21 con lo cual hay un grandísimo error que no me he dado cuenta y que subsano ahora sobre la marcha al 21 sobra era únicamente para el último mes que quedaba de curso luego sería un disparate económico si no y eso sí sería típico de una república bolivariana respecto a la otra medida los test no vamos a ver los PCR no hablan de los PCR no hablan de la presencia de anticuerpos hablan de la presencia de carga viral luego lo que está haciendo el resto del mundo salvo ustedes en España en Santa Cruz que es algo diferente es hacer un único test de presencia de anticuerpos se hace un único test de presencia en el momento que los funcionarios se incorporan al trabajo para ver quién ya está curado quien la ha sufrido y quién no es así de sencillo no hace falta que ustedes hagan un test semanal porque eso es insostenible para todo el sistema del mundo mundial pero bueno oye si son las únicas cosas que han encontrado así erróneas yo ahora se las aclaro subsano ese error y no pasa nada yo entiendo que como solo han puesto reparos a eso si están de acuerdo por ejemplo con el rechazo a la cabalgata carnavalera durante todo este periodo y votarían a favor de que no se vuelva a retomar ese disparate o que también están de acuerdo que ya lo están en el momento de reactar la moción no en que Santa Cruz tenía que estar de luto por lo menos las banderas a media asta pasa que hemos estado esperado que el gobierno de España lo decidiera mientras que por ejemplo doña Matilde su partido en el resto de España hacia una cosa y aquí hacia lo contrario nunca le oí una oposición a esas banderas a media asta o una oposición a que no se pusieran quiero decir o a que hubiera una cabalgata bueno fíjese lo que voy a plantear me dicen los de Podemos que hay cosas que les gustan y cosas que no si ustedes me dicen las que no les gustan yo las retiro pero quiero que por favor voten a favor de esta moción porque me dicen que hay un montón de cosas que le encantan ¿no? entonces como sería muy tedioso votar 58 puntos dígame usted cuáles son las que no le gustan y las votamos a favor yo creo que estamos hablando de adelantar las subvenciones a las ONG sacar un plan contra la soledad incrementar la superficie de las terrazas estamos hablando de las bonificaciones que efectivamente habría que condicionarlas a su viabilidad legal finalizar fíjese que no digo ni siquiera iniciar el pago a proveedores sino finalizar ese pago a proveedores que acordamos junto a portavoces que habría que acelerarlo complementar con el gobierno carario de ayudas escolares por lo tanto si usted me dice cuáles son las que no le gustan me parecerá estupendo aceptar su voto favorable al resto doña Dolores bueno me escuchan ahora porque es que sí, sí doña Dolores le escuchamos perfectamente no ahora no doña Dolores dice que nos han saqueado el agua ¿se ven ahora? ¿me escuchan? perfectamente vale primero decir que desde Unidas Podemos les queremos agradecer a todo el equipo técnico y a la concejala Heriberta por todas las horas que han pasado muchas de ellas con las y los concejales para poder hacer este pleno hoy con todas las garantías entendemos que al ser el primero puedan haber algunos problemas técnicos ya me volvió a votar ¿me escuchan? sí doña Dolores la volvemos a escuchar vale yo acabo de de dar las gracias gracias a los técnicos de parte del grupo Unidas Podemos y a la concejala Heriberta por todo el trabajo que ha llevado esto después lo que quería ahora decir es primero mirar ahora una a una las 57 o mejor dicho 59 puntos porque hay dos que tienen numeración repetida en estos momentos no creo que sea factible porque habría que mirar con tranquilidad uno a uno segundo miren para afuera de aquí por favor la gente lo está pasando mal y es por un virus aún sin coagación que ya está en 188 países casi 6 millones de contagios 3.600 360.000 muertos todos tenemos nuestra estrategia política pero vamos a tener que ponernos de acuerdo sí o sí ¿dónde lo ponen? cualquiera puede comprender que una moción con 59 puntos tan diversos no se puede abordar de esta manera en fin como no vamos a votar los 59 puntos y ustedes lo saben perfectamente y como ya hemos realizado entre todos los grupos políticos de este consistorio medidas para paliar los efectos del COVID-19 nuestro grupo quiere hacer un llamamiento a todos gobierno y oposición porque esta situación no había pasado nunca y porque más que algunos se empeñen en agitar las bajas pasiones de nuestra sociedad saldremos de esta más rápido con consenso con inteligencia con sentido de comunidad que exhibiendo como una medalla de guerra lo mucho que nos digamos los unos a los otros y hablo de Santa Cruz que es la ciudadanía a la que nosotros nos debemos muchas gracias gracias doña Dolores don Juan José muchas gracias señora alcaldesa yo creo que tenemos que hacer todos un poco de autocrítica si quieren utilizamos la primera persona del plural pero 90 días cuando todas las capitales de provincia ya han celebrado pleno cuando lo he hecho Arona San Miguel La Laguna en dos ocasiones La Orotaba en tres Arafo Cabildo Parlamento distintas sesiones de comisiones informativas congresos no podemos no podemos estar contentos y decir que 90 días es una cifra razonable porque hay administraciones que estuvieron en condiciones de hacerlo con las mismas garantías jurídicas porque la legislación es la misma para todos incluso hasta el consejo rector de Lima celebró una sesión telemática se podía haber acortado se podía haber acortado y desde luego desde nuestro grupo todo el reconocimiento al trabajo que ha desarrollado el área de tecnología un área muy capaz que ha sido pionera y lo es en la implantación desde el portafirmas electrónico al expediente electrónico al aplicativo para gestión tributaria que es también muy innovador y primero de su clase en Canarias y ampliar una wifi que ya había wifi porque había wifi y en el salón de pleno lo que pasa que es muy limitada y un aplicativo de 14.000 euros que nos lleve todo este tiempo yo creo que tiene que hacernos reflexionar y desde luego un poquito autocrítica en el sentido de que habrá faltado voluntad política entendemos nosotros para poderlo tener tener antes Willy Fogg en las condiciones del transporte de finales del siglo XIX tardó 80 días en dar la vuelta al mundo yo creo que el reto no era tan enorme como para tener que esperar en Santa Cruz 90 días para un pleno de resto entiendo que el proponente acepta nuestra transaccional en el sentido que sean propuestas acorde a la ley y por supuesto siempre con la salvedad presupuestaria que la capacidad presupuestaria del ayuntamiento tenga recursos suficientes para ser frente a esas propuestas por último volver a instar a todos los grupos de la corporación a no utilizar la moción institucional para remeter uno contra otro ni ahora ni en el futuro porque perderíamos todo lo que hemos conseguido con esa moción institucional lo perdemos desde el primer momento en que unos lo utilizan para decir tú dijiste no dijiste estaba o no estaba no es el sentido de esa moción yo creo que el espíritu de esa moción es otro y yo creo debemos respetarla y a partir de ahí debatir el resto de emociones nos parecerán mejor más acertadas acorde a presupuesto unos pueden pensar que son reiterativas con respecto a lo que ya hay todo eso es legítimo pero desde luego sin cuestionar la oportunidad de que cada concejal en su legítimo derecho de hacer sus propuestas lo pueda hacer muchas gracias 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 don Juan José por precisar mientras usted da las gracias a a los trabajadores un consejal suyo que no se ha ido de la sala en ningún momento y que parece activo anda diciendo que criticando las recursos insuficientes y que no seamos capaces de convocar un pleno insisto mientras sigue activo y está en sala y es posible es posible lo digo porque felicitar a la vez que se critica es un harto complicado al no ser que ustedes piensan claro al no ser que ustedes piensan que fui yo la que cableó el palacio dicho esto por más que ustedes digan 90 60 o hagan chistes en el twitter de 80 días sin pleno lo que aquí se ha producido es que no hubo pleno en abril uno porque claro esto es tanto como decir cuando lleguemos al mes de junio y al pleno mes de junio es que llevamos 30 días sin pleno o 28 o 27 y sería cierto pero sería lo que dice la ley y lo que cuando había otro presidente aquí se hacía y sería cierto pero sería lo que se hacía por tanto cuando ustedes afirman que se lleva no sé cuántos días sin pleno obvian decir a la ciudadanía que lo que le falta es uno cuando ustedes afirman que el parlamento de canarias ha llevado a cabo el pleno es correcto lo dicen porque ha llevado a cabo el pleno un pleno un pleno va a ser un pleno en mayo como nosotros la diferencia es que ellos tienen algunas competencias más algunas competencias más el voto delegado aprobado que nosotros no podemos y se reúnen con una periodicidad bastante inferior a la que hacen las corporaciones locales supleno de las corporaciones locales cuando afirman que otras capitales se han reunido como por ejemplo las palmas obvia que en mayo como nosotros la diferencia entre las palmas y Santa Cruz y Tenerife es que las palmas han hecho un pleno extraordinario la semana pasada pero un pleno extraordinario nosotros vamos a hacer el ordinario es más le diría que si no fuera porque ustedes han renunciado al pleno de hoy de las tres citas hubiéramos tenido en el mes de mayo dos plenos uno extraordinario y uno ordinario y sería igual de cierto y sería igual de cierto y sería igual de media verdad y de manipulación que la de afirmar que llevamos no sé cuántos días sin pleno un pleno lo que no se pudo hacer fue un pleno porque técnica y jurídicamente no era viable Doña Matilde Bueno yo les puedo asegurar que yo tenía más ganas que ustedes de tener un pleno os lo puedo asegurar porque lo que hemos vivido durante estos dos meses que yo creo que también es lícito que lo podamos trasladar que yo creo que este es el foro donde debe ser pues ha sido que mientras nosotros trabajábamos mucho y muy duro y con codo con todo el personal del Ayuntamiento de Santa Cruz que por cierto los quiero felicitar a todos a todas las áreas de servicios tanto esenciales como no esenciales que han desarrollado una labor fantástica nos hemos encontrado que ustedes por otro lado desinformaban se ha desinformado con respecto a por ejemplo el tema o sea los temas estrella de este confinamiento han sido los plenos si había o no plenos y ha sido la carroza que podrá gustar más o menos pero han sido los plenos y la carroza eso han sido los temas estrella y con respecto a los plenos sí que era necesario que ya de una vez por todas el equipo de gobierno pudiera clarificar y poner blanco sobre negro de cómo se sucedió es decir como bien acaba de exponer el pleno del mes de abril no se pudo celebrar por cuestiones técnicas este sí se ha podido celebrar se hizo comisión de control y en el mes de mayo se retomó la normalidad la normalidad del Ayuntamiento de Santa Cruz y ¿qué más cuestiones me he encontrado yo en cuanto a desinformación? pues desinformación por ejemplo en el último caso que la verdad que me ha asombrado mucho porque a colación de su moción que pide también medidas para la cultura pues bueno pues me he encontrado que tras el Consejo Rector yo creo que es una una falsa preocupación por la promoción de la cultura porque me he encontrado en esta semana que tras el Consejo Rector se ha desinformado a todos los vecinos de Santa Cruz a todos diciendo un importe que no corresponde con el de la promoción económica porque son tres lotes y digo yo que si nos gastamos por ejemplo en Sociedad de Desarrollo en el 2018 375.000 euros en promocionar la ciudad digo yo que también podrá tener una partida presupuestaria cultura para su promoción porque ni coincide la cantidad es un contrato plurianual y solo se va a abonar las cantidades que sean efectivas es decir si hay cinco promociones de cinco obras de teatro que engloba talleres museos y un largo etcétera pues es lo que se aprobó entonces bueno sí que es cierto que la primera la primera o sea la que más ganas tenía de que este pleno se celebrara para poder empezar a clarificar muchísimos puntos sin duda esa era yo porque ha sido bastante yo la valoro como triste la campaña de desinformación que hemos tenido que que sufrir en estos dos últimos meses don José Ángel muchas gracias alcaldesa don Guillermo yo la verdad es que analizando en profundidad y teniendo los datos y habiendo tenido que leer mucho durante este confinamiento muchas de las medidas y las propuestas que presentaba al Partido Popular yo entendería que hubiera ustedes hubieran traído esta moción si hubiera pasado lo que ha pasado en otras instituciones donde no se les ha aceptado ninguna o muy pocas de las medidas aquí de 56 no 57 tienen un error tipográfico repite dos veces la 53 entonces repite dos veces la 53 por lo tanto debe haber por lo tanto una menos pero bueno en todo caso no es importante eso se le aceptan 37 se quedan 19 o 20 fuera usted dice bueno solo son dos o tres no no son muchas más le voy a empezar a relatar algunas de las cosas que usted pide y que no podemos porque son irrealizables aceptarle usted pide la suspensión de la tasa de la ocupación de la vía que por cierto está ya en el documento de la ocupación de la vía y devolverlo cobrado claro yo le tengo que responder que hace más de dos años que no se cobra las tasas de ocupación por lo tanto no podemos devolver lo que no se ha cobrado y que está además en el documento está consensuado por lo menos para este año y para el siguiente el que no se va a cobrar esa tasa de ocupación de la vía usted propone en su medida 43 el permitir la apertura de las terrazas todo el año y mi reflexión es bueno yo entiendo que a lo mejor quería decir otra cosa pero lo que se entiende es que alguien está prohibiendo abrir a alguien las terrazas y yo no sé qué terrazas tienen alguna limitación de que se le pueda abrir en este momento todas se pueden abrir durante todo el año será decisión del empresario si la quiere cerrar en algún momento o la quiere no cerrar en otro momento usted habla de la cuota cero de los alimentos escolares que hay que complementarlos esa ayuda de 120 euros miren lamentablemente todos los usuarios que llegan a esa cuota cero de alimentos escolares son usuarios prácticamente de la totalidad de Lima por lo tanto todos están siendo complementados y ayudados en este momento y además por ejemplo ¿por qué no ir a la cuota 1 también? o sea la cuota 1 prácticamente no hay diferencia entre la cuota 1 y la cuota 0 en cuanto al riesgo de exclusión o exclusión social en el que puede estar viviendo estas familias usted habla de adquirir tablet para poder repartir miren si nosotros nos ponemos a comprar tablet ojalá pudiéramos comprar las tablet lo primero que tendríamos es un reparo de intervención oye usted bajo qué concepto qué competencia tiene usted para poder comprar y repartir estas tablets a los diferentes niños de Santa Cruz por lo tanto está entrar dentro de la categoría de no marco normativo adecuado usted habla dentro de toda la gratuidad que quiere incluir también habla de unas franjas de edad de la guagua gratis que nosotros hemos cuantificado en 1.700.000 euros de presupuesto que tendríamos que incorporar y pagar el coste de esas personas que ahora mismo están pagando la guagua en las franjas de edad que usted pide por lo tanto habría que sumárselo a los 31 millones que ya le he dicho antes y va mucho más usted habla de atender en su medida número 48 de atender a los beneficiarios no miren los beneficiarios son los que están siendo atendidos en todo caso tendríamos que atender a aquellas personas a las que nos demandan ayuda en este momento pero no a los beneficiarios usted habla también además de el tiempo José Ángeles termino ya pero quiero que se quede con la idea de que se han incorporado el 37% de sus 56 medidas dentro del pacto que las que no se han incorporado es por estas razones que he estado explicando muy rápidamente es porque son irrealizables o simplemente falta matizarla a lo mejor un poquito más en cuanto a su redacción muchas gracias señora alcaldesa procedemos a votar con la enmienda de don Juan José de conforma ley o sea don Juan José conforma ley y presupuesto lo podemos votar pero sería contradictorio en sí mismo propuso ajustadas a ley y con disponibilidad presupuestaria es lo que él dijo votamos lo que ustedes me digan que se vote en ese caso pero con disponibilidad presupuestaria no porque habría que poner una lo digo habría que poner una partida presupuestaria aquello que no tiene y dotarla suficientemente votamos la moción del partido popular con el añadido de enmienda de coalición canaria votos en contra abstenciones votos a favor volvemos a votar votos en contra abstenciones votos a favor si algún concejal quiere hacer uso que no lo pregunté antes del voto en contra de su grupo la discrepancia pues queda rechazada y pasamos a la moción número 13 que presenta don Carlos Tarif Fernández consejero del grupo popular para convocatoria del consejo social de la ciudad les recuerdo a los señores concejales que si no están presentes deben darle a salir de la sala no pueden estar en otro sitio y en el en la sala de pleno se puede por supuesto como se puede salir del salón de pleno pero entonces no puede aparecernos a nosotros como que están conectados hay que darle a salir de la sala señor Tarife si no gracias me oye señora alcaldesa imagino gracias señora alcaldesa bueno vamos a ver si tenemos fuerte y en vez de hablar de otras cuestiones hablamos de la moción que toca porque la verdad que en la moción anterior verdad gracias gracias Bueno, disculpen. La verdad es que no sé lo que pasó. Hola. Disculpe, don Carlos, parece que se cae. Ahora sí puede. Yo creo que la tercera va a ir la vencida, seguro. Perfecto. Perfecto. Bueno, en fin, yo también quiero felicitar al equipo de tecnología por el esfuerzo que están haciendo hoy. Señora alcaldesa, llevamos 90 días sin pleno. 90. La última vez que nos vimos fue un 28 de febrero. Por mucho que usted quiera disfrazar la realidad, son 90 días. Pero bueno, vamos a la moción. Yo me quedo con mucho que se ha repetido hoy por parte del portavoz del Partido Socialista. Tenemos un documento base de acuerdo que está vivo y que se puede cambiar, que se puede mover. Y esa es la filosofía de la moción que yo presento hoy en el salón de pleno. Porque es verdad que podemos tener un documento base del que habrá que ir estudiando y habrá que ir ampliando con las medidas que se tienen que llevar a cabo de las próximas semanas, en los próximos meses. Pero para mí es más importante, no que participemos nosotros de ese documento base, sino que participe la sociedad en Santa Cruz. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene un órgano, como es el Consejo Social Municipal, que sería el instrumento más adecuado para que los distintos sectores de la ciudad vayan poniendo encima de la mesa la problemática que se encuentran para reconstruir, para relanzar de nuevo cada uno de esos sectores. Pues tenemos un instrumento como el Consejo Social Municipal, que creo que sería el órgano adecuado para que, insisto, todas las organizaciones empresariales, todos los colegios profesionales, las distintas ONG, el resto de sectores de la ciudad, tengan un instrumento a través de distintas mesas sectoriales para tener un diálogo fluido y saber exactamente con qué dificultades se están encontrando. Yo por eso presento una moción donde además abro abiertamente, planteo que primero con este órgano tenemos un problema. Tenemos un problema que además durante estos días he podido compartir con el Secretario General del Pleno sobre su convocatoria. Hay algunos artículos que hacen muy difícil la convocatoria de este órgano, en concreto el artículo 5, porque establece que las distintas organizaciones o colegios profesionales tienen que elegirse de entre ellos para ver cuáles de esas organizaciones empresariales o colegios profesionales forman parte de ese Consejo Social. Nosotros entendemos que hay que hacer una modificación de ese artículo para que precisamente sea el Pleno del Consejo Social Municipal o la alcaldesa o el alcalde por decreto quien designe a esos tres representantes y que a partir de ahí se establezcan las distintas mesas de participación ciudadana. Que es precisamente el segundo punto. Es decir, una vez modificado ese artículo, poder crear esas mesas de trabajo para que sean de alguna manera un lugar permanente, un lugar absolutamente permanente de trabajo y un lugar permanente de diálogo con todos los sectores. Y hablo de recuperar en el punto 3 espíritus antaño, señora alcaldesa, porque no solo llevamos 90 días sin Pleno, es que hoy tampoco hemos podido conocer, porque se supone que nos mandaban unos enlaces, los distintos decretos que usted y su equipo ha firmado desde el día 29 de febrero. Es que, por ejemplo, la señora Sambudio lo decía antes, que solamente hemos colaborado en hacer ruido y campañas de no sé muy bien qué estilo. El Partido Popular ha presentado más de 20 escritos en medio de la pandemia, en medio de los estados de alarma y no nos han respondido a ninguno, absolutamente a ninguno. Por lo tanto, a mí me gustaría, y en fin, ya sabemos el trato que este grupo de gobierno le da a los partidos de la oposición, pero a mí me gustaría que el trato que diéramos a los distintos sectores de la ciudad fuera otro distinto al que nos dan a los partidos de la oposición. Y aquí me gustaría apelar al espíritu de participación ciudadana que tiene el portavoz de Podemos, el señor Ramón Trujillo. Yo siempre me acordaré de cuando a Santa Cruz le anularon inicialmente un plan general y puso en marcha otro nuevo plan general. Los primeros que impulsaron la participación ciudadana fueron precisamente una plataforma por un PGO más participativo en el suroeste. Y recuerdo que hubo muchas reuniones y prácticamente las únicas formaciones políticas que fuimos a todas las reuniones fueron, si se puede, Izquierda Unida y el Partido Popular. Yo lo que pido a Podemos es que se separe otra vez del grupo de gobierno, que apruebe, que haya un órgano como el Consejo Social Municipal que se convoque, que modifiquemos ese artículo 5 para que la convocatoria sea viable y no estemos esperando a cuestiones que altamente se han visto en los últimos años que no se pueden resolver por la situación del reglamento y que este ayuntamiento recupere el espíritu de la concordia, de contar con todos los sectores, ya que lo que sí está quedando demostrado en algunas intervenciones que he escuchado atentamente hoy es que no cuentan para nada con los partidos que estamos en la oposición y lo que espero son las reflexiones que tengan que comentar el resto de grupos políticos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Tarife. Don Ramón. Muchas gracias. Pues yo empezaría diciendo que la música de la pieza que nos propone el Partido Popular suena muy bien porque recuperar una institución como el Consejo Social o recurrir a una institución como el Consejo Social como herramienta de participación ciudadana para afrontar la problemática derivada del COVID-19 pues suena bien, pero si miramos la letra de la pieza es donde empieza el problema. Un Consejo Social distinto, completamente distinto de este, podría ser una buena fórmula y podríamos estar de acuerdo. Pero el problema está en que tenemos un Consejo Social, que para nosotros es poco democrático, es clasista y está excesivamente teñido de control institucional. y explico por qué estas tres afirmaciones. De los 54 integrantes del Consejo Social, 40 son escogidos o propuestos por los partidos políticos. Nada menos que el 74%. Por ejemplo, a propuesta de la Alcaldía, se escogen nueve representantes de organizaciones empresariales, sindicales, etc. Otros diez integrantes son personas de reconocido prestigio, propuestas también por la Alcaldía. Otros cuatro son cargos públicos de otras instituciones, etc. En nuestra opinión, debieran ser las propias organizaciones las que decidieran cómo estar representadas en el órgano en el que participaran, en un órgano de estas características. El sesgo clasista, en el año 2014 apareció en prensa las diez personas seleccionadas en aquel entonces como personas de reconocido prestigio. Si miramos los perfiles profesionales de todas esas personas, vemos que son personas que están con unos ingresos medios muy superiores al promedio de los vecinos y vecinas de Santa Cruz. Y eso conlleva un sesgo clasista. Nosotros en este caso tendríamos que buscar una fórmula adecuada para dar cabida a personas de no reconocido prestigio. Por ejemplo, e incluso de reconocido desprestigio en amplios sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, ocupas y gente con problemas de vivienda. O, por ejemplo, en ese cupo de peatones de la historia, también habría que introducir trabajadores de las contratas de los servicios privatizados por nuestro ayuntamiento. Esa gente que tantas veces ha tenido problemas para cobrar la nómina a fin de mes. Igual tienen ideas válidas sobre cómo gestionar los servicios públicos del ayuntamiento. Pero también hay que preguntarse qué sentido tiene que esté en el Consejo Social del municipio el general jefe del mando militar de Canarias. ¿De verdad es una buena idea incorporar mandos militares a la discusión política? En todo caso, si se trata de dar voz a todos los estamentos, reconozcamos que no están todos. Falta al obispo. Y luego están los exalcaldes. En este criterio de meter notables, introducimos a los exalcaldes. Y con la experiencia de hoy, yo no reproduciría en el pleno de ese Consejo Social los problemas técnicos de hoy, teniendo que conectar con la prisión de Tenerife II telemáticamente. Yo creo que no es una buena idea. Más aún, hay que poner en valor que el último presidente del Consejo Social fue el alcalde, ustedes lo recordarán, que arrasó con mayoría absoluta en las elecciones municipales de 1965. Yo creo que hay que buscar una fórmula más del siglo XXI o por lo menos del siglo XX. Pero el Consejo Social, tal y como está, es un dinosaurio al que yo dejaría seguir durmiendo. Si planteamos un Consejo Social nuevo y pensamos en una fórmula más democrática, representativa, no clasista, etc., nos parece una fórmula adecuada. Pero para la urgencia de la situación que tenemos delante, yo creo que hay fórmulas de participación, de entendimiento, de colaboración, de diálogo con multitud de actores sociales que quizás sean más operativas. Pero vamos, por eso decía al principio que la música de la propuesta suena bien, Consejo Social, institucionalización de un diálogo, nos gusta, pero cuando leemos cómo está definido el Consejo Social en este ayuntamiento, decimos sí a cambio de cambiar eso completamente. Y por lo tanto, no podemos apoyar esta moción, compartiendo su espíritu o su intención última. Pero mientras no rehagamos esa institución, pues nos vemos dar apoyo a esta moción. Gracias. Doña Matilde. Don Juan José. Muchas gracias. Mi intervención va a ser muy corta en el sentido de apoyar esta propuesta. Si trasladara a la señora alcaldesa que los comentarios que hacía referencia antes tenían que ver con que el canal de YouTube se ha caído, ha estado durante 25 minutos sin emitir el pleno, y era lo que, entre otras cosas, estaban comentando los compañeros. Parece que ya se ha recuperado la señal. Con respecto al Consejo Social, como todo, por supuesto, todos los órganos, todas las instituciones son mejorables, desde el punto de vista de su composición, de sus funciones, etcétera. Pero no debemos perder de vista cuál es la función del Consejo Social. Y sus componentes, en principio, representan colectivos o tienen perfiles profesionales que pueden aportar a la ciudad. En ese sentido, como digo, la composición actual del Consejo Social, como todas, es mejorable, pero tampoco va a ser nunca un círculo bolivariano. No vamos a tener representantes de los distintos colectivos de Ocupa conformando el Consejo Social. Entiendo, para esto, para otras cosas sí. Donde tengamos que sentarnos para hablar, por ejemplo, de políticas de vivienda, pues seguramente sean un perfil muy interesante contar con esa parte de la población que desgraciadamente se ve en esas condiciones. Pero las funciones del Consejo Social son otras. Y desde la competencia profesional, el conocimiento de determinados sectores y la relevancia y la representación de otros, poder hacer aportaciones que enriquezcan las propuestas que desde el Ayuntamiento se hacen. Y tiene mucho que ver, y esta moción nos parece muy interesante, porque viene a colación también de la primera parte de la moción institucional que hemos hablado antes. Donde hemos hablado de darle un carácter transversal que supere el mero ámbito del Ayuntamiento y que incorpore a la sociedad civil. Y el Consejo Social, si lo tuviéramos constituido, pues podría ser un primer elemento donde poder buscar ese consenso. Por tanto, nos parece muy oportuna la moción traída por el Grupo Popular y anunciamos nuestro apoyo a la misma. Muchas gracias, don Juan José. Me informan que YouTube se cayó cinco minutos. Y dicho esto, el día más importante que se cayó, no es la primera vez que se cae YouTube, nada que ver con el trabajo tecnológico del departamento y de la implementación de este pleno telemático. El día que se cayó y que estuvo fuera en el discurso, fíjense usted, del 15 de junio, cuando se elegía la alcaldesa de Santa Cruz. Ese día se cayó justo a la mitad del discurso de la electa alcaldesa, es decir, yo. Y fíjese que a mí me estrené, es verdad, usted me podría echar la culpa a mí de que yo era alcaldesa, porque también sería cierto, pero acababa de llegar. Y ese día estaba como para irse el discurso entero de la persona que había sido elegida alcaldesa ese día. Doña Matilde. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, no cabe duda. Yo creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos de las intervenciones que he escuchado, que el Consejo Social es un mecanismo de participación ciudadana que se puede convertir en un órgano muy, pero que muy potente, con carácter consultivo, en el que se puedan tratar las distintas o las principales organizaciones económicas y sociales, saber cuál es el filtro y el feedback. Pero no lo es menos el hecho de que a lo mejor tendríamos que bajar el zoom y saber por qué ese Consejo Social lleva nueve años sin convocarse. Y sí creo que está muy bien traído la propuesta del Consejo Social, pero no en cuanto a lo que se propone, porque habla únicamente de la modificación del artículo 5. Yo creo que esto hubiera requerido una propuesta de la modificación integral del reglamento, porque yo creo que esa no convocatoria durante estos nueve años ha obedecido posiblemente a cuestiones de las que se han apuntado aquí y a su falta de operatividad. Y tendríamos que hacer un análisis previo antes de proceder a aprobar la moción tal y como ha sido planteada por parte del señor Tarife. No obstante, sí creemos que este órgano de participación no es únicamente esencial ahora, sino que lo ha sido siempre. Y, por tanto, sí que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para modificar ese reglamento que entendemos que es obsoleto y volver a poner encima de la mesa ese órgano que, desde luego, no va a hacer más que aportar al Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. José Ángel. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo, muy rápidamente. Este es un órgano que se creó hace diez años donde la participación ciudadana precisamente no era algo que estuviera muy de moda en aquel momento. Todo lo contrario. Y que se creó, digamos, mirando al más puro parlamentarismo inglés. Donde se creó una Cámara de los Lores, prácticamente, que es este Consejo Social, y una Cámara de los Comunes, que es el resto de mortales que vivíamos en Santa Cruz. Yo creo que hay que darle una repensada completa a su composición. Creo que hay que adaptarlo a la verdadera participación ciudadana, a darle el sentido de órgano de participación que debe de tener. Me sumo a muchas de las palabras y de las afirmaciones de mi compañero Ramón Trujillo, que, desde luego, creo que ha desgranado. No puedo estar de acuerdo en el 100% de todo lo afirmado, pero sí en gran parte de lo mismo. No puedo estar de acuerdo con algunas afirmaciones que ha hecho mi compañero Carlos Tarife, cuando dice que no se cuenta para nada con la oposición. Bueno, yo le tengo que recordar, y lo vuelvo a hacer otra vez en un ejercicio de a ver si logramos entendernos, el 75% de las medidas del Partido Popular han sido incluidas en el documento, 37 de 57. Las otras que no se han incluido son por irrealizables. He explicado muchas de ellas. El 90% de las propuestas de coalición canaria también están en el documento. Por lo tanto, no solamente hemos hecho, sino hemos hecho un esfuerzo, creo que jamás visto en este ayuntamiento, para intentar sacar un documento consensuado. Más de 10 juntas de portavoces. Todos los escritos que presentó el Partido Popular, todos los escritos, tuvieron su respuesta y tuvieron sus indicaciones en todas las juntas de portavoces, porque en todas se habló de todas las propuestas y todos los grupos políticos, todos los portavoces, pudieron proponer cosas en esas juntas de portavoces. Yo, volviendo otra vez a la moción, sí creo que habría que cambiar el reglamento. Creo que habría que darle una pensada. Esto es un trabajo de consenso. No creo que ahora mismo tengamos la capacidad con cambiando dos artículos, poder convocar este órgano. Fíjense ustedes, de las cosas que no estoy de acuerdo con el señor Ramón Trujillo, es que el obispo no está dentro de la comisión, el obispo está dentro del Consejo Social. Y si no, el señor secretario me puede alumbrar en esta situación y se lo confirmará, que el señor obispo forma parte del Consejo Social del señor secretario le comentaba al señor Trujillo que el obispo es miembro del Consejo Social del órgano. Yo es que viví la creación de este órgano. Yo vi cómo durante año y medio se estuvo organizando para que se convocara, creo que dos sesiones plenarias. También viví cómo el anterior alcalde de esta ciudad, don José Manuel Bermúdez, intentó convocarlo y fue absolutamente imposible porque eran tal los requisitos de composición para poder convocarlo que se convirtió en algo, vamos, una gesta casi que, como la conquista de América, básicamente. Por lo tanto, yo creo que esto nos debe hacer aprender que necesitamos un órgano. No puede ser un órgano que en ningún caso sea, como bien he dicho, controlador de la gestión pública, sino asesor que aporte riqueza al debate político que tenemos los legítimos representantes de la ciudadanía, que somos los que nos presentamos a las elecciones y los que al final debemos tomar decisiones en esta casa. Muchas gracias. Señor Tarife. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye ya. Perfectamente ahora. Vale, muchas gracias, señora alcaldesa. Antes que nada, una aclaración. Se han cortado la retransmisión a través de YouTube de tres plenos en este mandato. El suyo, efectivamente, en su discurso de intervención. Hace un momento se cortó también un trozo del video de YouTube y el del pleno de abril de este año, que no lo celebramos, que se lo cortaron ustedes porque no lo quisieron celebrar. La verdad que no me queda muy bien, muy claro exactamente qué van a votar en esta moción, porque a todos les parece bien esto de tener un órgano para contar con la voz de la ciudadanía, pero algunos incluso hacen referencia a este órgano como si en el mismo estuvieran representados, señor Ramón Trujillo, hablo por usted, pues seguramente el IBEX 35. Yo voy a leer exactamente quiénes están representados en este órgano para que todos los ciudadanos sepan exactamente a quién no quiere usted sentar en mesas de trabajo para contar con su opinión. Aparte de los grupos políticos estarían los Tagoror de Distrito, que por cierto, este grupo de gobierno no quiere que se pongan en marcha. Los consejos municipales del sector de participación ciudadana, las federaciones de asociaciones vecinales, es decir, todas las asociaciones de vecinos, las instituciones, organizaciones o entidades de carácter empresarial, sindical o ecologista, o que defiendan intereses económicos, sociales o urbanísticos de la ciudad. Usted debe ser, señor Trujillo, que tampoco quiere contar con ellos. Tampoco los exalcaldes de la ciudad. Ha hecho una broma que me parece muy bien, pero estos temas hay que tomárselos en serio. Vamos a tomarnos en serio la reconstrucción de Santa Cruz. El presidente de la Autoridad Portuaria, el general jefe del mando militar de Canarias. Hombre, si a usted le molestan los militares, lo que tiene que haber hecho es no ver la tele los últimos 70 días, porque es lo único que nos ha ofrecido el señor Sánchez en sus halos presidentes. El presidente de la Autoridad Portuaria, el presidente del Cabildo o un consejero en quien delegue, el subdelegado del gobierno y hasta tres representantes de los colegios profesionales, que es aquí, en el artículo 5, el que yo entiendo que hay que modificar. Yo no sé si, claro, porque cada vez que hay un pleno, uno se encuentra ante un reglamento distinto, no sé si me puedo auto-enmendar, señor alcaldesa. Yo estoy dispuesto a retirar el acuerdo del punto 1, en el sentido de no ceñirnos a un solo artículo, sino que se cree una comisión formada por concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde revisemos ese reglamento, aprobemos el nuevo reglamento y a partir de ahí convoquemos ese órgano para tener un órgano vivo donde hagamos las cosas hacia los ciudadanos, no solamente con el para, que es lo que hace este grupo de gobierno, para los ciudadanos, sino con el con, con el con y con el para, es decir, con los ciudadanos y para los ciudadanos. Y por tanto, insisto, me auto-enmiendo, el punto 1 sería algo así como que el Ayuntamiento constituya un grupo de trabajo para revisar el reglamento del Consejo Social Municipal. El punto 2, una vez modificado, convocar dicho Consejo Social Municipal. No sé hasta qué parte se me escuchó, señora alcaldesa. ¿Iba usted a empezar en el punto número 3 de su propuesta? No, bueno, pues simplemente modificar el 1 para que haya una comisión que estudie ese reglamento y que decida cuáles son las modificaciones. El 2, una vez modificado, convocarlo. Y el 3, pues recuperar el espíritu de daño de la recuperación del tejido económico, social y cultural de la ciudad para reconstruir nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora Tarife. El punto número 6, es decir, el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acuerda modificar el reglamento del Consejo Social de la ciudad con la participación de todos los grupos políticos, de todos los grupos municipales, con la participación de todos los grupos municipales. Segundo, una vez modificado, convocar dicho Consejo Social de la ciudad y crear esas comisiones y mesas de trabajo. Tercero, recuperar el espíritu de daño en la recuperación del tejido económico, social y cultural de la ciudad para reconstruir nuestra ciudad. ¿Es correcto, señor Tarife? Sí, sí, sí sería correcto, señora alcaldesa. Don Ramón. Muchas gracias. Bueno, el primer planteamiento, que es abordar, rehacer completamente el reglamento, pues bueno, es absolutamente coherente con lo que yo he dicho. Y a partir de ahí todo lo demás se descuelga. Por supuesto que con esta redacción nosotros no tenemos ningún problema en apoyarla, todo lo contrario. Nos parece que es un punto de entendimiento, evidentemente. Y lo que sí me sorprende es la costumbre que tienen de atribuir cosas que uno no dice. ¿En qué momento me han manifestado yo en contra de que estén asociaciones de vecinos? ¿En qué momento he dicho yo que me molesten los militares? He planteado una cuestión muy distinta. ¿Si es oportuno que estén en un órgano político, en una sociedad democrática europea? Y es más, ¿en qué momento he dicho que no deban estar los que están? Lo que he dicho es que es un órgano que tiene un sesgo clasista y que es un órgano que tiene que estar compensado por sectores que no están. Y que la presencia de notables, por ejemplo, personas, por el hecho de ser exalcaldes desde nuestro punto de vista, es cuestionable. Y en todo caso discutible. Si me alegra, porque no lo vi al leer el reglamento, saber que estaba el señor obispo. Pensaba que no estaba, porque leí el reglamento y debió escaparse. Pero, en fin, desde luego, nuestra idea, por supuesto que es esa. Y esto es un tema, yo creo que es importante, buscar que en las instituciones se corrija cuando es posible el sesgo clasista que muchas veces tienen. Porque, claro, que es fundamental contar con profesionales, con gente cualificada. Sería una auténtica burrada plantear lo contrario. Pero hay que entender que normalmente esos sectores introducen un sesgo porque normalmente pertenecen a un sector socioeconómico de la población. Y luego hay otros sectores muy amplios que tienen una presencia muy minoritaria muchas veces en este tipo de órganos. Y es importante buscar las fórmulas para que estén presentes. Y cuando dije lo de los Ocupa, puede que lo haya dicho de una manera un tanto provocativa, pero evidentemente es un sector que en esta ciudad, por desgracia, tiene más presencia de la que a todos nos gustaría y revela la parte más dramática del problema de la vivienda. Y esos sectores que no tienen a menudo voz en el proceso de construcción de las decisiones institucionales, yo creo que es importante integrarlos. Entonces, por un lado, entiendo que lo he dicho de una manera un tanto provocativa, pero lo digo muy en serio porque creo que hay que buscar vías para que sectores que no participan, participen. Y eso, si lo quieren llamar bolivarianismo, pues llámenlo así, pero yo creo que estamos hablando de otra cosa. Pero, en fin, agradezco la formulación que ha hecho el señor Tarife porque creo que al final hemos cogido todos el guante de mejorar democráticamente una herramienta de esta institución y ponerla al servicio del futuro inmediato. O sea, que es magnífico. Gracias. Doña Matiles, ¿no? Don José Ángel. Bien, pues empezamos a votar la propuesta con la autoemmienda del señor Tarife. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos a la moción 14 que presenta don Guillermo Díaz Guerra, concejal del Grupo Municipal Popular para la gestión del superávit del ayuntamiento. Don Guillermo. Gracias, alcaldesa. Fíjese que con esta moción tengo inquietud por saber cómo se van a pronunciar, porque hoy va al Partido Socialista a defender la incorporación del superávit a los presupuestos municipales. Ciudadanos, pues no lo sé, en unos ayuntamientos he hecho unas cosas, en otros, vamos a ver lo que hacen en Santa Cruz. Pero antes de empezar, si le quiero decir una cosa a la alcaldesa y al Grupo de Gobierno. Si hubiese sabido el uso que iba a hacer el Grupo de Gobierno de la moción institucional, le garantizo que este grupo no hubiese votado a favor. Desde luego no vamos a reconsiderar el voto, ni se puede hacer. Pero sí quiero hacer constar que ustedes han hecho un uso torticero de algo que estaba diseñado para hace varias semanas y que pretenden desnaturalizar las intervenciones de la oposición y la labor de oposición de los grupos políticos que la conformamos, pretendiendo encima hurtarnos la capacidad de traer propuestas y hacerles control de gobierno. Lo votado ha votado está, pero no esperaba eso de ustedes y si lo hubiese intuido, el Partido Popular hubiese votado en contra de ese texto. La Constitución Española señala que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas y que todas las entidades, municipios, comunidades autónomas y provincias gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. También la Constitución establece que las haciendas locales dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. La ley de bases de régimen local establece que las haciendas locales tendrán recursos suficientes para el ejercicio de sus fines. Hay que recordar que todas las normativas, todas las leyes, protegen la autonomía organizativa y de gestión de los recursos propios de las entidades locales, así como de las diferentes fuentes de financiación de las mismas. Traemos hoy aquí esta moción, dado que el Gobierno de España se está moviendo en la ambigüedad entre noticias de confiscación del superávit generado por las entidades locales en 2019 y otros anuncios sin concreción de libre disposición por parte de los ayuntamientos de ese recurso. Creo que en la primera o segunda junta de portavoces telemáticas le pregunté a la alcaldesa qué opinión le merecía la noticia respecto a que el ayuntamiento quisiera confiscar el superávit de los municipios. Y en ese momento ella respondió, y es cierto que no había otra información en ese momento, que era una noticia residual y que pertenecía, había salido únicamente publicada en un diario local, que si fuera una noticia sólida o creíble, pues estaría ocupando titulares en todos los periódicos de España, cosa que sucedió a los pocos días. Luego, esa pequeña información de un medio de comunicación local resulta que tenía recorrido y parece, hasta que se demuestra lo contrario, que esa sigue siendo la intención del Gobierno de España, aunque afortunadamente ya en este salón de plenos, en una comisión de control, hemos oído a los concejales que apoyan, algunos de los concejales que apoyan al grupo de gobierno, entre otros al concejal de Hacienda, manifestarse en contra. Porque al fin y al cabo, la generación de los superávit no se debe solo a esa aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a eso, los recortes de Rajoy. Bueno, afortunadamente había un marco normativo que hizo posible que si el Ayuntamiento tenía un superávit, pues no nos endeudáramos más, sino que el dinero fuera dirigido a ir liquidando esos préstamos, que es lo que cada uno de nosotros, yo al menos, procuro hacer en mi vida diaria. Si tengo ingresos extras, voy a tratar de cancelar los préstamos que tenga y no a continuar endeudándome. Son diferentes modelos de entender la economía o de la Administración Pública, y cada cual aplica el que le viene a semejanza de sus principios y estatutos. Decía que la generación de superávit en un municipio como Santa Cruz no se debe solo a que hubiera un marco normativo que ajustaba los gastos y ajustaba, limitaba los endeudamientos de las corporaciones locales, sino que también durante años ha habido una gestión eficiente y rigurosa de los recursos, independientemente de los partidos que hayan estado en el Gobierno o de los acuerdos. Recuerden que el Ayuntamiento de Santa Cruz gobernaba hasta hace un año el Partido Popular con Coalición Canaria. Para nosotros fue una premisa esa contención presupuestaria, la aceptó el grupo asociado a nosotros, el grupo de Coalición Canaria, pero también el Partido Salista en el pasado ha pertenecido al grupo de Gobierno y creo que se ha hecho una política que permitió generar superávit. Por lo tanto, ha sido el esfuerzo de las corporaciones que muchas veces ha redundado en menoscabo de servicios a los ciudadanos, pero bueno, había que hacerlo porque hay que estar saneado precisamente para poder afrontar situaciones sobrevenidas como la que tenemos ahora. El superávit se ha destinado a reducir el nivel de endeudamiento a las entidades locales y a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que reviertan el beneficio de los vecinos. Luego, esa era la finalidad. Nosotros somos la Administración más cercana al ciudadano y somos los que siempre hemos demostrado solidaridad con el resto de Administraciones que no ejerciendo sus competencias o no asumiéndolas, en muchos casos éramos nosotros quienes teníamos que asumirlas. Pese a eso, se ha generado superávit. En esta crisis sanitaria, los ayuntamientos han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus, unos más que otros, pero principalmente el apoyo a las poblaciones más vulnerables, los enfermos, los mayores o las personas más necesitadas. Y las corporaciones locales no pueden ser ahora mismo la tabla de salvación para un gobierno que desde junio ha sido incapaz, junio del 18, ha sido incapaz de apropar unos presupuestos generales del Estado, ha estado más pendiente de su propia propaganda que de otras cosas y que tenía ya el dudoso mérito de, aún antes de la crisis del COVID-19, haber conseguido incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012, temporada o época de gobierno del Partido Popular. Por ello, hacemos una propuesta de moción a este pleno que leeré en mi segunda intervención. Muchas gracias, don Guillermo. Don Ramón. Doña Yaiza. Doña Yaiza. ¿Me oyen ahora? Ahora la escuchamos, sí. Vale, gracias. Bueno, en la moción del Grupo Municipal Popular para la gestión del superávit del Ayuntamiento, Unidas Podemos vamos a votar en contra. Y les voy a pasar a explicar el porqué detalladamente. En los acuerdos primero y cuarto, intentan generar dudas en contra de los acuerdos. Doña Yaiza, no sé si me está escuchando o no se le escucha. Tiene usted la palabra concedida, pero no refresque. ¿Ahora sí? Sí, iba a proceder a contarnos por qué el voto era no, con el contenido del punto uno y dos. En ese punto se quedó. Gracias. Bueno, los acuerdos primero y cuarto intentan generar dudas respecto a si el actual Gobierno del Estado, formado por Sola y Unidas Podemos, está utilizando subterfugios legales o ejerciendo un abuso de los poderes que confiere la declaración del Estado de alarma. Ante la situación que estamos viviendo, sin precedentes, el actual Gobierno está haciendo todo lo posible por priorizar la salud de las personas y minimizar el daño económico que ha supuesto esta crisis. Y que no les quepa ninguna duda de lo agradecidas que estamos, porque no queremos ni imaginar que habría priorizado un Gobierno de derecha y extrema derecha. En el acuerdo segundo, piden respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos. Esta misma reivindicación es la que debería haberse planteado el señor Montoro cuando aplicó en nuestro país la regla de gasto impuesta por la Unión Europea, de manera muy diferente, eso sí, a la aplicada en el resto de Europa. Esta regla se aplicaba en la Unión Europea al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una por separado, como se hizo aquí. Y además no conllevaba sanciones como las que aplicó ese ministro a las corporaciones locales. Estas limitaciones injustificadas restringieron la autonomía de dichas entidades en un momento en el que las necesidades sociales eran enormes, porque se priorizó la economía antes que la vida. En el acuerdo tercero, piden flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar su superálogo. Desde Unidas Podemos llevamos solicitando la flexibilización de esta normativa años. Y como es lógico, ahora la reivindicamos más que nunca. Por lo que no se preocupen que nuestro grupo parlamentario en el Congreso va a presentar las iniciativas parlamentarias o a nivel de gobierno que sean necesarias para desbloquear esos remanentes. En resumen, no podemos votar a favor de una moción que a nuestro parecer sí que utiliza subterfugios para intentar desprestigiar el trabajo que ha llevado a cabo el gobierno de nuestro país, que con aciertos y errores ha priorizado a las personas. Si lo que pretenden es seguir generando crispación, con nosotras no cuenten. Con esta redacción no podemos votar a favor de esta moción. Gracias. Muchas gracias. Don Juan José. Muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad que me sorprende los cambios de posición en función de en qué lado de la bancada nos encontramos en cada momento. Recuerdo mociones muy similares que planteaba en el mandato pasado como Izquierda Unida el señor Trujillo, que desde el grupo de gobierno se apoyaron. Y además, estamos hablando de algo que tampoco la propuesta del Grupo Popular es tan innovadora en este pleno, porque son los acuerdos que ha adoptado la FECAM y la FEM. Es cierto que con algún añadido que incorpora en alguno de sus apartados, que yo no sé si en aras del consenso el señor Díaz Guerra los va a retirar, pero la verdad yo me quedo anonadado con que los grupos políticos aquí presentes no estén a favor de liberalizar el uso del superávit presupuestario del remanente, es decir, algo que hemos debatido en numerosas ocasiones en estos plenos y es de las cosas que siempre hemos estado coincidiendo. Por tanto, me gustaría pensar que tiene que ver con aspectos de la redacción, que será el señor Díaz Guerra quien tenga que explicarlos, porque más allá de eso lo único que pondría de manifiesto es un sectarismo evidente a la hora de aceptar o rechazar una propuesta en función de quién la proponga. Nosotros siempre hemos estado en la misma posición, no hemos variado ni en el mandato pasado ni en el actual. Sí es cierto que quienes gobiernan a nivel del Estado también hay que entenderlo, ¿no? No voy a ser tampoco fácil de... Es un recurso demagógico fácil, ¿no? Cuando se tienen responsabilidades de Estado, pero sí es cierto que las posiciones del Partido Popular o del Partido Socialista varían en este tema y en muchos otros en función de qué posición se encuentran. Y lo nuevo, la novedad ahora que también lo haga Izquierda Unida y Podemos. Por tanto, espero que sea un tema de redacción de las propuestas y podamos todos consensuarlo. Y en caso de que no sea así, yo le propongo una transaccional al señor Díaz Guerra en el sentido de adherirnos a los acuerdos de la FECAM y la FEM con respecto a la disponibilidad de los usos del superávit y el remanente. Ahí estamos todos y se ha aprobado por unanimidad y espero que eso pueda ser objeto de consenso por parte de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Además, en este mismo pleno hubo un acuerdo en el sentido que usted dice y no en el sentido que está escrito. O sea, yo creo que es buena cosa que en el contenido, si estamos todos de acuerdo en el contenido, pudiéramos llegar a un acuerdo en el contenido y no quizás las palabras que ha podido decir aludir, doña Yaisa. Señor Zabate. Don José, está usted en sala. Ahora sí, acabo de pedirle palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, quiero comenzar esta intervención felicitando al ponente o al proponente, mejor dicho, porque, bueno, hace un repaso del amparo legal que da a la autonomía de la organizativa y de gestión de los recursos de las entidades locales para después continuar destacando la gestión eficiente de sus recursos, me refiero, lógicamente, a las entidades locales, obteniendo su vergado y recurrente, a diferencia del Estado y la comunidad autónoma. Y, finalmente, constata una realidad y es que las corporaciones locales, por su mayor cercanía, ni a los ciudadanos, viene asumiendo competencias impropias sin recibir la debida financiación de la comunidad autónoma y del Estado, como está siendo la actual crisis sanitaria y social y económica. Me permito, eso sí, si a usted no le molesta, don Guillermo, una única sugerencia. No es la mejor táctica incluir cortes publicitarios para remeter contra el Gobierno central cuando lo que se trata es de llegar a un acuerdo transaccional con todos los grupos. Pero, bueno, sabiendo que usted es un político de firmes convicciones y que a veces se deja llevar con sus impulsos, no lo tomaremos en cuenta. Vamos a entrar ya propiamente en el contenido de la moción y entiendo que el punto fundamental es el tercero con el que estamos absolutamente de acuerdo y es flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia. Si no le importa le sugiero enunciarlo cómo sigue y después le explico los motivos. Implementar las medidas de flexibilización del impacto de la estabilidad presupuestaria y regla del gasto en el uso del remanente de tesorería que permitan el uso de los excedentes locales para los gastos derivados de la pandemia y planes de reconstrucción. Y sugiero este enunciado porque, primero, es el texto literal que se contiene en el documento pilares locales de la reactivación económica y social de la administración local que fue aprobado muy recientemente por la FEM, concretamente el 22 de mayo de 2020. Por tanto, vamos todos en la misma línea, pero, además, si procuramos enunciarlo de la misma manera, yo creo que así no hay discrepancia. Pero es que, además, creo que técnicamente, y usted seguramente lo sabe, es más correcto hablar propiamente de remanente que de superávit. Bien, es verdad que usted habla de superávit en plural, porque técnicamente lo que se distribuye es el remanente, que no es otra cosa que la acumulación de superávit en el tiempo. También creo, y creo que también ahí podríamos estar en línea, que podría añadirse, pero bueno, si lo estiman un tortuo, un añadido que sería el siguiente. Asimismo, y con relación a los referidos planes de reconstrucción, implementar medidas de flexibilización de los criterios de endeudamiento para aquellos ayuntamientos que han utilizado sus remanentes de tesorería para la reducción anticipada de su deuda, más allá de lo exigido legalmente. Es de justicia que ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, que canceló anticipadamente su deuda, minorando con ello su remanente, se le permite endeudarse con los bancos de una forma más flexible. Bueno, con los bancos o con el Estado si el Estado nos diera una línea de financiación. Y espero que todos los grupos lo apoyen, como apoyaron esta y otras medidas de buen gobierno, bien desde el gobierno o bien desde la oposición en los dos últimos mandatos. Por último, no sé si queda tiempo, si no, pues ya los pondré en mi segundo turno. respecto a los puntos restantes, lamento no poder apoyarlos porque su redacción de verdad que responde más a razones políticas que a criterios técnicos y de buen gobierno. Y se refieren principalmente al cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del Gobierno Central sobre lo que no existen motivos para dudar. Y con esto le propongo una propuesta transaccional en los términos que le he referido y que tiene a su disposición a través de nuestro portavoz por si quiere leerlos con más detalles. Don Guillermo, aquí hay que hubo un inconveniente, después me lo quitas a mí entonces, que es que el señor portavoz no sabía que tenía que dárselo. Yo se lo voy a leer y ahora mismo se lo doy. Es instar al Gobierno de España a implementar las medidas de flexibilización del impacto de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto en el uso del remanente de tesorería que permita el uso de los excedentes locales para los gastos derivados de la pandemia y planes de reconstrucción este punto es el texto literal contenido en el documento de pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración local al que aludía el portavoz de Coalición Canaria y el segundo punto es un añadido que no recoge la posición de la FEM muy probablemente porque el caso de Santa Cruz es singular que ha utilizado sus remanentes de tesorería para amortizar anticipadamente la deuda no hay tanto y claro es injusto que un ayuntamiento tenga remanentes de tesorería y mantenga la deuda y pueda utilizar remanentes pero nosotros no podamos endeudarnos por lo menos a tal nivel de aquellos que tienen remanente en el caso que tengan ambas cosas yo ya mismo don José Ángel se lo hace ya lo tiene don Guillermo lo tiene usted en su whatsapp pero igual es más difícil leer que aquí sí a mí también esa sería la propuesta de transaccional que plantea el señor Zabate y que usted debería haber tenido si José Ángel hubiera entendido ¿me tengo pronunciar ahora o terminamos la ronda? terminamos la ronda ¿tiene usted la palabra de todos modos? a no ser que vale ya terminamos esta ronda y ahora le volvería a tocar a usted si quiere lo que podemos hacer don Guillermo es pasar al siguiente punto en la votación o claro usted lo tiene que ver mire no no lo tengo claro digo ah vale tiene usted la palabra gracias alcaldesa segundo turno no voy a perder la oportunidad de que la moción institucional aprobada por consenso en el pleno sea esta y no la otra con lo cual por supuesto que retiro el punto número uno de usar poderes excepcionales con el estado de alarma decorándole a nuestros compañeros de Podemos que me refiero por ejemplo a meter en el CNI al vicepresidente del gobierno de Podemos cuando no tiene nada que ver con el estado de alarma no tiene nada que ver por eso estamos hablando de usar subterfugios excepcionales como el Real Decreto de Ley que es el estado de alarma para hacer cosas que no tienen nada nada que ver no no obstante se retira el tema el punto número uno me parece fantástica la propuesta que ha hecho el concejal de Hacienda señor Sabaté y creo que a él le gustará añadir creo que por aquello de la seguridad jurídica que las modificaciones legales que se hagan del régimen legal que afecta a las corporaciones locales no se hagan mediante el Real Decreto de Ley sino que se hagan en el Congreso de los Diputados creo que la base de la seguridad jurídica se da en los debates parlamentarios y con un trámite ordinario de proposición de proyecto de ley y no mediante el Real Decreto de Ley por lo tanto me gustaría puntualizar únicamente que se haga que incluya el punto cuatro que únicamente hace referencia a que las modificaciones normativas se realicen con un control parlamentario y no mediante el Real Decreto de Ley y respecto al fondo de sus al resto de sus propuestas aparecen fantásticas admirables y dignas de alguien como usted por supuesto por por matizar el Real Decreto de Ley fue luego tiene que tener un trámite legislativo y es el Congreso el que decide el que decide si se tramita como proyecto de ley o no es el Congreso no es el Gobierno una vez que se presenta y si yo no estoy muy equivocada así se hizo con la Ley Montoro porque se entendía que tenía que ser seguridad jurídica por ejemplo con la reforma la venida a llamar Ley Montoro la venida a llamar Ley Montoro porque se hizo igual que con la reforma laboral porque se entiende que se entendió se entendió que había que dar seguridad jurídica al principio independientemente que a lo largo del proceso se llegara a consensos más amplios en cualquier caso yo estoy de acuerdo con usted pero le digo a efectos de que no podemos hurtar me parece a mí la capacidad del Congreso de los Diputados de decidir que sea una opción u otra podemos poner a la propuesta que usted ha dicho preferentemente en trámite ordinario de ley o con el acuerdo suficiente con la FEM o el diálogo y acuerdo suficiente por la FEM una fórmula en la que podamos incluir todo señor Zabate usted estaría de acuerdo en esa propuesta que ha hecho don Guillermo el tercer punto a los dos suyos si se me oye no a ver perdón es que no ahora sí se me oye ¿verdad? ¿qué? no se oye se oye vale perfecto me parece me parece bien que se haga una referencia si lo estiman conveniente pero bueno a mí me parece la redundancia pero me parece bien si así lo estiman para llegar a a una transaccional que se haga un punto cuarto que cualquier modificación de las leyes que afecten autonomía y hacienda estabilidad financiera de las entidades locales sea mediante el trámite parlamentario oportuno por ejemplo vamos a ver yo creo que señor Zabate el punto número disculpe disculpe señor Zabate para señor Zabate usted me escucha ¿perdón? usted me escucha perfectamente bien el punto número cuatro don Guillermo don Zabate y doña Yaisa quedaría que si se plantea la modificación de alguna de las leyes que afectan a la autonomía de hacienda estabilidad financiera que es lo que proponía tal cual don Guillermo de las entidades locales se haga mediante procedimiento participativo no parlamentario no es que estoy uniendo la otra la de don Guillermo estoy uniendo la quinta también estoy uniendo estoy uniendo previa audiencia señor Zabate yo no le doy la palabra ahora dos segunditos entonces unimos la de la FEM que es el punto cinco de don Guillermo es decir el procedimiento participativo y de diálogo con la FEM y en y preferentemente y preferentemente tramitándose como proyecto de ley así uniríamos el cuatro y el cinco doña Yaisa usted estaría de acuerdo don Ramón doña Yaisa tiene la palabra por si me va escuchando el uno y el dos que ya si lo había visto sería el propuesto el punto número tres que recogería el cuatro y el cinco y parte del cinco de don Guillermo ¿me escuchan ahora? sí sí doña Yaisa vale perfecto si el partido popular está dispuesto a aceptar la transaccional que presenta el señor Zabate sí vamos a votar a favor pero sigo insistiendo en que la redacción de esta moción tal cual está nos ha parecido una falta de respeto y de un nivel de decisión ya estaríamos en el otro punto ya don Guillermo ha dicho que estaría de acuerdo con la transaccional añadiendo este punto que le voy a leer la transaccional en el punto número uno o dos añadiríamos un tercer punto que sería que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía de la hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales se haga con la participación de la FEM no sé cómo lo dije antes pero con la participación de la FEM y preferentemente con proyecto de ley el trámite parlamentario amplio o lo que fuera que esta es la idea o sea que estaríamos con el 4 incluyendo el 4 y el 5 de Guillermo con lo de la FEM y quitando las cosas que su grupo había apuntado como como ofensivas como las prerrogativas del estado de alarma y todas esas cosas que ya las ha retirado don Guillermo de acuerdo entonces sí votaremos a favor de la moción gracias perfecto don Guillermo si usted quiere pues pasamos a votar pasamos a votar don José usted quiere decir algo o pasamos a votar perfecto pues pasamos a votar votos en contra abstenciones votos a favor pues la aprobamos por unanimidad y vamos a la última moción de don Ramón Trujillo Morales concejal del grupo Unidas Podemos sobre gestión directa del mantenimiento integral de la piscina Cidalio Lorenzo don Ramón muchas gracias esta es una moción que propone que no puede ser de otra manera encargar el estudio de la conveniencia de pasar a la gestión directa el mantenimiento de la piscina municipal Cidalio Lorenzo porque lo que realmente se puede decidir en esta etapa o se debe decidir es estudiar la oportunidad de la gestión directa ventajas que vemos desde Unidas Podemos en que la gestión se haga desde el ayuntamiento en primer lugar el respeto a los derechos laborales quienes trabajan en la empresa que lleva este servicio han padecido largos años de retrasos laborales de conflictos laborales incluso algún despido en octubre del mes pasado revertido posteriormente declarado nulo por los tribunales por lo tanto garantía de respeto a los derechos laborales implicaría esta gestión directa creo que también debiera ser si se hace bien una garantía de buena gestión hemos visto en fechas recientes las quejas de las personas usuarias por los fallos de la climatización por la contaminación derivada del mal mantenimiento de las calderas y algunas cuestiones más creo que un tercer aspecto después de la cuestión de garantía de los derechos laborales y de la posibilidad de mejorar la gestión un tercer elemento positivo sería la posibilidad de un ahorro evidentemente en la gestión directa nos ahorramos la parte del beneficio industrial nos ahorramos la parte del IJIC pero probablemente otros gastos que nunca se cuantifican por ejemplo la auditoría externa que se hace ahora para determinar qué está pasando con los problemas de climatización etcétera en la disputa que hay entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria los gastos que nunca se cuantifican de la asesoría jurídica en supervisar los desencuentros con la empresa derivados de las deficiencias de la gestión de las quejas del personal e incluso el propio coste que tiene la labor de supervisión que se realiza por parte del ayuntamiento por parte de los empleados públicos es verdad que en el caso del mantenimiento de la piscina de Cidalio Lorenzo la empresa que lo ha llevado ha sido una empresa que ha hecho una gestión excepcionalmente deficiente Sotec es una empresa de la que estaría orgulloso don Miguel Ángel Ramírez es una empresa realmente que ha estado confrontando a los trabajadores desde hace muchos años por ejemplo la piscina cubierta lograron desactivar un aviso de huelga en 2014 prometiendo que a partir de aquel entonces iban a pagar los salarios en fecha en forma y fecha y unos meses después empezaron los incumplimientos en 2017 la inspección de trabajo se pronunció constantando los incumplimientos en el pago de los salarios las quejas cuando en el mandato pasado pedí que se abriera expediente informativo a la empresa se me dijo que sí que se abría y se dijo en pleno que sí luego un tiempo después descubrimos que no se había abierto expediente informativo y supuestamente porque se había llegado a un acuerdo con la empresa en la que la empresa respetaba los derechos de los trabajadores pero las quejas volvieron de nuevo al año siguiente en 2018 2019 y ahora tenemos un aviso de huelga indefinida para el 1 de junio y tenemos además una situación muy complicada para el ayuntamiento en esta etapa en la que está acabando el periodo del contrato en el que en fin puede que acabe pagando el Fogasa los salarios adeudados y puede que las personas que trabajan para esta empresa se acaben acaben perdiendo una parte de lo que se les adeuda y acabe además la administración pagando por partida doble esos salarios yo creo que es difícil encontrar una una gestión peor una gestión más negligente que la que hemos tenido y que incluso sin ponernos en ese supuesto tan negativo que no tiene por qué ser evidentemente el que el que se produzca cuando hay una privatización los beneficios que puede dar en este caso la gestión directa teniendo en cuenta además que es una empresa que es un que son solamente seis trabajadores pues creo que se puede abordar que es realista abordarlo el estatuto de los trabajadores garantizaría la subrogación del personal que en este momento está trabajando ahí y por lo tanto con todas estas condiciones pensamos que lo lógico es que el pleno inste al grupo de gobierno a estudiar esta gestión directa esta propuesta de gestión directa y abordarla a partir de octubre que es cuando acaba la prórroga del contrato actual más allá de que con motivo de urgencia y para salir de la situación complicada en la que se está ahora que entiendo que la explicará la concejala del área pues haya que recurrir alguna fórmula temporal de urgencia pero que cuando vayamos a la normalidad una nueva normalidad de gestión pues se plantee la gestión directa gracias muchísimas gracias muchísimas gracias señor Trujillo tiene la palabra el partido popular gracias señora Sambudio quien es Miguel Ángel Ramírez que dijo usted que estaría orgulloso de la moción estaría orgulloso o de que estaría orgulloso es que no sé quién es un empresario por favor también llamo don Ramón yo sé que le está haciendo una alusión directa por eso bueno no vamos a votar a favor entre otras cosas porque no no hay una hay una incongruencia entre el título de la moción y la propuesta de acuerdo eso no quiere decir que no estemos de acuerdo que hay que solucionar problemas gravísimos en la piscina de Sierra León Lorenzo que la propia dirección general de salud pública ha advertido de las graves deficiencias de cara a la reapertura del mal momento que estén pasando los trabajadores y de una mala gestión por parte de la empresa adjudicataria del servicio pero claro si cada vez que un servicio funciona mal resulta que se hace cargo del ayuntamiento pues a largo plazo acabaría pues toda la población en edad laboral de Santa Cruz trabajando para el ayuntamiento y no creo que sea la solución imagínese usted seguridad privada limpieza mantenimiento de las calles y al final acabaría todo el mundo esperando a que su empresa funcionara mal para entrar a trabajar en el ayuntamiento y no creo que esa sea la fórmula oiga que usted quiere evaluar los pros y los contras que quiere evaluar los costes parece fantástico pero no creo que la solución sea que el ayuntamiento asuma la gestión de la piscina porque en otras cosas la propia adjudicación de servicio contempla las medidas a adoptar por parte del ayuntamiento cuando hay incumplimiento de de contrato cierto es que vamos a tener un grandísimo problema durante este verano cuando empiece a a funcionar todo con con normalidad y si llegara al ayuntamiento a rescindir la contratación pues probablemente habría un periodo en el que la piscina estaría sin servicio ¿por qué? porque no podremos y ya advierto al grupo de gobierno podríamos incurrir en sucesión de trabajadores si nos hiciéramos cargo directamente de esa de esa función me imagínse usted la gente que diría oye para entrar en función pública tienes dos oportunidades una te presentas a unas oposiciones o dos que te contrate una empresa que funciona regular que tarde o temprano acaba trabajando para el ayuntamiento yo creo que la segunda vía hay que evitarla y ya tiene este ayuntamiento experiencia en sesiones y de agres de trabajadores o sucesión de empresas bastante desafortunadas por lo tanto compartimos la preocupación compartimos que Santa Cruz tiene un grave problema compartimos que tienen un problema también los usuarios y los empleados de la piscina municipal pero no creemos que la solución que ustedes defienden lógicamente de los postulados que defiende su partido de nacionalizarla no es la palabra sino de municipalizar la gestión sea la la correcta sino al contrario ejercer el control estricto sobre la empresa adjudicataria y redactar en el futuro unos pliegos que permitan que realmente sean los mejores los que gestionen esa empresa y no aquellos que vienen únicamente a facturar al ayuntamiento en detrimento de sus empleados o de los usuarios Gracias don Guillermo me ha parecido entenderle que la propuesta que decía don Ramón de evaluar la reducción de costes usted apuntaba a o los pros y los contras de de esa de la posible medida o sea una evaluación de lo que supondría eso sí estaría de acuerdo si una o sea es decir una evaluación usted apuntaba a varios varios puntos que podrían derivarse de ese posible estudio la propuesta de don Ramón y sin ánimo tendría que ser el que lo aceptara habla de estar al gobierno municipal evaluar la reducción de costes si estuviéramos de acuerdo a la evaluación de los pros y los contras de la remunicipalización de la gestión y creo que don Juan José también va a ir por o sea por conceptualmente por si es posible que nos pongamos de acuerdo no es la remunicipalización sino el estudio de lo que supone don Guillermo en su intervención le apuntaba a los pros y los contras y yo decía si estuviéramos de acuerdo conceptualmente en estudiarlo en lugar de posicionarnos en los máximos uno gestión directa y otro gestión privada cuando se podría evaluar y seguramente según usted saldría lo que usted está diciendo y no lo que dice don Ramón digo si conceptualmente eso lo aceptaría conceptualmente y ahora afinando la redacción porque quedan más portavoces por intervenir claro estaríamos incurriendo en un desvío de un contrato que ya tenemos nunca sería eso porque sería solo el estudio ahora mismo tendríamos ya el propio contrato establecer los sistemas de control si estuviéramos pensando una nueva adjudicación es cuando habría que evaluar que le interesa más al ayuntamiento pero en la situación actual el propio contrato en filosofía don Guillermo usted estaría en filosofía no no actualmente existe un contrato a veces las medidas de control y probablemente si estuviera otro no llega ese estudio a tiempo yo digo en filosofía en filosofía estaría de acuerdo incluso uno que le queden cinco años para tomar esa decisión de evaluarlo los pros y los contras si claro como todo en la vida como todo en la vida don Juan José muchas gracias señora alcaldesa en esa línea que yo creo que hasta donde podríamos llegar con esta propuesta no mucho más allá entre otras cosas porque no tendríamos como resultado probablemente una reducción de costes sino un incremento de los mismos solo en términos de personal hay que pensar en un 30 un 35% hay que imputar el tiempo de trabajo que tendrán que dedicar el servicio de recursos humanos el servicio de administración y contratación interna los más de 250 documentos contables que seguramente implique las distintas compras que tenga que acometer la supervisión por parte del servicio en fin si es un estudio para evaluar el coste del modelo de gestión directa y el coste del modelo de gestión indirecta ningún problema para que se haga para este y para cualquier otro porque lo que no podemos desacreditar al igual que cuando un funcionario hace mal un trabajo no podemos desacreditar la gestión pública no podemos desacreditar tampoco la gestión indirecta a través de empresas prestadoras de servicios al municipio porque una lo haga muy mal y desde aquí además quiero abrir un paréntesis para mostrar todo nuestro apoyo con los trabajadores que sabemos que lo están pasando muy mal ya desde el mandato pasado la concejala del área tuvo que implicarse personalmente revisando incluso mensualmente que las nóminas les habían llegado les pedía el documento físico de que así era la verdad que no es desde luego un ejemplo de gestión empresarial el de esta empresa pero eso no desacredita a las empresas en su conjunto igual que cuando un funcionario como digo comete un error no estamos diciendo que la gestión pública no sirve para nada cada cuestión tiene su marco y desde luego yo en particular no pienso qué valor añadido le puede prestar a la piscina el hecho de que el servicio se preste por funcionario o por personal de una empresa no creo que ahí resida la clave de un buen funcionamiento o un mal funcionamiento si es ese el sentido de la propuesta ningún problema en hacer ese estudio ya digo que si se hace con rigurosidad evidentemente el coste va a ser muy superior lo cual tampoco es un criterio para desacreditar siempre la gestión pública que normalmente siempre va a ser más cara porque habrá cosas donde la gestión pública sí aporta valor por encima del que puede suponer la gestión indirecta es decir no estoy diciendo que este sea el único criterio siempre pero en este caso no parece que una piscina pues que sea en un sentido o en otro el perfil laboral del trabajador que implique ninguna mejora sobre el mismo y por último sobre la última parte pues igualdad mérito y capacidad son los principios básicos que consagra la constitución española para acceder a la función pública y no y no de esta manera subrogar por supuesto dentro de los contratos que se mantienen todo el personal del servicios como limpieza seguridad etcétera del ayuntamiento ya desde hace muchos años tiene la obligación las empresas adjudicatarias de subrogarse en ellos eso por supuesto eso es un derecho de los trabajadores y que mantenemos pero no del acceso por la puerta de atrás a la función pública además sinceramente señor Trujillo me parece un ejercicio de hasta cinismo político calificar a trabajadores o tratar a trabajadores unos de primera y otros de segunda usted se niega a hablar del despido de 58 empleados públicos del programa ANSINA que están recibiendo cartas de despido ya o las del SIDEMAT también empresas públicas que según comentaba el señor Díaz Guerra están recibiendo también el comunicado de un despido colectivo eso ya sí que es empleo público hoy y no estamos tomando ninguna medida al respecto yo sí le insto a que en ese sentido haga como mínimo una reflexión y las mociones que traerá nuestro grupo político en el próximo pleno para ello al menos en el sentido de apoyar a estos trabajadores que no pierdan su puesto de trabajo espero contar con el apoyo de su grupo político para ello y con respecto a esto en los términos que expuso la señora alcaldesa si el acuerdo consiste en elaborar un estudio para evaluar costes de gestión directa a gestión indirecta de este recurso pues en ese sentido pues tendría nuestro apoyo Doña Elena gracias señora alcaldesa entiendo que ya hay un consenso general de los grupos presentes en el pleno en torno a esta evaluación de costes y de condiciones que pide don Ramón nosotros también desde el grupo de gobierno nos comprometemos a ejecutar la misma la piscina no pasa por un momento nada fácil es un momento que complica la situación de cara a la puesta disposición de todos los ciudadanos y deportistas de la ciudad de su gusto no es una situación novedosa por lo que me trasladaban los trabajadores a los cuales respetamos en esta decisión de haber acudido a la huelga es más tanto es así que este grupo de gobierno ha tomado la determinación de incuar un expediente de resolución de esta relación contractual perdón se me oye se quedó usted en relación contractual si se cortó tanto es así el compromiso de este ayuntamiento con la situación que hemos incuado un expediente de resolución contractual con respecto a la empresa actual adjudicataria del servicio pues ya por las cuestiones señaladas por don Ramón en la exposición de motivos de la moción digo que no es una cuestión reciente ya que los trabajadores me señalan que desde que comenzó a prestar el servicio la empresa en la piscina han tenido problemas a la hora de cobrar puntualmente sus nóminas esto es desde hace 10 años por lo tanto habría que plantearse el por qué el ayuntamiento pues seguía reiterando las contrataciones con esta empresa estando esta situación así vigente o con amenazas de huelga en otras instalaciones como decía don Ramón por lo tanto nosotros desde el grupo gobierno refrendamos este acuerdo de evaluar la reducción de costes garantía de cumplimiento normativa y laboral y demás que también han refrendado el resto de grupos en el debate gracias don Ramón si me permite en su turno palabra podría posicionarse en lo de los pros y los contras añadiendo pros y contras en lugar de solo reducción de costes reducción de costes o pros o el contra muchas gracias sí claro a ver y de hecho yo he destacado que las ventajas de la gestión directa no se limitaba solamente a la cuestión de los costes sino he planteado que creo que es un elemento de garantía de respeto a los derechos laborales e incluso claro la cuestión de los costes si computamos los gastos administrativos de la gestión directa cuidado también hay que computar los gastos administrativos de la gestión indirecta porque claro evidentemente la supervisión la asesoría jurídica las auditorías externas todo eso son también costes de supervisión por supuesto yo creo que hay un argumento y por eso incluso mi primera intervención matice digo bueno esta empresa es especialmente nefasta y no quiero dar la idea de que uno piensa que todas las empresas son como estas por supuesto que no y no podemos poner como ejemplo una empresa nefasta para generalizar porque eso además es falsear la realidad pero si es verdad que el argumento contrario si lo he escuchado muchas veces cuando una empresa pública o algo público funciona mal se utiliza como argumento para privatizarlo cuando algo privatizado funciona mal nunca se utiliza como argumento para recuperar la gestión pública de cualquier manera yo creo que este este es un asunto que que por cierto no va necesariamente de funcionarios es decir las personas que trabajan de forma directa para el ayuntamiento no tienen por qué ser funcionarios hay una gran cantidad de laborales de personas que no son funcionarias y hay otras fórmulas evidentemente aparte la del funcionario de contratación por parte de la administración si es verdad una cosa que la gente que trabaja de forma directa para la administración y para el ayuntamiento no se encuentra con los problemas en el pago de salarios o en otras desventuras en materia de derechos laborales que se ha vivido aquí ya no solamente por parte de SOTEC sino también por parte de otras empresas eso no le ocurre a la gente que cobra directamente el ayuntamiento entonces no es una cuestión meramente anecdótica y tampoco tampoco es falso el que en muchas ocasiones la competitividad que a veces tienen algunas empresas privadas frente a la gestión directa está también en unas peores condiciones laborales una reducción de costes que tiene que ver con el deterioro de las condiciones laborales y salariales por lo tanto bueno todos esos factores están ahí pero decía el portavoz del Partido Popular va a trabajar todo el mundo para el ayuntamiento pero es que toda esta gente trabaja para el ayuntamiento o sea la cuestión está si trabajan para el ayuntamiento de forma directa o indirecta clarísimamente y hablando con algunos compañeros he hablado con algunos compañeros de una localidad mucho más pequeña que Santa Cruz que es Medina Sidonia que remunicipalizó una gran cantidad de servicios utilizando precisamente la normativa aprobada por Montoro basándose en el ahorro de costes subrogando plantillas y ahorrando costes es decir limitándose al enfoque del tipo económico no economicista prácticamente entonces quiero decir que esto desde el punto de vista económico muchas veces es rentable y termino solo con una reflexión no tenemos un exceso de empresas públicas que siempre estamos con esa matraquilla el otro día estaba viendo los datos para Europa España es el país en donde sus empresas públicas representan el menor valor de su producto interior bruto un poco menos del 2% entre España y Finlandia donde las empresas públicas equivalen al 45% del PIB están todos los demás no tenemos un exceso de empresas públicas todo lo contrario en comparación con el resto de países europeos tenemos menos y tenemos menos empleados públicos como porcentaje de la fuerza laboral no solamente que los países de la Unión Europea sino que los países de la OCD o sea tenemos menos empleo público que en otros países probablemente es una de las cuestiones que explican nuestros altos niveles de desempleo pero en fin quiero decir que la gente oye permanentemente el mensaje de que hay demasiado sector público demasiada empresa pública demasiado empleado público y comparando con otros estados e incluso con algunos a los que le va mucho mejor no es así por lo tanto yo creo que estas cosas hay que mirarlas abandonando las anteojeras ideológicas y tratando de analizar los datos por eso pedimos un estudio y sobre ese estudio pues ya se tomó una decisión gracias don Guillermo ah no usted ya si usted si gracias de nuevo alcaldesa que no tenemos demasiados empleados públicos lo que hay es demasiada administración demasiada burocracia y sobre todo demasiado político incompetente eso es lo que hay vamos a ver yo únicamente quiero hacer la advertencia si este ayuntamiento no puede incurrir en ningún caso y me gustaría que conste en el acta de esta advertencia en el caso de que deja de prestar como ha anunciado la consejera de deportes el servicio por asesión de contrato a la empresa actual entrar en subrogación de personal sesión ilegal de trabajadores o sucesión de empresas si el contrato se suspende lógicamente habrá que paralizar la actividad hasta que legalmente se pueda retomar cuando hablo de funcionarios me refiero a funcionarios en su estricto me refiero a personal servicio de la administración que solo hay una fórmula o debería haber una única fórmula que es mediante mérito capacidad es decir por oposición o concurso o oposición nunca por la vía atrás decía vía sentencia judicial que el ayuntamiento quiere evaluar los costes de asumir directamente ese servicio pues mire fantástico que no tengo ninguna duda que esa clase de servicio se gestiona mejor desde una empresa privada desde la gestión privada seria lógicamente pues a lo mejor igual de bien pero con menor coste para las arcas municipales que al fin y al cabo la estamos pagando usted y yo con los impuestos o sea el dinero aquí no viene de las nubes ni ni de los árboles el dinero sale de los impuestos que estamos quejándonos hace un momento de lo que cuesta recaudarlos luego en resumen tampoco voy a enrollar demasiado yo creo como filosofía que hay que volver a reevaluar la gestión pública que se reevalúe y como advertencia si se cesa el servicio no podrá haber ni sucesión de empresas ni sesión ilegal de trabajadores ni subrogación de personal voluntaria gracias por supuesto además como sabe la sesión ilegal de trabajadores voluntaria forzarla es delito no no está la intención ni sinceramente creo que se dé la circunstancia actualmente de una sesión ilegal de trabajadores con este servicio don Juan José si brevemente también este es un debate que podríamos tener durante mucho tiempo que no estamos a lo mejor como puede creer el señor Trujillo tan alejado tenemos un déficit de empleados públicos pues seguramente o sí con respecto a las medias europeas pero de médicos de enfermeros de profesores de maestros de policías probablemente de trabajadores sociales de ese tipo de perfiles que realmente están desarrollando una función que netamente tiene que ser desempeñada por la administración pública pero no de operarios de mantenimiento de una piscina y el poco margen que va a tener el Ayuntamiento de Santa Cruz desgraciadamente en los próximos años para que la autoricen a crecer en capítulo 1 como nos pasó hasta el último año del mandato pasado donde lo centramos en policía y en trabajadores sociales no lo podemos quemar entre comillas en otras profesiones que seguramente no serán tan prioritarias como seguir insistiendo en materia de servicios sociales en Santa Cruz como digo yo creo que la mejor solución para Santa Cruz en este caso sinceramente igual que defiendo la gestión pública en otros es conseguir una buena empresa especializada en gestión de piscinas que nos aporte un valor realmente importante a esa gestión pues por el conocimiento que tiene del sector por el know-how que pueda aportar a la piscina Cidario Lorenzo las mejoras que pueda introducir sería la mejor solución y por supuesto que sea respetuosa con los derechos de los trabajadores dicho esto me quedaría entonces con la redacción que ha propuesto la señora alcaldesa de estudiar los pros y los contras de los dos modelos de gestión y solo me queda le he hecho una pregunta directa al señor Trujillo saber si vamos a contar con su apoyo en la defensa del empleo público en CIDEMAT y en IDECO a la hora de que no se despida ninguno de los trabajadores adscritos a estos servicios al programa Encina y al CIDEMAT muchas gracias Don Ramón no le voy a dejar contestar como pudo intuir no es por nada sino porque no es por esta ocasión sino por lo que pueda venir después de esto Doña Elena Gracias señora alcaldesa yo si hay un acuerdo en torno a la propuesta que hizo la señora alcaldesa respecto de la moción el grupo de gobierno lo que asume es eso es es la votación con el texto Don José si el texto me gustaría aclararlo es simplemente evaluar los dos modelos de gestión sin dar por supuesto que hay una reducción de costes en uno porque entre otras cosas no lo hay me entienden eso lo habíamos dicho pros y contras en lugar de evaluación o sea pros de vamos instalar al gobierno municipal a evaluar los pros y los contras de así es Don Ramón si si yo además creo que no cambia en absoluto el contenido de la moción era evaluar todos los elementos positivos y negativos y luego en todo caso se toma una decisión política o no se toma pero efectivamente votos en contra abstención votos a favor pues la aprobamos por unanimidad y pasamos a la parte de control y fiscalización que si no me equivoco solo hay una no contestada que es la pregunta número 20 es suya Don Guillermo pregunta que formula Don Guillermo Díaz Guerra concejal de Grupo Popular sobre la evaluación de los motivos de la dimisión del concejal Juan Ramón Lascano Bueno exactamente no pregunto los motivos sino como valora la concejal su compañera de partido las declaraciones vertidas en su carta de dimisión No hago ninguna valoración me remito además a lo que se ha comentado esta mañana al inicio del pleno con respecto a la dimisión del señor Rascano Don Guillermo Gracias Bueno yo creo que el que un concejal se despida diciendo que ha habido un conflicto desde el primer día que ingresa a un grupo de gobierno y que le sorprende y pone mayúsculas que se pongan los intereses personales por encima de los intereses generales de intereses políticos pues me parecía que merecía una evaluación no obstante si usted no quiere evaluar no lo evalúe me conformo con que se comprometa a no quedarse sola durante mucho tiempo en el grupo mixto y que el primer día que llegue el certificado de que la concejala que tiene que tomar posesión tiene que hacerlo al día siguiente automáticamente usted sea la primera que pida la celebración de un pleno urgente y extraordinario para tener compañía en el grupo mixto doña Matilde gracias señora alcaldesa yo lo que sí voy a bueno en primer lugar reiterar las gracias al señor Lascano por los servicios prestados en este ayuntamiento pero lo que sí que voy a valorar es su pregunta es decir han estado pues prácticamente un bastante tiempo en estas últimas semanas pidiendo un pleno y a mí sinceramente me asombra que usted haya malgastado una pregunta que no redunda en absolutamente nada a los vecinos y a las empresas del municipio y más en el momento en el que estamos pidiendo una valoración personal que insisto una vez más no aporta absolutamente nada en la gestión de esta crisis ni a los chicharreros y chicharreras y mucho menos a las empresas yo creo sinceramente señor Díaz que lo que toca ahora es trabajar juntos para Santa Cruz sacar Santa Cruz adelante proponer medidas económicas y sociales y esto es sin duda trabajar por el interés general yo me quedo con toda la gestión que se ha hecho de estos dos meses primer municipio de Canarias en sacar una subvención para pymes puesta en marcha de la plataforma de comercio puesta en marcha de la campaña de apoyo fortalecimiento del comercio de proximidad pago de las facturas pendientes del ayuntamiento suspensión del cobro de alquileres a las empresas puesta en marcha del observatorio municipal apertura de la página Santa Cruz gestiona COVID canal de comunicación portal de formación para toda la ciudadanía con un amplio catálogo campañas de promoción y marketing del sector comercial ampliación y autorización de terrazas eso solo lo que tiene que ver con promoción económica lamento sinceramente que usted no haya aprovechado su intervención precisamente para trasladarnos peticiones que sí hubieran sido de interés de los vecinos y de las empresas de Santa Cruz muchísimas gracias pasamos al siguiente punto del orden del día el punto número 30 ruegos y preguntas don Guillermo don Juan José gracias alcaldesa bueno aunque usted no lo crea la señora Sambudio ha respondido a mi pregunta le ruego que desde el momento que este ayuntamiento tenga conocimiento de que la nueva concejal tiene que tenga la acreditación disponible pues al día siguiente haya un pleno para que tome posición y no tener que estar decidiendo aquí las mociones y los acuerdos con un voto de calidad yo creo que al grupo de gobierno le interesa recuperar cuanto antes esa mayoría y no estar funcionando con la normalidad de voto de calidad que desdibuja un poco el funcionamiento normal de un pleno y es más en ciudadanos también están deseando que entre cuanto antes ese concejal luego el ruego es que automáticamente se reciba la credencial al día siguiente haya un pleno extraordinario y urgente para dar posesión y de ese momento podemos celebrar plenos extraordinarios como los que teníamos pendientes ¿Tú, Juan José? Bueno, ha sido tan rápido la 28 no la hemos recibido no nos consta a nosotros me imagino que estará en camino sobre una obra un socavón gracias a la señora se supone que está contestada pero si no me comprometo yo misma a darla y el ruego es estamos en fase 2 el próximo 5 de junio se van a celebrar en este salón de pleno ya bodas yo creo que si se celebra una boda se puede celebrar un pleno de manera presencial a partir de ahora como digo el ruego es que se celebren de forma presencial los plenos guardando todas las medidas de seguridad necesarias afortunadamente tenemos un salón de plenos que aparte de ser una joya arquitectónica es muy amplio y tendríamos capacidad para poder estar todos ese es el ruego de nuestro grupo político gracias será evaluado pero yo le aseguro que lo medimos porque yo lo medimos y esas cantidades de miembros no era no era posible con los dos metros no era posible en cualquier caso es decir pero no sería posible en este pleno sería en todo caso una cosa mixta en la de la que ya tendremos la oportunidad de hablar pero le digo que en cuanto pueda convocar ese pleno presencial si nos lo permitiera el próximo pleno ordinario hacerlo presencial lo haríamos por supuesto presencial señor 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 tarife me oye porque si se le oye vale gracias no simplemente un ruego ya que la primera teniente alcalde no ha querido en fin contestar como debía al portavoz no se si ahora estoy adentro no se si ahora estoy adentro simplemente le ruego a la señora matilde zambudio que volvamos a la normalidad urbanística no se ha celebrado ningún consejo rector de urbanismo desde principios de febrero y además con la noticia de que a partir del lunes cuando se empiecen a contar los plazos administrativos la CONMAC tendrá que publicar la sentencia que anula un plan general de toda esta ciudad por lo tanto insisto creo que sería bueno volver a la normalidad también en la gerencia de urbanismo que se nos convocara por lo menos a un consejo informativo para ver cuál es el plan que tiene Santa Cruz para afrontar esa nueva realidad muchas gracias gracias a ustedes suspendemos bueno estamos por finalizado el pleno gracias Gracias por ver el video.